a precios competitivos, además podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa Financiera Paraguayo, Japonesa y GNV y no te pierdas el 5 dólares de descuento en tu primera compra online Visítanos ahora nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega Con cocido quemado Indega Cocidar nunca fue tan fácil Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque Baterías Barta un golazo, respaldo total de Chacomer Probamos de vuelta con el móvil Xperia y cubiertas, adelante Johnny González Gracias Rubén Darío, es que aquí Rubén Darío se me acerca a un joven y me dice que quiere comprar una entrada y lamentablemente ya cerraron las tres ventanillas que servían para vender las entradas así que tendrá que ir a ver otro sector o comprar desde la reventa Señor, ¿cuál es la reventa? 30.000 o no? 30.000, bueno, 30.000 me dice aquí Un hincha de olimpia aquí Vamos a salir una foto con un amigo A ver, ¿tu nombre? Benigno Romero Benigno Romero Siempre escuchamos la caridad de deportivos A ver, este cardinal de los mediodías allí con Bruno, Federico, con Daniel, con Ariel, con Pablo Y Ariel, siempre... Ariel es más muy fanático Puerto Olimpia, que ganes hoy Gracias Aquí está, el señor se acaba de llegar A ver, una gran granza quería decir todo más que estamos vendiendo a 5.000 más y alguna de esas 10.000 más es la gradería. Para no, un poquitito, para ser sincero, nadie está usando, nadie está vendiendo de más. Solamente un 5.000 ya que después de mucho tiempo también en esta... Acá hay mucha gente que necesita. Después de mucho tiempo ahora están trabajando y ha llevado un poquitito, pero gracias a Dios solamente Olimpia puede hacer esto. La cantidad de gente que está viniendo es muy importante. Ya la boletería está cerrada. La verdad que también nosotros nos tenemos por cantidad. Fueron los que compramos hace rato algunos que teníamos un poquitito de capital, otros que no. Compramos 10, otros 15, casi nadie. Porque hace rato no había movimientos. Ahora lo que se está comprando mucho es para menor la gente que está comprando y yo creo que hicieron mal la organización. Por eso es que hay mucha gente ahí en la boletería buscando entrada menor. Así que los menores paguen a partir de 12 años. Menor de 12 años paga la entrada total. Pero menos de 12 años pagan en preferencia 20.000. Y en gradería 10.000. Quería aclararnos más para que también algún avivado no se pueda... Exactamente. Y también quiero que sepan algo. Ustedes los periodistas no conocen a nosotros de Asunción. Acá hay gente también de Cigalete. Justamente nosotros estamos haciendo monitoreo a ellos para que no abusen. porque ellos solamente cada vez que están hay partidos acá ellos concurren a cáncer pero nosotros en todos los partidos no vamos. Y por eso es que estamos monitoreando para que no abusen. Gracias. Vamos. Ahí está. Entonces el señor aquí el revendedor aclaró 5.000 y justamente para que no puedan abusar porque veo gente desesperada queriendo comprar la entrada y sabes en la desesperación está la ganancia de los avivados Rubén Darío. Es así Johnny es así a propósito si hay gente que quiere acudir todavía al estadio y no quiere comprar de la reventa ¿dónde puedo hacer para adquirir la entrada Johnny o ya no hay posibilidad? Aquí en el estacionamiento de la zona Aranda ya cerraron las ventanillas voy a consultar Rubén Darío y dame un segundo voy a consultar en qué punto uno puede comprar me parece que está sobre la calle otra casilla para comprar las entradas permitimos un segundito y ya te responde Rubén Darío Perfecto hay mensajes a través del Whatsapp dice sintonizando desde las plateas saludo soy Freddy y envía la foto incluso presenta allí con su camiseta de Olimpia y también otro mensaje donde dice hoy el público del joven goleador esteño de Tacuera estaría gritando sus goles debuta Alexis Vargas y de hecho está anunciado de titular en filas del equipo de Bobadilla hijo de una peluquera familia luchadora mensaje a través del Whatsapp 0972 730 730 ya están los compañeros para vivir Olimpia Tacuera desde el este del país presentación mediante vamos con los compañeros señoras y señores muy buenas tardes un saludo a la audiencia de ABC Cardinal ya estamos acá para la continuidad de la décimo tercera fecha del campeonato apertura que arrancó con la victoria de Guaranientes Soldamérica por 1 a 0 el triunfo del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero por la cuenta de dos goles contra uno el equipo del 2 de mayo que le ganó a Trivillense por dos goles contra uno prosigue hoy con el partido entre Tacuera y Olimpia confirmado Olimpia juega Aarón Paez juega Derri González lo hace Lucas Prato pone tres volantes al conjunto todo Olimpia juega Rúa ya estamos con los compañeros más tarde estaremos con General Caballero de Juan León Mallorquín versus Nacional 20 a 30 confirmado también el conjunto de Tacuaré Edgar ¿cómo te va? buenas tardes buenas tardes Bruno saludos a todos con los productos Upisa la mesa está de fiesta para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa bife de chorizo bondiola www.upisa.com.py Upisa la calidad desde su origen la lucha contra el dengue es de todos Corta Césped Uscuerna te acompaña en la limpieza en Contrancha como en su red de distribuidores en todo el país muy bien confirmado el equipo de Olimpia confirmado Tacuaré también ya vamos hasta Néstor ya vamos hasta Johnny a ver en el este del país ¿qué tal Dani Chum? ¿cómo te va? buenas tardes buenas tardes Bruno también para la audiencia del general deportivo el saludo renovado y un partido de un perfil bajo pero que la locación permite que haya una muy buena concurrencia como ya estaban reportando Johnny y Néstor desde el 3 de febrero para saber si es que esta apuesta de Palermo que hasta hace poco tiempo había dicho que Arrúa debía jugar en el puesto de Derlis no, no es por Derlis y es Arrúa más 3 delanteros de un extremo al otro entendiendo que si no gana hoy se le puede complicar al argentino del Olimpia ante un Tacuaré que tiene la baja sensible de Néstor Camacho asistencia médica San Sebastián medicina prepaga planes familiares empresariales institucionales adultos mayores maternidad teléfono 675 591 sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia confirmado Tacuaré confirmado Olimpia repetimos juega Arrúa ya lo que durante la semana nos venía contando Johnny González juega Olmedo perdió la posición Carlos Espínola también que tal Federico Arias como te va muy buenas tardes Federico buenas tardes Bruno a la audiencia de ABC Cardenal sigue un partido que por más que la tabla está como sabemos cuando la lluvia también aparece en Alto Paraná para Olimpia es trascendental por el estado de ánimo por la paciencia aparece decía Solmedo que había aparecido quizá en la peor época de Francisco Arce el año pasado cuando no le encontraba la vuelta al equipo un lateral fogoso de dinámica de poco control y lo da Arrúa el pedido el que siempre es el mejor el que no está se dice en el fútbol bueno Arrúa lo venía haciendo vamos a ver del arranque ante Tacuaré que viene cierto viene una serie de empates está comprometido con el promedio por esquema por forma de jugar siempre es complicado para los equipos que salen a buscar los tres puntos Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque Baterías Barta un golazo respaldo total de Chacover los panchos de Pollos Don Juan son livianos sabrosos y prácticos llama al 021 729 1717 Pollos Don Juan para todos los gustos muy bien vamos con la configuración de Olimpia como arranca al decano antes Benru como te va buenas tardes Benru buenas tardes Bruno un saludo cordial para todos Olimpia está quinto en el campeonato viene de empatar sus últimos dos partidos por 0 a 0 ante Libertad y además ante Sol de América por su parte Tacuaré está décimo en el campeonato 14 puntos vienen de empatar sus últimos dos partidos 1 a 1 ante Meliano y ante el elenco de General Caballero jueves y viernes grandes descuentos en Farro Moliva te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales Sol Yamal 235-5000 sentirte mejor con Farro Moliva disfruta Lactolanda disfruta los yogures más ricos Lactolanda el sabor que el Paraguay prefiere la salud de cada día en AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y aprecios inigualables Avenida Fernando de la Mora casi casi que Lambaré Llámanos al 0-986-104-690 y 0-986-104-688 AR Electricidad Muy bien en estos momentos están hablando los jugadores de la Olimpia a ver cómo arranca el decano Johnny cómo te va Móvil Efri buenas tardes saludo para todos el equipo de Olimpia para este partido con dos cambios el ingreso de César Olmedo Casaca 21 y también de Carlos Arrúa el caso de Olmedo por Espínola y Arrúa ingresa por Ramón Martínez en el arco uno Gastón Olveira 21 César Olmedo tres para Hugo Beite cinco para Saúl Salcedo y Casaca 36 para Faculo Sabana en medio campo 14 para Fernando Cardoso 17 Marcos Gómez 32 Carlos Arrúa 10 para Derlis y González 16 para Lucas Prato y Casaca número 30 para Arompae Descarga la app Petro Sur y paga 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago Petro Sur calidad internacional certificada si te duele la cabeza el hombro la espalda los pies los brazos ello piso pequito del forte ibuprofeno de acción segura y eficaz muy bien cómo arranca esta acuaría local Néstor bienvenido móvil de frío buenas noches buenas tardes hola hola saludos para todos y señor confirmado Tacuari y va de la siguiente manera en el arco 12 Aldo Vareiro 8 Ronald Domínguez 5 y capitán Marcos Cáceres 30 para Heller 37 para Walter Clark 10 Berlis Rodríguez 3 Víctor Ferraz 6 Marcelo Paredes y casaca 11 Oscar Elcuregui Ruiz en ofensiva 19 Valdeci Moreira y casaca 15 Alexis Vargas Si el wifi en tu casa es personal te duplicamos todo elegí la conexión total al 0 971 100.000 en farmacias catedral sábados y domingos descuentos del 20 al 50% en productos seleccionados visita nuestra web o contactanos por teléfono 6 27 7000 Muy bien señores se viene el fútbol se viene este partido Tacuari Olimpia hasta acá Guaraní le ganó a Sol 1 a 0 2 de mayo trinidense terminó con victoria 2 de mayo ante trinidense 2 a 1 repetimos ya estamos con los comentaristas como llega Olimpia como lo hace el conjunto de Tacuari como está Olimpia con respecto inclusive al tema del campeonato mundial de clubes que lo mira muy de cerca a nivel internacional porque Olimpia no está ni en la sudamericana ni en la copa libertadores pero está ahí esperando que no puntúen por ejemplo independiente del valle nacional de uruguay el propio cerroporteño y esperando que se den las combinaciones de los campeones como River Palmeiras Flamengo y otros más y Ben Rue es así Olimpia está quinto en el campeonato 19 puntos a 6 de libertad hace 8 partidos que no pierde viene de igualar sus últimos 2 encuentros por 0 a 0 ante libertad y ante el equipo de Sol de América por su parte Tacuaresta décimo tiene 14 puntos viene de empatar sus últimos 2 encuentros 1 a 1 ante Meliano y ante General Caballero en el Mundial de Clubes Olimpia hoy está detrás de otros equipos aspirantes como por ejemplo Boca y River y además aparece ahí Olimpia con 57 puntos hoy Olimpia le saca 11 de ventaja por ejemplo a Nacional de Montevideo que viene de perder contra River y además después de Nacional de Montevideo aparece Independiente del Valle que tiene 41 Barcelona que tiene 42 Cerro Porteño que ganó y tiene 43 Fleming Medicina Prepaga vive intensamente en el Cacique oferta toda la semana y los fines de semana tiramos la casa por la ventana el Cacique si te conviene saborea los riquísimos jugos suco ideales para calmar la sed en los días de intenso calor prueba jugos suco camiseta de color naranja va a utilizar el conjunto de Olimpia hoy para enfrentar a Tacuero en homenaje a William Paz esta es ABC Cardinal saludamos a todos los paraguayos que siguen la transmisión del fútbol a través de Tunaín desde Paraguay en la aplicación de ABC Cardinal estamos en Twitter en arroba ABC Cardinal arroba Bruno Pont estamos también en Youtube y en www.abc.com.py hay rincón feliz donde nací hay tierra de sol tierra de amor se viene en el este del país en el este del país Tacuero Olimpia señores mañana juega Libertad Antesportivo Uruqueño a las 5 y media de la tarde mañana a las 20 Cerro Porteño versus Sameriano esta es ABC Cardinal la radio más escuchada la radio más potente del país estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor Cardinal Dani Chum Federico Arias Federico Arias Dani Chum lo presenta Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país ya van varios los partidos y por ende los días desde que asumió Martín Palermo la dirección técnica del Olimpio y ya ha quedado muy atrás el efecto inmediato que había abarcado el clásico y aquel viaje a encarnación contra Guaraní después uno recuerda el triunfo quizás sin merecer ante Luqueño y luego un colapso grande ante Ameliano y después de eso fue una especie de de ambular futbolísticamente porque pasaron Trinidense en la cancha de Guaraní algún que otro partido en el Defensor del Chaco el duelo contra Libertad y lo que fue la última exposición es cierto con la lluvia como condicionante para no desplegar buen juego pero Olimpio llega a este encuentro con esa racha particular que Benro nos daba cuando se daba el 0 a 0 que después de prácticamente 7 años Olimpio metía 2 0 a 0 de forma consecutiva y eso hace que el propio Palermo haga lo que en este mismo torneo había realizado Arce que después de aquel partido contra Sol en la primera fecha del torneo le habían preguntado por el recién llegado Prato y dijo no, no, no a Encarnación no contra Tacuari con suerte contra Nacional acá giren la rueda y ya es nuevamente el duelo contra Tacuari y uno recuerda que Palermo cuando se le insistía constantemente en cada conferencia por qué Arrúa no es titular y por qué Arrúa jugaba tan poco y su argumento principal era lo que pasa es que Arrúa juega en el puesto donde está Derley González para Palermo Arrúa que era el media punta en su 4-4-2 o 4-4-1-1 hoy trata de consolidar el dibujo que había encontrado en el segundo tiempo contra Libertad y que probó contra Sol de América en la fecha pasada y es más Arrúa no ocupa ni el puesto de Derlis o de Prato y mucho menos del juvenil Paez va donde estaba Marcos Gómez y Marcos baja donde estuvo Ramón Martínez es decir Olimpia pone el once más ofensivo desde que empieza el año y es otro síntoma más de un técnico que todavía no ha encontrado el once por eso en la última conferencia blanqueó y reconoció cuando dijo yo todavía no he tenido un once que me llene para entender lo que ha significado esto no es un detalle menor porque más allá de que el que no sigue constantemente Olimpia cuando escuchó el apellido Olmedo habrá dicho no capaz es otro juvenil para sumar minutos no ya Palermo mismo anunció cuáles son los puestos donde eventualmente él colocaría al sub 19 y el lateral derecho no es el caso y es otra prueba donde Olimpia no ha encontrado equipo porque Tucu Salazar ni siquiera ya integra la lista de concentrados y Paragua Espínola que tuvo muchas oportunidades no se pudo asentar a tal punto que se recurre Olmedo y hoy recordábamos en el Super Sábado que aquella participación en la cancha de Sol contra Meliano cuando ingresó en el segundo tiempo por el juvenil Colmán que lastimosamente se rompió los ligamentos hace un par de encuentros el resto del equipo es el mismo y este es un equipo que si se puede garantizar el 70% de la posesión va a tener un fútbol muy ofensivo ahora si divide la pelota si no la tiene capaz no la pase también porque estamos hablando de muchos jugadores que no sienten la obligación defensiva cuando hay que correr detrás del balón y cuando hay que correr junto al rival uno lo tiene a Yarrua a Derlis a Prato y al juvenil entonces este es un equipo diseñado para atacar constantemente para significar lo que es la apuesta de Palermo ir de un extremo al otro de darle apenas 10 minutos a Arrúa en cada partido a darle titularidad y que sea uno de los 3 volantes en este fútbol donde siempre marcamos un equipo donde cada uno hace lo suyo este debería ser el dibujo pero uno sabe que Arrúa tampoco es muy amigo con el tema de ser intenso las segundas pelotas luchar por eso ha sido amonestado en varias ocasiones con faltas duras de aquellas que comete el jugador que no tiene el oficio ante un Tacuare que desde que asumió Aldo por lo menos ha conseguido resultados interesantes uno todavía recuerda aquel triunfo resonante contra Cerro y después viene de un par de empates el último contra General Caballero donde el brasileño Ferraz es el que suele manejar los hilos del equipo la sensible baja de Néstor Camacho que suele hacer muy buenos partidos en este tipo de encuentros allí está la experiencia de Ruiz y Clar por la izquierda lo que puede hacer Valdecino gran responsable en el primer partido en el de la primera rueda en la encarnación donde él tuvo una clarita para definir y lo que pudo haber sido el 1 a 0 terminó siendo 0 a 1 con el gol de Arrúa y mucha experiencia de altura de Cáceres y Hellerson allí en la saga central para la propuesta en Ciudad del Este donde Olimpia como institución se fue ya hace una semana para la captación de socios para la activación fotografía videos con los ídolos y un marco que no hubiera sido posible aquí en Asunción se vive en la cancha del 3 de febrero para este encuentro donde dos viejos conocidos de Boca Juniors como Palermo y Boadilla se van a encontrar allí en el área técnica y cada uno con su urgencia seguramente a pesar de estar mal en la tabla de promedio para Boabella y Tacuelino va a ser mal un empate para Olimpia un empate va a ser otro freno y otra vez la mirada de reojo hacia el trabajo de Martín Palermo y hacia algunos jugadores y se da la historia de siempre ¿verdad? el tema de cambiar lo establecido que no estaba dando resultados en cuanto más que a esquema a distribución de hombres y hoy sí yo creo que en los primeros 20 minutos ya nos vamos a dar cuenta si Tacuario advierte las espaldas de Olimpia si Olimpia con esta distribución de hombres que tienen perfil ofensivo desde Cardoso a Rúa Berlis, Prato y Pagues porque también lo meto a Cardoso que da una mano en referencia pero es un jugador vertical si Olimpia vuelca eso y tiene un fútbol de cierto volumen le puede traer problemas a Tacuario y ser un equipo que consiga la intención que seguramente tiene Palermo con esta movida ahora si no están bien si la marca le trae problemas si Tacuario achica los espacios para que los hombres de vocación ofensiva no tengan maniobra y es capaz de ganar las espaldas por los costados ahí puede tener problemas Derli Rodríguez a la derecha Ruiz a la izquierda Ferraz el brasileño que si es el del toque el de la pausa adelante va a decir con la extraña habilidad que tiene porque tiene mucha habilidad pero cuando se acerca al arco la misma es como que se venda a los ojos por eso le cuesta mucho resolver lo que él mismo a veces se genera en cuanto a fútbol Olmedo arrancando había jugado unos partidos en la era de chiquiarse especialmente en el clausura del año pasado cuando van saliendo los equipos Olimpia totalmente de naranja con la tercera indumentaria Tacuario con el blanco y negro clásico decía Olmedo que mostró muchas ganas pasaba bien el ataque ya venimos hablando semana a semana de lo que son los centros de Paraguay Espínola de lo que es su falta de decisión para salir a buscar muchas veces el espacio vacío porque el lateral debe saber cuándo ir también no ir casi por inercia cuando vemos el saludo de Palermo que fue al banco de Aldo Bobadilla para un abrazo y recordar seguramente lindos viejos tiempos lo de Zavala a ver si mejora un poco porque también está en medio de esa imprecisión yo creo que hoy con un hombre que puede servir pelotas como Arruba puede ser mejor un poco más de tiempismo para los laterales o sea que no vayan pasando por pasar al campo contrario sino que elijan el momento en el que ven que la pelota va bien dominada bien dirigida Berly González que físicamente se vio superado el partido anterior respecto a otros anteriores del regreso para ver si mejora el calibre hacia el arco porque tiene situaciones pero le cuesta Prato que todavía tiene algún resabio del corte en la ceja que sufrió en el partido anterior ceja izquierda arrancando también con un público nuevo y Olveira que viene siendo figura ahí hablando con el oso Prato un poquito de lo que pueden hacer en cuanto a la salida que a veces es intercalada de repente se sale corto de repente la seña para Olveira para que juegue largo hoy podría ser para que Páez baje pelotas que demostró que está apto para eso tiene muy buena estatura también pivotea bien pero que el propio Páez también sea explosivo que no se quede en tocarle al compañero y después desaparecer un poquito de la maniobra porque cuando la toca a los costados se necesita que el mismo venga a empujar como pasó en esa acción que fue una de las más claras de Olimpia contra Sol cuando en el punto de penal sobre el arco norte terminaba tirando la pelota por encima del travesaño un clásico Olimpia-Tacuarí casi siempre los dos juegan de la misma forma Tacuarí de aquella época de Ocampo Paulín es como que tiene el sello el técnico anterior brasileño Erenio buscó algo diferente al principio le fue bien pero después mal y como va a ir como es el que recuperó aquello de mucha marca presión en campo propio y de repente salir rápido por los costados si no está Camacho que en un partido con espacios puede complicar aparece Vargas para acompañar allí a paredes que están a la media cancha Vargas con Valesir Moreira en la zona ofensiva Vargas es el sub-19 del conjunto de Tacuarí cuando hay allí premio para los 100 partidos ya de Vampeta Gómez cuánto ha pasado promocionado por Julio Cáceres ahí está el padre está la familia principal de Vampeta Gómez entonces 100 partidos ya en primera división ¿cómo pasa el tiempo? porque me acuerdo que había parecido con todo cuando Julio Cáceres tuvo que armar aquel equipo de emergencia porque no se podía incorporar tuvo un gran nivel y de a poco va volviendo va retornando va ganando pelotas le ha hecho bien el tema de el doble 6 con Martínez bueno hoy va a ser el único hoy va a ser el único entonces va a tener más espacio para buscar no va a chocar tanto con el rival pero eso requiere mayor esfuerzo físico también para el partido que va a arrancar en un minuto como decía la contra de ABC partido número 50 ya entre Olimpia y Tacuari un choque siempre llamativo por varios factores esta no es la excepción porque si bien es cierto pelean cosas diferentes Palermo puede ir a una situación límite o comenzar a conversar con esta nueva formación y para Bogotá le trae la presión al tema de los promedios donde Tacuari después de un buen arranque con Aldo porque tuvo victorias consecutivas se dedicó a los empates la división es diferente y últimamente está en la zona roja también el equipo dirigido por el exalquero de Cerro y otros clubes comentario previo al partido de Federico Arias Dani Chun lo presentó Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país arrancará el fútbol señores todo listo mueve la pelota Tacuari arriba el telón campanada ya largaron Tacuari Olimpia décimo tercera fecha campeonato de apertura en el este del país Lactolanda la marca número en la que nos presenta el reclato de Bruno el narrador de la mayoría buscando Tacuari el ataque sobre la zona derecha pelotazo que va apertura buscando más adelante la presencia de Valdecín Moreira centro buscando al sub 19 Vargas pica clara ahora sobre la izquierda al pelotazo que cruza desde una zona a otra desde el perfil derecho al izquierdo lateral que va a corresponder a Olimpia la temperatura en Asunción 27.4 en Ciudad del Este 25 Tokio sponsor oficial del Albirroja y de las divisiones formativas Tokio Abones la aventura de Crecer Marcos Cáceres capitán en la formación del conjunto de Tacuari de Arles González capitán en la formación del conjunto de la Olimpia saliendo toca la pelota Olimpia desde el fondo con Hugo Benítez arrastra el balón ahora sobre Facundo Zavala se despliega el ataque del conjunto de Cano buscando el oso parato a ver Arones se moviliza Paez no alcanza cierra en el fondo Tacuari recuperando sale rápidamente sobre mitad de campo entregó paredes deja para Clark cambia sobre el costado izquierdo pica con todo intenta el Cure y Ruiz ya va a un costado de nuevo la gran de salida para Olimpia Abone calidad que une generaciones descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas sus cargas según cualquier forma de pago Petrosur calidad internacional certificada Saúl buscando la devolución con Hugo Benítez cambia para Marcos Gómez partido número 100 lo veíamos a Marcos Gómez con toda su familia la tiene ahora dejándola con Hugo Benítez transporta la perota deja sobre en la zona derecha de nuevo con Pampeta la salida para el conjunto del Olimpia primeros instantes del fútbol avanza vamos con Gendon con las motos Gendon tenés más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa Chacomero respaldo viva Arón presiona con todo Arón 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 contra Hellerson desvía Hellerson ya con costado despeja de zurda ya iba cerca del banderín lateral que corresponde Olimpia Olmedo para efectuarlo rápidamente Olmedo bajando con la presencia de Fernando Cardoso la tiene Cardoso pisándola a Cardoso a ver si le queda con el perfil izquierdo no se anima para el centro asegura deja con Hugo Benítez vital de terreno tres leones te trae la novedad de la temporada un dragón lata listo para tomar tres leones no dejes para mañana por lo que podés barrear hoy Derli Derli pelota que va apertura busca con todo presiona de nuevo Arón va atención a marcar Ruiz Ruiz perdió frente a Arón que bien se mete atención pica con todo Olimpia va la falta el árbitro deja seguir interpreta que no hay infracción sacó Clar de Azurda recupera Gómez con el pecho parándola entrega sobre la punta derecha y se viene con todo el conjunto del Olimpia primeros instantes del punto el empate 0 a 0 lo mejor como Tiger con cubiertas como Tiger andas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino respaldo total levanta la pelota Fernando Cardoso tirado más en el centro lo vemos a Fernando Cardoso ya van a describir los compañeros como se para Tacuarú como lo hace el conjunto de Olimpia cuando va Domínguez Rodríguez sube Rodríguez cayó el 10 falta de Saúl mitad del terreno tiro libre para Tacuarú Cortín República de la Caña los panchos de Pollos Don Juan son livianos sabrosos y prácticos llamar 021 729 17 17 Pollos Don Juan para todos los gustos tiro libre que se ejecuta con Ronald Domínguez en la salida para Tacuarú va bastante atrás con Marcos Cáceres el capitán que va entregando sobre la presencia del arquero Vareiro saliendo Aldo Vareiro con Hellerson se complica atención Darry González para robar levanta Kera la pelota aérea y se confunde Derlis igual Hellerson para la cobertura Hellerson protege el balón Derlis comete falta se queda con la pelota pero de manera ilícita infracción de Derlis tiro libre para Tacuarú 14 República de la caña Universidad Autónoma San Sebastián 17 años viviendo el presente construyendo el futuro carreras de grado y posgrado matrícula exonerada para alumnos nuevos Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo protestaba Hellerson basta le dijo David Ojeda tiro libre para Tacuarú es momento de que prueben la variedad de cocido quemado indega porque con cocido quemado indega cocidar nunca fue tan fácil como se para el conjunto de Tacuarú y comenta apenas Federico Arias lo presenta la mejor casa de electrodomésticos del país fuerte saludo a toda la comunidad de la Universidad Autónoma San Sebastián en plena sintonía en San Lorenzo en San Lorenzo Whatsapp 0-986-519-505 Universidad Autónoma San Sebastián y juntos vamos a crear los cuatro en el fondo claritos Domínguez lateral derecho Cáceres y el brasileño Heller son los centrales Walter Clara a la izquierda a la derecha en el medio campo Derlis Rodríguez a la izquierda Oscar Ruiz Ferraz con Paredes en el doble seis y más adelantados el brasileño Moreira Valdezir junto al chico Alexis Vargas gira con todo Derlis Rodríguez a punta pase por derecha va al centro para Ruiz se apresura Ferraz el pelotazo que iba para la presencia de algún delantero de Tacuari ya sale limpia rápidamente el balón ahora de salida sobre la zona derecha con Olmedo el juvenil Olmedo para Prato en posición adelantada estaba adelantado el oso Prato tiro libre para Tacuari Fortín República de la Calla Tokio sponsor oficial de la Albirroja y de las divisiones formativas el tiempo de juego ahora seis minutos de esta primera etapa y el marcador expre cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay indica Bruno el partido está en patalo 0 a 0 0 para Tacuari 0 para Olimpia hasta acá Guaranile ganó a Sol de América por un gol contra 0 Trinidense perdió frente al 2 de mayo por dos gores contra uno más tarde estaremos con general caballero de Juan León Mayorquín versus Nacional 20 a 30 mañana 17 a 30 para Sportivo Coruqueño Libertad 20 horas para Cerro Porteña Meriano ahí falta de Ronald Domínguez cuando se escapaba Rúa en fracción bien para ganar sobre el costado izquierdo Rúa tiro libre para Olimpia AR electricidad amplia variedad de materiales eléctricos Avenida Fernando de la Mora casi casi que la marella manos al 0 986 104 690 6 minutos y medio pelotazo para Zavala le dieron mal un balón muy extendido lateral de salida para atacar como se para Olimpia Comento Pena Danichundo presenta Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país Manchester City goleó lidera por ahora la Premier Ring Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque resbaldo total de Chacomer un 4-3-3 donde Olmedo y Zavala tendrán que hacer un recorrido muy importante porque no tiene expertos en la raya en la saga central Benítez y Salcedo línea de tres volantes donde Marcos Gómez es el más retrasado Cardoso interior por derecha Arrúa por la izquierda Derlis y Prato hacen el mismo rol adelante y dejando como nueve a Aaron Paz roba Vargas la pelota le va a quedar atención que bien Vargas 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 deja al pase para Rodríguez dispara fuera del área se desvía a córner que inocentada de Olmedo Federico salió mal el lateral de Olimpia estiro libre de esquina para el conjunto de Tacuari que tiene esas cosas le pone mucho empeño pero le falta mucho oficio también ahí suben las torres de Tacuari para el primer córner del partido que lo da así el chico Olmedo triple W punto aposta punto L apostar la gana lo cambia todo suben Hellerson y Marcos Cáceres el centro que va Rodríguez levanta impulsa el balón que se desvía le va a quedar otra vez al conjunto de Tacuari va para presionar con todo a ver intenta meterse Moreira Valdezí Moreira sobre la izquierda pierde el control de la pelota apoyaba Clara igual no pudo ocho de la primera etapa cero cero el fútbol asistencia médica San Sebastián medicina prepaga planes familiares empresariales institucionales adultos mayores maternidad a teléfono 0983 100844 sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia Benítez con Salcedo la salida de Saúl la tiene Saúl Saúl con Pampeta Gómez controla por ahora Gómez descarga por derecha para la subida de Olmedo más abierto por la zona derecha aparece en el conjunto del Olimpia quiero confirmar camiseta 21 Olmedo 21 y bien tirado por la zona izquierda lo vemos a Rúa ya le escribían los compañeros en cómo se está parando Olimpia y cómo lo está haciendo Tacuaré para cortar Hugo Berites va retrocediendo deja con Olveira cerca de los 9 minutos de fútbol mañana estaremos con Libertad que juega frente al Sportivo Uruqueño a las 17.30 más tarde el choque de Cerro Porteño ante Meliano también mañana a 20 horas descargar la app Petro Sur y paga 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago Petro Sur calidad internacional certificada Olmedo intenta atacar sobre perfil derecho se le va un costado extiende la pierna derecha se le escapó la pelota lateral de salida para el conjunto de Tacuaré y lo va a hacer Walter Clarke goleó el Manchester City Benroo 5 a 1 vención condición de local a Luton Town y es líder parcial de la Premier League 73 puntos 71 tiene el Arsenal 71 tiene Liverpool mañana 9 Liverpool frente al Crystal Palace y 11.30 Arsenal Flamin medicina prepaga viva intensamente en el cacique oferta toda la semana y los fines de semana tiramos la casa por la ventana el cacique si te conviene saborea los riquísimos jugos jugo ideales para calmar la sed en los días de intenso calor miramos el reloj el cronómetro marcamos el tiempo de juego Tokio sponsor oficial de la albio roja y de las divisiones formativas y el tiempo de juego 10 minutos de esta primera etapa del marcador exprecubiertas en las mejores tiendas del Paraguay indica Bruno que el partido está empatado 0 a 0 0 para el tacuari 0 para Limpia Hugo Benítez ahora para despegarse cambia sobre el costado izquierdo ahí tendrá que ir Arrúa muy malo en la salida por ahora les cuesta construir a Olimpia pese a que Arrúa está en la cancha claro porque no le llegan muchas las pelotas y esta no es la mejor opción un cambio de frente lateral derecho al que juega por la izquierda allí no hay mucha ventaja para el ex nacional las llaves de tu casa propia las podes conseguir con Solar Banco el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca asesorante ya llamando al 218 mil escribiendo al whatsapp 021 218 8 mil con Solar Banco si se puede con los productos un pisa la mesa está de fiesta sube Ronald Domínguez cambia sobre la zona derecha bien para dominar Derlis Rodríguez Rodríguez entrega va retrocediendo sobre la presencia de Ferraz entrega más adelante para la corrida del juvenil Vargas el sub 19 pelotazo abierto se pierde un costado lateral que va a corresponder a Olimpia a ver si marca favorable a Takuaru toca finalmente el hombre del decano lateral costado derecho Ronald Domínguez se encarga va retrocediendo la pelota por ahora hemos tenido pocas emociones en el trámite del encuentro en el arranque sobre 11 minutos y medio primera etapa del partido en las estaciones de servicios o sea y posta sabemos lo que el cliente necesita cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios o sea y posta cantidad de calidad garantizadas va es para buscar bien se anticipa Hellerson sacando Hellerson Olimpia controla ahora Cardoso espera toca primero Vampeta Gómez va retrocediendo con Saúl le cuesta Olimpia Federico mucho le cuesta porque los tres de adelante están muy juntos o sea Derlis no está muy abierto en el medio está Paez a la izquierda Prato por eso uno lo ve a Olmedo como salida a la derecha el jugador más abierto a la derecha es Olmedo y bueno una la tiró el corner la otra le pasó debajo de la suela no arrancó firme entonces se nota ahí está hasta donde baja Derlis González para tratar de conducir bien la pelota y bajó hasta mitad del terreno hasta la línea que dividen dos el campo de juego ahí fue Derlis González tocó con Olmedo centro levantado por derecha lo buscan a Aaron Paez laterales para Tacuárez Abona en la aventura de crecer a buen calidad que une generaciones jueves y viernes grandes descuentos en Farma Oliva llama al 235 5.000 sentite mejor con Farma Oliva después estaremos con Wilson con todos los compañeros para general caballero de Juan León Mallorquín versus Nacional claro mañana con esportivo Lujano Lívar está 5 y media de la tarde más fútbol Cerro Portoño Meriano 20 horas que pasó que más con respecto al fútbol internacional aparte del Manchester City ya me contás Benro cuando ataca va subiendo Ronald Domínguez la tiene para el conjunto de Tacuárez va a buscar más adelante la presencia del volante se anima construye ahora va para presionar Derby Rodríguez le roban la pelota sale limpiamente Olimpia ahora la tiene pica con todo y avanza Vampeta Gómez pelotazo que va para que corra Aaron primero Hellerson no se complicó entre la atropellada de Páez que corría con todo Hellerson la manda el río lateral ofensivo para Olympia Lactolanda el sabor que el Paraguay prefiere la salud de cada día Lactolanda disfruta Lactolanda Lactolanda es parte de tu vida definitivamente Chum jugando por el medio Fernando Cardoso cuando hay Llovizna plena aquí en el este del país se cumple el saque lateral él fue el que mandó el pase precisamente Fernando Cardoso para Páez cuando va sacando la defensa de Tacuari atropella Rua Saca sobre línea de fondo va a corresponder atención saca de meta para el lateral finalmente es lateral para Tacuari Abone calidad que une generaciones descubre Atlántico Shop tu tienda de electrónicos de confianza ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos además podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa financiera paraguayo japonesa y GNV y no te pierdas el 5 dólares de descuento en tu primera compra online visitanos ahora en nuestro sitio de e-commerce Derlis 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 buena proyección pasa que va toca de primera como puede Almedo va sobre la presencia de Fernando Cardoso de evolución para Almedo pica avanza centro a media altura despeja Marcos Cáceres va de nuevo esa pelota que pica en el área quiere bajar Carlos Páez no puede Rampeta insiste de cabeza a ver sale Tacuaril corre Cure y espera el pase de Rodríguez lo tironearon reclaman tarjeta amarilla lo agarraron Zavala lo agarra Derli Rodríguez tiro libre para Tacuaril Joquio es sponsor oficial de la Almedo Roja y de las televisiones formativas al tiempo de juego 15 minutos de esta primera etapa en el marcador expre cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay indica Bruno empatado el fútbol señores 0 a 0 recibe Vargas declara levanta para Ruiz le queda declara de nuevo engancha bien Campo de Olimpia ataca atención metiendo presión pica con todo Ferraz controla bien pero con falta ahora dice el árbitro Ferraz muy sentido se agarra de la parte íntima señores a Rúa choca falta tiro libre para Tacuaril Fortín República de la Caña cuando el dolor llega aquí Adolfo desactiva su acción analgés que y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas ello piso vegetador si el wifi en tu casa es personal te duplicamos todo elegí la conexión total al 0971 100000 los panchos de Pollos Don Juan son livianos sabrosos y prácticos llamar 021 729 1717 Pollos Don Juan para todos los gustos amonetado a Rúa señores falta contra Ferraz amarilla para el hombre del Olimpia amonetado repetimos a Rúa señores tiro libre se está recuperando lentamente Ferraz están los médicos adentro fútbol interrumpido con Llovis en el fútbol de Inglaterra estuvieron ausentes los paraguayos por lesión Miguel Almirón no participó de la goleada del Newcastle 4 a 0 ante el Tottenham y además en Siso no estuvo en el Brighton que empató en condición de visitante 1 a 1 ante el Barley Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo Castrol Magnatec en Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más te llevas una guampa más una bombilla en Energy cuando el dolor llega Guitadol Fortes Activa Ello Pizube Guitadol en Farmacias Catedral sábados y domingos descuentos del 20 al 50% en productos seleccionados visita nuestra huevo contactanos por teléfono al 6277.000 en Farmacias Catedral amamos cuidarte viví el otoño desde la comodidad de tu casa con los productos de Invefil aprovechando sus ofertas durante abril bueno no sé si es el campo de fútbol creo que no pero Olimpia no está encontrando su fútbol chulo no es que Olimpia estaba buscando un nuevo esquema cuando vos puntualizabas mira lo centralizado que está Cardoso mira donde está fulano Olimpia jugaba 4-4 y ahora con este 3 por eso Cardoso aparece en el centro por eso Arrúa que no siente la raya deja ese espacio y lo que marcábamos justamente Carlos no es un ducho en la materia a la hora de marcar y es el primer amonestado por como le entró al brasileño Valdeci Moreira para el tiro libre tres cuartos de campo centro de Zurda cualquier parte Valdeci termina mandándola a la zona derecha habrá salida para la Olimpia Bobadilla parado señores Aldo el técnico del conjunto de Etacuere también Palermo Zavala para sacar la tele para Olimpia avanzábamos ya con Kenton con las motos Kenton tenés más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa Chacomero respaldo total sobre 18 minutos Cardoso para presionar Ruiz baja la pelota está luchando también se aproxima Vargas Tacuarui va a presionar con todo Berriz Rodríguez saca la defensa con Saúl recupera pica Ruiz se equivoca Ruiz tirado por derecha va saliendo Olimpia a ver si construye con esta Paez ahora aguanta bien va dejando para Fernando Cardoso y pica Olmedo inspire más adelante Olmedo va corre Olmedo Olmedo levanta centro a media altura a Hellerson Hellerson desvía le queda a Clark saca como puede el rebote para Olimpia otra vez insiste Ruiz va al pelotazo quiere sorprender arriba y afuera probó a Ruiz Federico y está la otra cara lo bueno de llegar con mucha gente el centro de Olmedo no llegó a Prato Derley González porque rechazó Hellerson pero a Ruiz que venía pisando el área busca una pelota que pasa muy cerca del ángulo superior derecho del arquero de Tacuarí quizá en el remate más peligroso y muchas camisetas naranjas la que está utilizando Olimpia para este último ataque Universidad Autónoma San Sebastián 17 años viviendo el presente construyendo el futuro carreras de grado y posgrado matrícula exonerada para alumnos nuevos Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo bueno pausa en el fútbol porque a ver la red de uno de los arcos se ha desmantelado ahora tienen que arreglar esta situación lo mejor como taller con cubiertas como taller andas sin preocupaciones porque tus comos te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino en contra la sencha comer y todos los distribuidores del país se juega la segunda fecha del campeonato de la división intermedia los dos partidos del viernes finalizaron 0 a 0 encarnación y 3 de febrero y guaireña San Lorenzo esta mañana Martín Ledesma se impuso 2-0 a Atlético colegiales en el Enrique Soler goles de Richard Baez y Richard Fernández y esportivo Carapehuasi impuso 1-0 Fernando Lamora con el gol de José Ayala a ver el soporte del palo derecho de Aldo Barreiro es el que se desmanteló se cayó literalmente señores pausa lluvia miramos el reloj cronómetro marcamos el tiempo de juego Tokio sponsor oficial de la línea roja y de las divisores formativas el tiempo de juego 20 minutos de esta primera etapa y el marcador Exbre cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay indica Bruno empate señores cero para esta cero para Olimpia disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete que descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.by bueno todo doméstico están trabajando ahora fíjense están clavando de nuevo la el soporte no sé pero colocaron ahora un palo para extender la red Federico si que pena no con todo lo que significa lo que siempre estamos hablando 2024 ahí va la escalera se solucionó ya el tema mucho menos que unos años atrás en cancha de River me acuerdo cuando los propios jugadores eran los que tenían que arreglar allí el tema en los jardines de Querito ya se repuso el juego rápidamente por suerte llegó la promo vale otra de Pilsen canjeala en Pilsen punto con punto PY muy bien prosigue el fútbol 21 y medio pelota de salida que va a corresponder al Takuari señores que están pastando con Olimpia por ahora sin goles Guaranilla le ganó a Soldamérica 1 a 0 Nacional juega más tarde ante General Caballero ayer triunfo del 2 de mayo ante Trinidense 2 a 1 como está 2 de mayo la tabla de posiciones Benro está segundo detrás de Libertad que tiene 25 2 de mayo está con 21 superando a Cerro Porteño con 20 Luqueño y Olimpia con 19 Fernando Cardoso atrás con Hugo Benítez jugándola por el medio con Pampeta Gómez partido número 100 de Gómez en el conjunto de la Olimpia entregándola para que baje ahora y toque Olimpia buscando por derecha con Hugo Benítez a ver si se abre Olmedo la mamí le dice Paez ahora para controlar por la zona derecha Olmedo que va centro con la zurda está habilitado Zabala Prato no lo vea Zabala ahora le advierte Zabala es que cabecea Prato y va a las manos del arquero Vareiro de Tacuared Fleming Medicina prepaga con planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 60-60 22 y medio parejo mejor Tacuared mejor Olimpia como está la cosa Chul levemente mejor Olimpia me parece que se va adaptando a lo que quiere su técnico con este nuevo esquema en ese sentido llegó la promo Vale Otra de Pilsen busca las tapitas con Vale Otra y encontrar donde canjearlas en www.pilsen.com.py frutica jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar la primera industria de jugos hecha por Paraguay para el mundo mejor Tacuario mejor Olimpia cuando acá Gómez le comete una dura falta atención están metiendo patalos de la Olimpia falta tiro libre para Tacuario Federico mejor Olimpia llegando ya como agente ahora si abriendo el fútbol hacia la izquierda especialmente la derecha con par de centro de Olmedo que está mejor parado el equipo de Palermo llegó la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares se ve de Fortelas un rápido alivio habrá lateral para Tacuario sobre la zona izquierda después del tiro libre que se ejecuta saca Hugo Benítez lateral ofensivo para Tacuario Ruiz tirado por izquierda Olveira ordenando la barrera va la barrera de hombres se entiende en la zona defensiva ahora claro para el lateral lateral que corresponde a Tacuario está secando por ahora el balón sigue la lluvia intensa por ahora en el este del país abone la aventura de crecer abon calidad que une generaciones pelotazo que recoge intenta desde el piso Ferraja yendo se le quiso pegar no pudo ya sale Olmedo 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 la tiene buen físico paró enganchó viene Olmedo toca el pase para Cardoso va girando entrega de zurda dejándola con Hugo Benítez ahora avanza Benítez entregándola para Saúl Salcedo Yaris para Zavala sobre la costa de izquierda descargada a Petro Sur y paga 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago Petro Sur calidad internacional certificada cuando va a aclarar de cabeza saca no alcanza su compañero Vargas cubre muy bien Olmedo sacando la pelota Saúl entrega por izquierda para Zavala y va Zavala Zavala ataca para Olimpia el centro cayéndose atención se desvía Angelerson en el arquero Vareiro casi en contra interrumpe ese ataque de Prato pero casi lo mete en contra el jugador de Tacuero increíble marcamos el tiempo de juego Sponsor oficial de la Albi Roja y de las divisiones formativas el tiempo de juego 25 minutos de esta primera etapa en el marcador exprecubiertas en las mejores tiendas del Paraguay indica Bruno Valdeci Valdeci ataca de Zurda lo taponan antes cayó no hay falta dice el árbitro Prato dejándola para Verdi González cambia para Zavala otra vez marca recuperando bien ahí Rodríguez el número 10 del conjunto de Tacuero cambiando sobre costado derecho para Rodríguez avanza esperando Domínguez cayó Domínguez atención sigue el ataque ley de ventaja entiendo deja seguir el árbitro del partido presiona con todo Paredes va Marcelo Paredes chocan los de Olimpia y Tacuarín Saúl va contra Paredes fútbol realmente muy poco jugado hasta acá Federico muy poco y especialmente cuando Tacuarín cruza la mitad de la cancha con mucha gente como Olimpia tiene pocos marcadores casi siempre recurren a las faltas por eso dio dos veces seguidas la ley de la ventaja la tercera ya cortó el árbitro del partido 14 República de la Caña los panchos de pollos Don Juan son livianos sabrosos y prácticos llama al 021 729 17 17 pollos Don Juan para todos los gustos la próxima semana tendremos otra vez maratón de fútbol a nivel internacional léase Copa Sudamericana Libertadores como viene la mano con los paraguayos ya me contás Benru la tiene avanza Gómez dejando la vampeta para Hugo Benítez cambia por derecha para que levanta Olmedo el centro que cubre por ahora bien Hellerson deposita en Rodríguez gira está picando Ruiz avanza con todo Ruiz Ruiz que se mete Ruiz continúa bien para abrir sobre flanco derecho no lo acompañaron demasiado Rodríguez ahora la manda para que suba Ronald Domínguez varios hombres de Tacuere contra el área el centro que va cabezazo de Vargas a las manos del arquero Olveira la próxima habrá pausa a nivel internacional Libertad volverá a jugar el 24 de abril día miércoles va a recibir a River en el defensor del Chaco mientras que Cerro jugará el jueves 25 en la olla ante Fluminense Derlis 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 buscando a Prato buscando a Paez ninguno de los dos sale ahora Gómez de nuevo para presionar autopase bien para gestionar ese ataque intenta con todo Arrúa la tiene para el conjunto de la Olimpia Arrúa modo pausa ahora levanta el centro que va para el oso Prato de cabeza lo busca Paez saca primero Hellerson viene la cobertura el zaguero central del conjunto de Tacuere en Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más te llevas una guampa más una bombilla ataca con todo Olimpia centro que va para Paez Prato en el segundo palo que bien la incursión de Derlis González sobre costar izquierdo un poco de suerte mucho de perseverancia del capitán porque se cayó el rebote le termina favoreciendo y el centro con la zurda no puede Paez tampoco Prato entre el golero Vareiro y Clar la sacan al córner triple doble de punta aposta punto L apostala ganar lo cambia todo tiro libre de esquina córner será para Olimpia punto derecha arco iris 25 años 25 años con sabor y confianza listo para el centro atención se vendrá el pelotazo de esa bala saca Hellerson y rebote Gómez la manda ahora sobre costar de izquierdo amagó bien Arrúa para el disparo de derecha golazo ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo de Arrúa! el distinto ¡Gol! ¡De Olimpia, Olimpia! ¡Qué golazo, por Dios! ¡Qué golazo metió! Arrúa recibe de Gómez hace un quiebre de cintura contra Ferraz amagó mete una finta que iba a ir por izquierda engancha por derecha y ahí saca el fogonazo señores que se meta al palo izquierdo no pudo cerrar Vareiro hasta la óptica le costó porque lo que hizo Arrúa es extraordinario ¡Qué buen enganche! ¡Qué buena finta! ¡Se comió ese amague al raso Ferraz no pudo al raso señores impecable para picar rematar de derecha y anotar el 1 a 0 en el este del país el tricampeón de América el campeón del mundo lo gana gracias al distinto al jugador que estaba pidiendo la gente al jugador que tiene otra técnica Arrúa lo hizo ¡Olimpia 1 este acuerrero! Daniel el Echun Marcábamos que Olimpia estaba mejor por cómo empezaban a adaptarse los jugadores a este nuevo esquema pero ningún esquema será más importante que el que ejecuta el sistema y allí está Arrúa que dará concesiones y ventajas a la hora de marcar por eso fue el primer amonestado por la falta de oficio pero ante ese mismo adversario a quien le cometió la falta de tarjeta le hace el juego de cintura para marear que es Ferraz y se saca la ventana para disparar esa finta no es que solamente mareó al volante brasileño también al golero por eso ya la reacción es tardía del guardameta de Tacuarú para que en el este del país el primer grito un grito dentro de todo conocido pero la novedad es que es desde la titularidad de Arrúa para que Olimpia golpee primero en el este del país Federico Arias y que más querés debe estar diciendo alguno al día Palermo a las pruebas debe remitirse el técnico porque fue no una discusión sino casi un fallo unánime en los últimos tiempos el Arrúa debe jugar habíamos dicho la semana pasada que si en los 15 minutos finales fue el que hizo cosas diferentes como no ponerlo desde el arranque y fíjense que acá en poquito menos de 30 hace una cosa diferente que termina en gol que termina en golazo porque para eso debería haber ingresado también en partidos anteriores la pelota que salió bien manpeta para decir no se la dio al que sabe y Arrúa sí enganchó hacia adentro con eso tomó también más impulso para un remate fenomenal fenomenal al ángulo superior izquierdo de Vareiro que vuela pero no llega para que en la más clara de Olimpia se marque un golazo quien sí el que debía arrancar en partidos anteriores y hoy creo que por fin va a convencer a Palermo hablamos de Arrúa para poner arriba al franqueado el primero de Olimpia a los 28 minutos primera etapa por uno y es un golazo golazo aposta a la gana lo cambia todo y es el gol 172 del torneo de apertura 2024 tercero en la competencia de Carlos Arrúa suma 19 goles en liga 3 para Olimpia Fleming medicina prepaga FIFA intensamente avanzar vamos con Kenton con las motos Kenton tenéis más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa WhatsApp 0 976 10 10 10 Chacomero respaldo total hay tarjeta amarilla golazo de Carlos Arrúa señores por eso está ganando el equipo de Olimpia 1 a 0 falta contra Olmedo quiero confirmar si fue Rodríguez el amonestado estaba cerca Valdeci vamos a ver la jugada repetida si efectivamente fue Derri Rodríguez fuerte muy fuerte la entrada contra el juvenil del Olimpia va recuperándose amonestado Rodríguez en Tacuera y gana Olimpia no cero AR electricidad amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad de aprecios inigualables avenida Fernando de la Mora casi casi que el ámbar y las manos al 0 986 104 688 AR electricidad lo mejor cubiertas como Tair andas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino en contra las en Chacomera y todos los distribuidores del país lo gana con el golazo de Arrúa Arrúa le está dando por ahora al Olimpia la victoria ya nos cuenta Benru como están los números con esta victoria parcial va el protazo para Paez Picarón sale primero bien Vareiro se adelanta el arquero de Tacuera y como está Olimpia con esta victoria parcial por ahora frente a Tacuera 1-0 Benru la clasificación encuentra Libertad 25 puntos con esta victoria Olimpia va a sumar 22 2 de mayo tiene 21 Cerro Porteño 20 Fleming va intensamente jugá lotería mega loto elegí 6 números del 1 al 40 gana mega millones cada domingo juega con tu quimielero pago exprés o aquí pago lateral clara lo cumple ejecuta bien dejando la sobrecosta de izquierdo cuando va para Picar Valdezí Moreira no puede controlar plenamente se le va a un costado lateral de salida toma oxígeno respiro limpia miramos el reloj el cronómetro marquemos el tiempo de juego Tokio sponsor oficial del albio roja y de las subdivisiones formativas al tiempo de juego 35 minutos esta primera etapa y el marcador expri cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay indica Bruno lo gana Olimpia golazo de Carlos Arrúa tremendo gol señores gana Olimpia Olimpia 1 te acuerdas 0 solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o via whatsapp 0982-495-950 leche trebol 13 años topos main latos trebol nutre tus emociones hierro pares calidad hierro pares Paraguay Derlis avanza González para Olimpia Derlis engancha bien continúa Derlis González autopase prácticamente lo busca a Prato Dules salió la jugada individual es que se quedó muy estático parado en el centro casi lo obstruya Derlis González por eso la jugada individual va a falta de Marcelo Paredes otra vez Fernando Cardoso rápidamente en el ataque del Olimpia respondió de nuevo señores Olimpia con Cardoso falta clarísima falta de Paredes tiro libre para Olimpia hierro pares el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay compromiso y desarrollo Don Baez hierro pares soluciones para la industria de la construcción desde 1983 vení al shopping Mariscal y disfrutá de la mejor gastronomía la gente nos escribe al whatsapp 0972 730 730 hola Bruno te estoy escuchando desde San Justo Argentina soy Carlos del Puerto buenas noches Bruno en plena sintonía en ganadera Aliguataf en Chaco Paraguay yo soy Jairo Ramírez vamos Olimpia hola Bruno este plantel de Olimpia me causa preocupación para el mundial de clubes este domingo 28 de abril comprando un pechugón al espiedo de tu bollería preferida llevase de regalo un caldo de gallina magui tiro libre para Olimpia Arrua o Zavala vamos a ver quién le va a pegar con gol de ruega pano limpio en a cero llegó la promo vale otra de Pilsen Pilsen punto con punto lo mejor como Tahir con cubiertas como Tahir andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 180 días de garantía remate de Fernando Cardoso dispara de derecha finalmente parte exterior de la red señores castrol castrol magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo en energy carga combustible por 150 mil guaraníes y por 50 mil guaraníes más te llevas una guamba más una bombilla tres leones te trae la novedad de la temporada un trago en lata listo para tomar solamente un jugador distinto como Arrua pudo haber marcado ese gol Federico quiebre de cintura finta después el derechazo hacia el palo donde lo lo convencional era va Prato Prato por el segundo Prato 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 pica ah mal mal Prato pica muy fuerte quedó solo le entregó a Vareiro la pelota decía le pega hacia el palo donde justamente le iba a costar mucho más a Vareiro y efectivamente por eso no pudo llegar claro y justo esta jugada de Prato refuerza lo que estaba mencionando verdad porque otra vez el pase de Arrua no pone bien el pie Prato que después se autocorrige dice la hubiera enviado hacia adentro porque tanto le costaba limpia que si el recibe el pase de Bampetta y no se nubla ya sabe que va a hacer tiene dos hombres enfrente se acomoda la pelota hacia la derecha limpia los dos hombres que tiene que no saben si va a venir el pase o el remate y ahí aparece un remate demasiado bien direccionado al que no iba a llegar nunca el arquero Barreiro por eso marca la diferencia el diferente el distinto y el que se fabricó la opción del gol la opción del golazo Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país las llaves de tu casa propia las puedes conseguir con Solar Banco escribinos al whatsapp 0212118000 con Solar Banco si se puede 38 y medio Zavala para abordar el ataque del conjunto de olimpia dejándola para Derlis González baja bastante Derlis se muestra Fernando Cardoso pase de Saúl para Cardoso atrás con Gómez Gómez ahora para Benítez ganó limpio ingresa ahora matchdomino.com registrado empresa.com desde 39.000 guaraníes por año los Arrap de Garela Estructuras la mejor opción al construir ahora 39 de fútbol Casamarco para su cristal templado Templex Casamarco pasión por la calidad centro de Zavala saca Marcos Cáceres rebote que le queda limpia de nuevo para Zavala pelota para Páez con el pecho Hellerson 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 que bien roba Hellerson para Tacuare ingresa a www.puntaposta.la ingresa y aposta responsablemente disfruta de la tradicional sal condimentada especial para el asado Arreco Iris 25 años con sabor y confianza Fino Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza sigue lloviznando señores en el este del país miramos el reloj que el cronómetro marcamos el tiempo de juego Tokio es sponsor oficial de la Elbio Roja y de las divisiones formativas al tiempo de juego 40 minutos esta primera etapa y el marcador expri cubierta en las mejores tiendas del Paraguay indica Bruno que sale Pareres que gana Olimpio un acero que rápido recupera Olimpia va Fernando Cardoso 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 para disparar centro para Paez muy pasado dejó ir Vareiro sacremita para Tacuare y gol apoyala hay gol de Paraguay en el marco del campeonato sudamericano sub 20 fútbol femenino en Guayaquil de penal a los 33 del segundo tiempo Boiguala Fátima Costa Paraguay Uruguay está 1 a 1 apostala que en el reloj cambia todo Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo en energía carga combustible por 150 mil guaraníes y por 50 mil guaraníes más te llevas una guamba más una bombilla después estaremos con general caballero nacional 20 a 30 mañana 5 y media de la tarde esportivo cruqueño libertad 20 horas cerro proteño ameliano a ver curiosidad y la champions para cuando la champions a ver partidos revanchas en dos semanas más asistencia médica san sebastián medicina prepaga planes familiares empresariales institucionales adultos mayores maternidad a teléfono 675 591 sanatorio san sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia dos semanas de pausa en sudamericana libertadores champions ya tendríamos la próxima semana verdad o sea ya esta semana esta que entra claro los que jugaron el miércoles pasado juegan el martes y viceversa por eso el chiste hoy de guardiola porque hoy city en su triunfo contra luton guardó algunos entre ellos a rodri y le dijo al periodista rodri va a descansar el miércoles también y le dijo es un chiste porque ya van a estar jugando para saber quienes son los semifinales si el miércoles justamente el partidazo entre el manchester city en el etihad estadio versus el real madrid después del 3 a 3 pelotazo para ruiz pica con todo cure y atento el veira con la pelota descubre la innovación con la forterritory por 256 dólares al mes obtén una sv con tecnología avanzada y máxima seguridad contáctanos para tu test drive al 021671900 en ar electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos avenida fernando de la mora casi casi que lambaré 42 en el cacique oferta toda la semana y los fines de semana tiramos la casa por la ventana el cacique si te conviene esa bala con el centro para aparato muy fuerte ese remate le pasó aparato le pasó también a walter clara salida para el conjunto de tacuaril lo mejor como taller con cubiertas con cubiertas como tairandas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino cobertura en los modelos seleccionados más de la intermedia mañana a la mañana a las 9 pastoreo va a recibir independiente en Caguazú y Villaguez 12 de junio resistencia para lunes recoleta santani 1545 y 1815 tembetare rubio ñu descarga la app petro sur y paga 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago petro sur calidad internacional certificada se mete derly 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 sobre la zona izquierda con cardoso por adentro fernando continúa puede disparar cambia por derecha destapado almedo levanta centro se desvía al remate en ruiz le tira el parolimpia epenodontología tu destino para una sonrisa perfecta con 10 sucursales estamos listos para cuidar de tu salud vocal visitanos epenodontología en cambio su renta web ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios teléfono 061 514 920 a ver que paso marca Ojeda ofsay si posición adelantada de quien en olimpia habrá sido de Páez o de Prato ¿verdad? marcó Jera tiro libre para Tacuari 43 y medio lo gana bien Olimpia Federico si, si lo gana bien Tacuari tuvo alguna disinuación en los primeros 10 minutos pero después nada hacia el arco de Olveira y Olimpia sin generar muchas situaciones tuvo el golazo de Arrúa pero siempre está cerca la tabla de la intermedia tiene parcialmente como líderes Encarnación y San Lorenzo con 4 puntos con 3 aparecen Martín Ledesma Resistencia 12 de junio Recoleta Santa Aní Fernando Lamora y Carapegua Fleming Medicina prepaga FIFA intensamente paga a través del box de Inelco y ganate premios increíbles porque Inelco te premia todo el año cuando tengas acidez o molestias estomacales contá con Omeprasek lo mejor es de Quimfa 44 y medio saliendo Caceres cambia sobre la presencia de Ferraz cambia también Ferraz ahora para Clara este va adelantando sobre Cure y Ruiz Ruiz intenta jugarla más adelante para Valdezín Moreira no encuentra su fútbol Tacuera y va Prato reacciona Olimpia está ganando 1-0 va por el segundo se abre Paez recibe bien Paez pivota y la manda para Olmedo pelota muy larga se equivoca acá Aaron Paez lateral para Tacu marcamos el tiempo de juego Tokio sponsor oficial del Almiroja y de las divisiones formativas el tiempo de juego 45 minutos de esta primera etapa y el marcador Exbri cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay indica Bruno que lo está ganando Olimpia por 1-0 con el golazo de Arrúa lo gana bien Olimpia señor Chá y hasta me parece que si hubieran estado los compañeros de Arrúa con mejor sintonía creo que el resultado estaba más amplio como aquella jugada donde Prato no pudo controlar bien el pase de Arrúa y la virtud también de media cancha para atrás porque este es un equipo con un corte ofensivo es que no le llegaron a Olveira hace rato que Olimpia no tiene un partido tan tranquilo desde la faceta defensiva la gente escribió el whatsapp hola Bruno los escucho desde Colón Entre Ríos Argentina dice Fidel Agüero excelente la transmisión estoy escuchando Ancan 3 de mayo soy Reinaldo Lescano Bruno sos el mejor soy Hortencio escuchando desde el Chaco Paraguayo Irala Fernández por la vía aplicación de ABC Cardinal este mes de abril venía sueño Lario Reno va a tu descanso sueño la resentida sus sueños con el golazo de Arrúa gana bien Olimpia 1-0 falta contra Ruiz de Prato el que no está encajando es Prato el que no está entrando inclusive Paez está jugando mucho mejor que Prato ya lo van a analizar los compañeros en el entretiempo 3 de adición 46 y medio Medalla Milagrosa trabaja la app cooperativa para contratar socios profesionales descargan Android y os Huawei Info en redes llamando al 519 9000 Medalla Milagrosa trabaja Clar 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 buscando más adelante para Valdez y Moreira revienta Benite saca el sanguero central de Olimpia Abón la aventura de crecer abón calidad que une generaciones descubre Atlanteco Shop tu tienda de electrónicos de confianza visitamos ahora nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas un minuto y se va el primer tiempo del fútbol Epen Odontología tu destino para una sonrisa perfecta con 10 sucursales Epen Odontología levanta Rodríguez se desvía Zabala corner tiro libre de esquina para Teguer Apostala ganar lo cambia todo Upisa calidad desde su origen sentir de mejor con Farma Oliva 47 y medio Inderfin Inderfin hacemos de tu espacio un hogar corner Rodríguez se va a encargar está subiendo el central Paredes lo marca Zabala centro que va le pasó a Hellerson saca Olmedo el rebote con Clar Clar de Zurda pelotazo el segundo palo atención está el gol del empate tiró palo 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 Olvera se salva claramente Olimpia que locura igual se levanta el banderín se anula todo que pasó Federico el hombre que primero conecta la pelota cuando va a buscarla sobre la línea de fondo después le queda Ruiz tra la pinfiada en el poste izquierdo pero de la nada Tacuari asustó al día toda la gente presente en Ciudad del Este pero lo cierto es que la pelota fue al palo entonces no habrá revisión dos cabezazos casi en el área Ruiz el hombre del palo para la llegada quizás más importante pero sancionada con 6 final terminaron los primeros 45 minutos señores Olimpia con el golazo de Arrúa Carlitos Arrúa gana Olimpia Olimpia aquí se retiran futbolistas del Olimpia hacia vestuario van conversando aquí Prato por ejemplo hace gestos de algunas situaciones de lo que tuvo Olimpia en esta primera etapa de la partida ante el equipo de Tacuari con un tanto contra cero vamos a ofrecer a los hinchas aquí en la zona preferencial hay que decir en la zona preferencial mucha gente pero claros en plateas también en la línea sur señores lo podemos que estamos para vestir cardinal listo tomarse de la cabeza en esta última pelota que pega en el palo sí pero fue una jugada anecdótica digamos porque Olimpia hace mucho que no le vemos con este dominio con esta posesión jugamos bien un golazo pero pudo venirse abajo con ese con ese último palo pero gracias a Dios no entró justifica su presencia en el equipo Arrúa con ese golazo totalmente y era lo que estábamos pidiendo los aficionados y también la prensa estaba pidiendo y no nos entendían no entendíamos cómo no podía cómo podía decirse que no podían jugar junto con Dermy claro que pueden jugar junto y está demostrado hoy de esta forma cambiar algo que haría en el equipo de esta forma pero que tratar de ser a ver acertar más el arco directamente sencilla y llanamente acertar más y creo que podemos salir con un buen resultado en este partido Jorge 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 el hincha de Olimpia y por supuesto también y lo quinto de ABC Cardinal la banca de explicativa la zona de 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 la zona siempre Manuel Capazos Tine Barreto Hugo Quintana Álex Franco Ramón Martínez Pablo Riveros Hugo Fernández Romney Redes Jerez López y Freddy Noguera cuando hay gol de Paraguay en el marco del campeonato sudamericano sub 20 fútbol femenino en Guayaquil doblete ya de Fátima Costa a los 87 Paraguay le está ganando a Uruguay 2 a 1 lo da vuelta la albirroja vamos contigo móvil Exbury cubiertas Néstor Beltrán perfecto Rubén Darío a ver permiso gracias ¿Cómo estás señor? a ver vamos a seguir acá buscando la alternativa señor ¿cómo estás? envío para ABC el primer tiempo que tienes para decirme sí en realidad fue un lindo encuentro en el primer tiempo y creo que Olimpia está mejorando muy bien a nivel futbolístico sí quería mucho por la Rúa entró y marcó la diferencia así mismo justamente hizo la diferencia como usted está manifestando y creo que en el segundo tiempo vamos a tener mala pelota ojalá que sea así cumplió el público este que hoy no viene en un mal momento de Olimpia no, no en un mal momento de Olimpia viene cumplió esto justamente estaba conversando con mi hija le estaba diciendo que no quería ver si Olimpia estaba en el primer lugar íbamos a llenar el estadio le estuve manifestando a ella no, señor usted está el portillo aquí así mismo gracias gracias ahí está un aficionado el Olimpia por aquí Reúneando el enlace te cuento los clientes del equipo de Tacuari Edgar Benítez Pablo Espinoza Rony Nicolás Luis Cabral David Colman Darío Lucas Romero Matías Arguello y Marcelo Benítez recordando que el único amonetado del equipo de Tacuari es 10 perfecto perfecto vamos a recordar todo lo acontecido hasta ahora en el marco de la fecha 13 del campeonato anoche Guaraní venció dos bocas 1 a 0 Sol de América el gol de Álvaro Cuello los 52 y en el Martín Torres esportivo 2 de mayo con doblete de Brian allá la 1 de penal se impuso de visitante 2 a 1 esportivo trinidense que había convertido por intermedio de Alan Pereira a las 20.30 vamos a estar con General Caballero Nacional en Carendú arbitraje de Mario Díaz de Vivar en el bar Aldo Quiñones con los relatos de Wilson González los comentarios de Fabio Martín Ruiz Díaz mañana domingo dos partidos 17.30 en Ciudad de Luque Estadio Feliciano Cáceres esportivo luqueño Libertada arbitraje de Giancarlos Juliadosa en el bar Fernando López mientras que en la olla a las 20 Cerro Porteño esportivo Meliano arbitraje de Blas Romero en el bar Mario Díaz de Vivar Recuerdo por la división intermedia se juega la fecha 2 Encarnación 3 de febrero empataron el viernes 0 a 0 Guaireña San Lorenzo también 0 a 0 esta mañana Martín Edés le ganó 2-0 al Atlético Colegiales y esportivo Carápehuá 1 a 0 Fernando de la Mora el domingo Pastoreo Independiente 12 de junio Resistencia quedando para lunes Recoleta Santanita en Betarés Rubenú por la primera vez el viernes Colón de J. Augusto Saldívar empató con el empeño 1 a 1 hoy a la mañana Atlántida le ganó 1 a 0 1 a 1 igualaron 12 de octubre Santo Domingo y Presidente Halles 3 a 3 River Benjamín Acebal esta tarde victoria de 12 de octubre de Itagua 2 a 1 ante 3 de febrero de la Chacarita para el domingo a las 9-3 de noviembre General Díaz 29 de septiembre Olimpia de Itá 15-45 Silvio Petirossi Deportivo Capieta y 24 de septiembre Sport Colombia se fue el primer tiempo en el estadio Antonio Aranda Encina por la fecha 13 del campeonato Olimpia le gana a Tacuare 1 a 0 lo analizan Daniel Chun Federico Arias y es una presentación de Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país y uno podría arrancar desde la última jugada para decir que hubiera sido un enorme castigo para Olimpia irse al entretiempo con el partido empatado porque el encuentro estaba más para un segundo tanto el franjeado que el empate que pudo haber llegado que oficialmente contará como una jugada anulada porque justo marcamos yo hace rato no veo a un Olimpia tan cómodo atrás porque a diferencia de que el partido de la primera rueda de encarnación de Olveira tapó absolutamente todo para que después a Rúa que había ingresado en el segundo tiempo con Arce le dé el triunfo en una de las últimas jugadas aquí fue todo a la inversa ¿no? Olveira tuvo una tarde noche tranquila en el este por lo menos en la primera etapa salvo la última jugada que quizás si no era el palo izquierdo y era adentro se estaría viendo con el VAR si es que el asistente acertó o no el tema del offside y una Rúa desde el vamos una Rúa titular y hasta se dio eso ¿no? porque el único amonestado en Olimpia fue a Rúa del partido después Rodríguez en una jugada de impotencia fue a cargar con todo ante el Chico Olmedo que es el típico lateral que ataca mucho mejor de lo que defiende y ya habíamos puntualizado eso especialmente en aquel partido en la cancha de sol donde todo se ve tan cerca que podría bajar un par de cambios porque como que siempre juega límite y acá le tocó sufrir en esa entrada de Rodríguez en las dos únicas jugadas de tarjeta y a Rúa por entrar mal en una dividida sin violencia pero en una zona sensible del rival se había ganado la primera pero antes de esa a Rúa intentó un sombrerito largo y en su segundo disparo acertó el arco y cuando acierta es gol en una jugada que fue producto de un córner que Derlis luchó y que entre Aarón y Prato trataron de definir y no llegaron marcábamos el tema del dibujo de Olimpio porque desde que Johnny ayer nos daba este equipo uno intentaba cubrir y convertir y hasta en algunos pasajes Derlis jugó más de volante que el propio Arrúa porque repito es como que se le buscó un lugar a Rúa pero Arrúa es mucho más determinante cuando se va acercando a tres cuartos no tanto en esa zona de volante porque como que se va apagando y no en vano el gol o la gran jugada para habilitar a Prato flojo el primer tiempo el argentino porque uno puede decir flojo lo de Aarón pero Páez juega por el reglamento Prato juega para marcar la diferencia y no no marcó cuando Bruno preguntaba en el en el relato Prato cometió más faltas que pases bien dados ni siquiera estamos hablando de remates para entender y Derlis como que dentro de su fastidio bajaba tanto que en muchas ocasiones Derlis aparecía en círculo central y Arrúa en la zona de Derlis porque allí el 32 marca la diferencia buen trabajo de Zavala para la proyección porque este es un dibujo donde los laterales tienen que subir constantemente ya que no hay un Fernando Cardoso de 8 porque hoy el Fernando Cardoso es más un interno o hasta cuando la jugada está orientada por la banda izquierda él está casi como un doble 6 junto a Vampeta para liberar a Arrúa y al no tener a un Cardoso Fernández Redes que te hagan la raya constantemente Zavala y Olmedo tuvieron un desgaste bastante importante y para que Derlis y Prato estén en esa zona intermedia y lo mismo con los volantes el gran desafío de este dibujo era que Tacuareno le manejara el balón y no lo hizo Olimpia tuvo una posesión interesante se jugó en territorio ajeno y si los compañeros de Arrúa hubieran sintonizado la misma frecuencia del 32 creo que no hubiese existido susto en la última y tal vez el resultado iba a estar un poquito más amplio pero está ganando Olimpia no es poca cosa venía de dos partidos sin anotar justamente Arrúa había anotado ese gol contra el 2 de mayo el de la Cábala dirá las veces que Arrúa anotó Olimpia ganó en Encarnación en Asunción y ahora en Ciudad del Este y vayamos a ese gol córner desde la derecha rechazo Vampeta que le cede al que sabe y Arrúa que saca un gran disparo que engaña a Vareiro para que el único grito en Ciudad del Este sea del franjeado que Bruno Pond lo relató de la siguiente forma listo para el centro atención se vendrá el pelotazo de Zabal saca Hellerson y rebote Gómez la manda ahora sobre costar izquierdo amagó bien Arrúa para el disparo de derecha golazo 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 de Arrúa el distinto golazo golazo de Olimpia Olimpia que golazo por Dios que golazo metió Arrúa recibe de Gómez hace un quiebre de cintura contra Ferraz amagó mete una cinta que iba a ir por izquierda engancha por derecha y ahí saca el fogonazo señores que se meta al palo izquierdo no pudo cerrar Vareiro hasta la óptica le costó porque lo que hizo Arrúa es extraordinario que buen enganche que buena cinta impecable para picar rematar de derecha y anotar el 1 a 0 en el este del país el tricampeón de América el campeón del mundo lo gana gracias al distinto al jugador que estaba pidiendo la gente al jugador que tiene otra técnica Arrúa lo hizo Olimpia 1 hasta 4-0 si porque más allá del dominio que tuvo Olimpia que le salió bien a media cancha porque Cardoso hoy trasladó poco jugó bastante y tuvo algún quite Bambeta jugaba cerca de Hugo Benítez y Saúl Salcedo los laterales buscaban proyectarse continuamente entonces más allá de los primeros 10 minutos que era una incógnita ver cómo se paraba Olimpia porque me pareció ver los tres de adelante muy juntos en un momento por eso uno de ellos tenía que bajar para tener un poco más de contacto con la pelota por eso los hombres que aparecían más abiertos eran Olmedo y Zavala y uno no sabía si eso era lo aconsejable más allá que Olmedo después de un par de errores a la carrera tiró un par de centros importantes de eso que tanto le cuesta a los otros laterales entre ellos Paragua Zavala se dio cuenta de que tenía que asociarse con Arrúa y lo hizo en gran parte hasta tuvo un par de bordes importantes Arrúa también centro de Derley que no pudieron empujar ni Prato el chico Páez que para mí estuvo bajo como Prato yo insisto con Páez él pivotea pero no busca la devolución le encanta pivotear lo hace bien tiene buen físico buena técnica pero no tiene velocidad para después de eso y hoy pasó que en una pivoteo y se la cedió al rival y el tacbolista tan desarmado arriba que no, no, no no tiene con qué contragolpear Ruiz no está de hecho la única que tuvo fue Osay previo el chico Álex Vargas tampoco tampoco va a decir que tuvo una jugada insólita cuando él solo se engampeteó y justamente prepara dos cambios tenemos que ganar con Néstor para los dos cambios que prepara Tacuaré este 1 a 0 tranquilo salvo esa última jugada Olimpia después el reto tranquilo sí genera muchas situaciones daba la impresión que con algún acierto podía venir un segundo franqueado para este 1 a 0 donde miren si ha salido bien que el excluyente ha sido Arruba golazo y un partido con una técnica aceptable en todo momento para el ex nacional comentario entre tiempo de Federico Arias Dani Chun lo presentó la mejor casa de electrodomésticos del país se fue el sub 19 Alexis Vargas ingresa camiseta número 25 Darío Lescano sin cambios Olimpia Darío Lescano en Tecuere triple doble puntaposta punto L apostala ganar lo cambia todo volverá la pelota Páez arrancará el segundo tiempo con tanto de Arruba está ganando Olimpia 1 a 0 mueve la pelota ahora mueve justamente el Descano arriba el talón campanada ya la learon segunda etapa Olimpia 1 a 4 0 décimo tercera fecha del campeonato de apertura Lacto Landa la marca número 1 en Lactos presenta el relato de el narrador de la mayoría sacando Lueira impresionante obica señores en la puesta al aire junto a Nico Sosa ya lo veíamos también al Wilson González señores ya que ponemos lo de el Nico el Wilson el Ovi están todos los muchachos impresionantes cuando ataca con todo Olimpia buscando por derecha intenta desbordar Olmedo desvía la pelota Hellerson saca alinean el fondo tiro libre de esquina buena subida buena remetida de Olmedo tiro libre de esquina para Olimpia apostala ganarlo cambia todo paga a través del boxe Tinelco y ganate premios increíbles porque Tinelco te premia todo del año avanzá vamos con Kenton con las motos Kenton tenés más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa avanzá siempre con Kenton ya comer respaldo total le va a pegar Cardoso tiro libre de esquina sobre la derecha va Hugo Benítez Paez también espera centro no alcanza Paez el rebote Derlis busca Derlis línea de fondo sacremente la temperatura la temperatura en Asunción 26 grados 6 en Ciudad del Este 25 Tokio sponsor oficial de la línea roja y de las divisiones formativas Abón es la aventura de crecer Abón calidad que une generaciones Castrol el Máquina Tech con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo pelotazo de Ferraz buscando a Darío Lescano marca saca Hugo Benítez corre rápidamente para el saque lateral primeros instantes de la segunda etapa lo mejor como Tahir con cubiertas como Tahir andas sin preocupaciones porque tus comos te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino encontrarás en Chacomer sigue lloviendo señores en el estadio en el campo del Antonio Aranda pelotazo que cubre marca saca muy bien desde el fondo Olimpia presionando con todo Gómez le va a quedar en el rebote Ruiz la busca Clar levanta media altura Ruiz otra vez Ruiz se engancha a ver una de más Ruiz 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 en el área se cayó puntea pero no alcanza ningún compañero sale Olimpia descarga la app Petro Sur y paga 10% menos en todas tus cargas con cualquier forma de pago Petro Sur calidad internacional certificada bien Hugo Benítez para sacar el rebote tiene que colaborar Saúl Salcedo porque presiona con todo el equipo de Tacuren en comienzo del segundo tiempo controla Paredes va al volante ahora muy bien distribuyendo Valdez para Clar levanta el balón Ruiz le pasa Rodríguez el remate se desvía toca Zavala que bien Rodríguez tiro libre de esquina córner para Tacuren apostala ganar lo que en el cacique oferta toda la semana en los fines de semana tiramos la casa por la ventana el cacique si te conviene en AR electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y aprecios inigualables avenida Fernando de la Mora casi cacique lambare llámanos al 0 986 104 690 AR electricidad pelotazo que va centro marca la defensa con Gellerson que está buscando un ataque marca la defensa de Olimpia busca y presiona otra vez Rodríguez va Rodríguez a ver repetimos los cambios por favor Morínigo con camiseta número 17 entró entonces por Valdezí Moreira Abenrú si y Darío Lescano 25 por el juvenil Alexis Vargas Universidad Autónoma San Sebastián 17 años viviendo el presente construyendo el futuro carreras de grado y posgrado matrícula exonerada para alumnos nuevos Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo Ferraz ante Derli González se desvía lateral que corresponde ata por el paredes repetimos paredes para el saque lateral repetimos Nicolás Morínigo entonces por Valdezí Moreira se fue Vargas al sub-19 ingresó Darío Lescano centro que va el segundo paro para Ruiz corre y alcanza Ruiz va a clara recibe cabecera del área engancha bien no le queda para el perfil izquierdo ahora paredes la manda otra vez por costado izquierdo Ruiz Clar 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 centro cabezazo del ángulo Lescano 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 del ángulo Rosa Colveira se salvó Olimpia apostala ganar lo cambia todo saboreal los riquísimos jugos suco ideales para calmar la sed en los días de intenso calor prueba jugos suco qué buen centro de Clar y qué solo lo dejaron cabecear entre Hugo Herites y Saúl Salcedo ninguno cerró de Tacuarú insiste Cáceres centro que va tiro libre de esquina Cáceres para buscar y marca otra vez el hombre de Olimpia a ver tiro libre de esquina está marcando ojeras protesta Cáceres pelota para esta cuarentena apostala ganar lo cambia todo triple doble de punta aposta punto L a pechugón deliciosamente natural 1 a 0 va a Olimpia un rápido alivio si necesitas efectivo mejor crédito amigo está marcando que se fue la pelota y que bueno si se fue y tocó después Cardoso es saque de meta creo que eso es lo que está marcando el árbitro del partido si es correcto es lo que marcó si que ya salió la pelota pero cuando la pelota estaba afuera tocó Cardoso entonces por eso la salida como corresponde la tiene Olimpia Benítez ahora para Saúl Saúl por arriba buscando más adelante a Paez saca la pelota desde el fondo muy bien Hellerson entregando para Clara baja Clara busca un túnel se desvía lateral para Tacuari mejor en el comienzo del segundo tiempo el conjunto de Tacuari señores final del partido con doblete de Fátima Costa uno de penal Paraguay le ganó Uruguay 2 a 1 segunda victoria de la selección sub 20 albirroja en este marco sudamericano que se disputa en Guayaquil próxima presentación el lunes ante Perú los panchos de Pollos Don Juan son livianos sabrosos y prácticos llamar 021 729 17 17 Pollos Don Juan para todos los gustos baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo con Varta tenés mayor duración y más fuerza de Arronde Prato Prato en cara sale el arquero Vareiro reclaman penal cayó Prato gran paso otra vez la rúa de nuevo el servicio y a ver si lo toca el arquero Vareiro o extiende la pierna Prato esperemos señores jugada de polémica cuando tengas acidez o molestias estomacales contá con Ome Praseca rápido confiable accesible Ome Praseca es tu alivio inmediato lo mejor es de Quimpa en este mes de abril venía sueño Lario renova tu descanso sueño la resentida sueño es penal le está diciendo Derli González el árbitro Ojeda hasta acá parece que el VAR no le está llamando y él marca la salida o sea para Ojeda no es penal que paso otra vez metió a rúa para Prato y mucha lentitud de Prato hay que decirlo ganó limpio no cero tres leones te trae la novedad de la temporada un trago en lata listo para tomar en Energy carrea combustible por 150 mil guaraníes y por 50 mil guaraníes más te llevas una guamba más una bombilla Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo ahora aparentemente le está hablando la gente el VAR sí es que para mí es penal hay chequeo para vos penal para vos Federico sí la segunda imagen me pareció muy reveladora después hay otra que parece menos pero la última también la de frente me parece que lo toca el arquero abajo a Prato posible penal y va claro y sabes que Bruno te iba a decir para mí es penal donde 90% es culpa de Vareiro porque me da la sensación que si el arquero no salía iba a pasar lo que ocurrió en el primer tiempo que Prato no iba a llegar a esa pelota posible penal para Olimpia señores contra Prato medalla milagrosa trabaja la AP Cooperativa para contratar socios profesionales descarga en Android iOS y Huawei Info en redes o al 519 9000 llamando los panchos de pollos Don Juan son livianos sabrosos y prácticos no te quedes con las ganas llama al 021 729 17 17 sigue revisando que era posible penal para Olimpia ahora en Ceneu Centro Automotriz puede ganarte un fabuloso Onix 0 kilómetro te esperamos en el Ceneu más cercano para más información seguinos en nuestras redes sociales arroba Ceneu PY Epen Odontología tu destino para una sonrisa perfecta con 10 sucursales estamos listos para cuidar de tu salud bucal Ojeda penal 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 marca penal penal y tarjeta amarilla amonestado Largero Barreiro penal para Olimpia enterate más del seguro de hogar de Panal seguros contactando al 021 439 10 00 Panal seguros sentí la confianza sigue protestando Barreiro se aproximó lejano protestan todos pero es penal está la determinación parece que es concluyente para Ojeda la imagen que le muestran desde el bar penal para Olimpia Universidad Autónoma San Sebastián 17 años viviendo el presente construyendo el futuro carreras de grado y posgrado matrícula exonerada para alumnos nuevos Satorio Ríos y de las residentes San Lorenzo Whatsapp 0986 519 505 a él Ruiz se le ha amonestado por protestar es que es tan chiquito y estaba él por delante de Barreiro por protestar entonces Ruiz ha amonestado la toma de atrás parecía que era Barreiro el arquero que sigue protestando también penal para Olimpia en las estaciones de servicios o Zayposta sabemos lo que el cliente necesita cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios o Zayposta cantidad de calidad garantizadas baterías es la mejor elección para tu vehículo con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque baterías Barta un golazo respaldo total te echa a comer Derli Prato Campeta cerca creo que es Derli el que va a rematar penal para Olimpia insecticidas en knockout exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue Sika y Chikungunya 56 penal para Olimpia Atlántico Shop descubra Atlántico Shop tu tienda de electrónicos de confianza ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos listo Derli atención penal 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 para Olimpia Derli le va a pegar con la pierna derecha está listo le pega Derli gol 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 olimpia DERli DERli DERLIS gol 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 olimpia 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 segundo gol muy tranquilizador porque arrancó con todo tapuari lo ganó Olimpia en el primer tiempo lo cerró así Un penal que lo discutió bastante Tacuaré Llamado Ojeda por el VAR Por Ulises Mereles Le dice, acá es penal Contra Prato y Derlis Lo traduce en gol Al palo derecho Ahí no llegó Vareiro Se tiró al otro palo Derlis Resuelve muy bien el tricampeón de América El campeón del mundo Ahora gana en el este del país Por dos goles contra cero Federico Arias Había salido con ímpetu Había salido con fuego Estuvo cerca del empate Tacuaré Con tres corners seguidos Y cómo lo va a frenar esto Había escrito la semana En su red social Derlis Lo mejor está por venir Casi que fue algo Como un acertijo Pero aquí cómo festeja el gol Como aquel que se saca de encima Una racha en todo sentido Negativa Lesiones El arco que no se abría Las críticas que aparecían Para un jugador que Hasta hace poco Era idolatrado por todos Por eso se entiende el festejo El remate a la derecha El arquero Vareiro Que va al otro lado El 2 a 0 para Olimpia Y también por supuesto Recuadro Asistencia de Arrúa El distinto Gran asistencia Para la falta que le cometen a Prato Donde Vareiro Hace lo que un arquero no debe hacer Salir a Vareiro con los brazos abajo Andrón delantero con pelota dominada Siempre está el riesgo del penal Ese riesgo se dio Darry le pegó bien Y Olimpia tira diferencias Al arranque de la complementaria Daniel El chunio Si, Tacuare Refrescando su dupla ofensiva Mostró que quería empatar rápido Con la presencia de Morínigo Y Lescano Es más El ex seleccionado Tuvo la más clara Y definió muy mal Con un cabezazo Que terminó siendo un brazo Por eso La frustración de la gente De Tacuare Por el penal Que repito Es toda de Vareiro Tirarse así En una jugada Contra un rival Que no venía bien Le termina facilitando el trabajo Para que Olimpia tenga el penal Nadie dudaba Que iba a patear Nadie dudaba Que iba a haber festejo especial Si es que marcaba Porque lo que En su gran momento Era un trámite Penal gol Para Darry González Era especial Porque es cierto Que había abierto el torneo Con otro gol Por la misma vía Acá ya venía cargado Por eso el festejo Con el grito A full Para que Olimpia tenga Ya la ventaja de tranquilidad En el primer cuarto de hora De esta complementaria El segundo de Olimpia A los 12 minutos Segunda etapa Bruno Y es un golazo Golazo a Bozala Ganar Lo cambia todo Y es el gol 173 Del torneo de apertura 2024 Segundo en la competencia De Darry González Suma 68 goles En la liga 46 para Olimpia Fleming Medicina prepaga Viva intensamente Es momento De que prueben La variedad De cocido quemado Indega Porque con cocido quemado Indega Cocidear Nunca fue tan fácil Tokio Exponsor oficial De la albio roja Y de las divisiones Formativas Al tiempo de juego 16 minutos Segunda etapa Y el marcador Exprey Cubiertas En las mejores tiendas Del Paraguay Indica Bruno Goles de Arrua Y de Darry González De penal El segundo Olimpia Gana por dos goles Contra cero Las llaves De tu casa propia Las podes conseguir Con Solar Banco El sueño de vos Y tu familia Está cada vez Más cerca Asesorate Ya llamando Al 218 8000 Con Solar Banco Si se puede Asistencia Médica San Sebastián Medicina prepaga Planes familiares Empresariales Institucionales Teléfono 0983 100 844 A ver Ven como está Olimpia en la tabla Esperando por Libertad Que juega mañana A las 5 y media Frente a Esportivo Luqueño Esperando por Cerro Porteño Que juega frente a Belión A las 20 horas Con esta victoria Olimpia trepa al segundo lugar Con 22 puntos A 3 de Libertad Que tiene 25 Superando a 2 de mayo Que tiene 21 Cerro Porteño 20 Luqueño 19 Con los productos Upisa La mesa está de fiesta El infaltable lomo de cerdo Para los amantes de la parrilla Una jugosa tampa cuadril Upisa Calidad desde su origen www.upisa.com.br Lescano Va Lescano 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 Se cayó Le cometieron falta Sobre el círculo central Un leve empujón Entre la presencia de Saúl Iván Peta Gómez Distribuye por derecha Ya va subiendo con todo Ronald Domínguez Domínguez Para el equipo de Tacuero Y pierde frente a esa bala Falta Dice el árbitro Falta de esa bala Contra Derlis Rodríguez Teno libre para Tacuero La gente escribe al Whatsapp Vamos Olimpia Desde Coronel Oviedo Futsal Esta noche Oviedo Gana Franco Y fiesta completa La última vez que Olimpia Jugó aquí en el este Derlis también marcó un gol de penal Dice Hola Bruno en sintonía Soy Jorge Casco de YouTube Vamos Olimpia Descarga la app Petro Sur Y paga 10% menos En todas tus cargas Y con cualquier forma de pago Petro Sur Calidad internacional certificada Está listo Clark Le va a pegar Avanza Vamos con Kenton Con las motos Kenton Tenés más servicios oficiales Más repuestos Y más valor de reventa Clark con el centro Que va Con los puños Saca muy bien Olveira De sobrepique Le pega Intenta sorprender No puede finalmente Molinigo Va saliendo Olimpia Falta 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 Señores Infracciona Saúl está protestando La falta fue de Paredes Vamos a confirmar Contra Derli González Va al piso Muy fuerte Muy fuerte Lo de Paredes Ni siquiera fue a la pelota Directamente al físico De Derli Interrumpido El fútbol Tiro libre Para Olimpia Fortín República de la Caña AR Electricidad Amplia Variedad de materiales Eléctricos La mejor calidad Y a precios Inigualables Avenida Fernando de la Mora Cásica Cásica Lambaré Llámanos al 0-986-104-690 Recordando el partido Del segundo turno 20-30 General Caballero Nacional En carendeo arbitraje Principal de Mario Díaz De Vivar En el bar Estará Aldo Quiñones En las estaciones De servicios Usa y posta Sabemos lo que el cliente Necesita Cargue potencia Cargue fuerza Cargue en estaciones De servicios Usa y posta Cantidad de calidad De garantizadas Los panchos De Pollos Don Juan Son livianos Sabrosos y prácticos Llaman 0-21-729-17-17 Pollos Don Juan Para todos los gustos Avanza Tacuario Y con peligrosamente Tensión Clares Cruza atrás del piso En contra Gol ¡Gol! 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 ¡De Tacuario! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del equipo de Tacuario Descuenta! ¡Qué bien tocó Rodríguez Para Clarza Interno Le gana A Hugo Benítez Y antes que le llegue Al escano Cardoso Empuja en contra Increíble Nadie puede cerrar Un gol Pero totalmente Increíble Insólito Le pega Con el pie derecho Y la mete adentro Contra su propio arquero Descuenta Tacuario El gol En contra De Fernando Cardoso ¡Ahí fútbol parece! ¡Ahí partido en el este! ¡Tacuario ¡Tacuario 1 ¡Olimpia 2! ¡Ganí es el Junior! No sé a mí la nota Porque era un golpe fuerte Recibir el segundo Tanto Cuando el equipo Estaba jugando bien Por eso Se dio de la misma forma Entró bien Morínigo Porque es el que Hace la descarga Por el sector Derecho Para el centro Correspondiente Olimpia no retornó bien El 1-2 Entre Clark Y Rodríguez Este con la devolución Para Walter Y el centro Que no fue potente Pero si generó Mucha desesperación Por eso El toque de Cardoso No tiene la intervención Ni de Olveida Tampoco de esa bala Para que haya descuento En el este Federico Arias ¿Cómo puede cambiar tanto Un equipo de tiempo a tiempo? Porque en el primer tiempo Que Tacuari fue inopresivo Y ahora sí Profundidad Velocidad Incluso teniendo menos hombres En ataque Y con limpia defensa El centro de Clark Cardoso desesperado Zavala desesperado No pudo impedir El gol en contra De su compañero Y renace el partido Revive el partido En el este Con el descuento de Tacuari El descuento de Tacuari A los 19 minutos Segunda estapa por uno Gol apostala Ganar lo cambia todo Gol 174 De la apertura 2024 Cuarto autogol De la competencia El primero De Fernando Cardoso Fleming Medicina prepaga FIFA intensamente Jueves y viernes Grandes los descuentos En Farmoliva Te esperamos En cualquiera De nuestras Ocursales Ollamal 235-5000 Sentite mejor Con Farmoliva La Hectolanda El sabor Que el Paraguay Prefiere La salud De cada día Tokio Esponsor oficial De la Almiro Roja Y de las emisiones formativas El tiempo de juego 21 minutos De esta segunda etapa Y el marcador Exprecubiertas En las mejores tiendas Del Paraguay Indica Bruno Lo gana Olimpia Por dos goles Contra uno Señores Dos a uno Los tres goles De jugadores Del Olimpia Si escucha bien Primero Arrúa Después de Erli González Fernando Cardoso Gol en contra Para el Olimpia Tiro libre Tiro de esquina Para el decano Apostala Ganar Lo cambia todo Triple doble de punta Aposta Punto Será sobre el costado Derecho Cupisa Calidad De su origen Sentite mejor Con Ferra Molina Lo mejor Como taller Con cubiertas Como taller Andas sin preocupaciones Porque tus combos Te dan 180 días De garantía Especial Contra Daños en el camino Listo Fernando Cardoso Corre Tiro libre De esquina Subiendo En el segundo palo Va con todo Se mete Saúl por adentro Segundo palo Intenta Hugo Benítez Corre Va Remate De zurda Aquí quiso Sorprender Olimpia Bien parado Vareiro Gómez Remató Sale Tacor Y gano Olimpia 2 a 1 Castrol Magnatec Con moléculas Inteligentes Que protegen Tu motor Por más tiempo En Energy Carga combustible Por 150.000 guaraníes Y por 50.000 guaraníes Más Te llevas una guampa Más una bombilla La gente escribió El whatsapp Hola Bruno Vamos Olimpia Soy Juan de Encarnación Hola Bruno En sintonía Soy Héctor Schultz De la ciudad De Presidente Franco Si Franco No estaba jugando Futsal Ese estadio Estaría lleno Hola Bruno Te estoy escuchando Soy Sergio De Ciudad del Este Saludame porfa Bruno Dice Sergio Como no Fuerte saludo Para Fuerte abrazo Para Sergio Un saludo para él Aguantame Va al centro A media altura Alueira Lescano Casi corta Casi llega Al empate En esta Cuero y Derlis A ver si responde Cayó No hay falta Entiende el árbitro Arrúa Ahora si Dejó que Arrúa Toque Pero cuando recibió Fernando Cardoso Lo para A Cáceres Marca la falta Tiro libre Para Olimpia Fortín República de la Caña Fleming Medicina Prepaga Viva Intensamente Si el wifi En tu casa es personal Te duplicamos todo Elegí la conexión total Al 0971 100000 Descubre Atlántico Shop Tu tienda de electrónicos De confianza Ofrecemos una amplia selección De productos De última generación A precios Competitivos Denny González Golpeado Sin beneficios Señores Pausa El partido Lo gana Olimpia Anteta Cuero 2 a 1 Se prepara Ramón Martínez En el equipo de Olimpia En Farmacias Catedral Sábados y domingos Descuento del 20 al 50% En productos seleccionados En Farmacias Catedral Amamos cuidarte Comunicate al 6277000 Encontrar la potencia Que necesitas para tu camino Aprovechando las increíbles ofertas En motos Taiga De Inverfin Disponible por todo el mes de abril Decíamos que este es el cuarto autogol En lo que va del campeonato Dos autogoles convirtió Matías Valenti De General Caballero Y uno Jorge Morel De Cerro Porteño Universidad Autónoma San Sebastián 17 años viviendo el presente Y construyendo el futuro Carreras de grado y posgrado Matrícula exonerada Para alumnos nuevos Saturio Ríos Y de las residentes San Lorenzo Whatsapp 0986519 Bueno también Lo veo a redes Se prepara Ramón Martínez Lo van a retirar A Derli González Ahora Si lo retiran Efectivamente En camillas A Derli González Casi 70 A propósito Miramos el reloj El tronómetro Marcamos el tiempo de juego Tokio Es sponsor oficial De la línea roja Y de las divisiones formativas 25 minutos De esta segunda etapa En el marcador Ex precubiertas En las mejores tiendas Del Paraguay Indica Bruno Lugano Olimpia por dos goles Contra uno En el fútbol argentino Arrancó la fecha 14 Con la victoria hoy De unión en campo de Tigre 1 a 0 Huracán Está goleando 4 a 0 Atlético Tucumán Se va Carlos Arrua Ingresa Ramón Martínez 27 Disfruta de hacer tus compras Desde el celular Con la app de Arete Click Descarga nuestra app O ingresa en www.arete.com.py Griega Rodney De Pilsen Busca tu tapita ganadora Llegó Pilsen Vale otra Conoce más en Pilsen .com.py Griega Rodney Redes por Verley González Y repetimos Se fue Carlos Arrua Ingresó Ramón Martínez En Olimpia Génesis El agua mineral naturalmente Alcalina Que te hidrata Tres veces más Elegí una hidratación saludable Con agua mineral Génesis 7-1 71 minutos de fútbol Saúl Pelota levantada Para Rodney Redes Tirado por izquierda Arranca Redes A esta altura En 5 segundos Mejor Tacuare Mejor Olimpia O la cosa está pareja Federico Estaba muy abierto el partido Olimpia ahora de a poco Va recuperando la ofensiva Pero Tacuare Cada vez que encara Especialmente por el sector De Zavala Por la derecha De su ataque Genera peligro Ahora se vienen Dos cambios más Para el equipo de Bogadilla Mejor Olimpia Parejo Mejor Tacuare Levemente mejor Tacuare En un partido abierto Donde Olimpia También ha tenido posibilidades Habrá que ver Cómo afecta Este doble cambio De Bogadilla Lo de Palermo Es el viejo esquema 4-4 Era el gesto Que hacía Ramón Martínez Dejando a Prato Junto a Paez Como los dos Únicos referentes ofensivos Se van Ronald Domínguez Y Marcelo Paredes ¿Quiénes ingresan En Tacuare Por favor? Ingresó el 34 Matías Arguello Y el 16 Nelson Acevedo Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país Baterías Barta Es la mejor elección Para tu vehículo Con Barta Tienes mayor duración Y más fuerza De arranque Baterías Barta Un golazo Tienes articulares Elegí 6 números De 1 al 40 Y gana Y gana mega millones Cada domingo Espaldas Juan Luis Juan Luis Alfaro Alexis Cañete Brian Blas Daniel Rivas Y otro jugador A ver Prato Prato se calienta Central Se salva Se salva Olimpia Que bien Hellerson En el segundo Palo Se salva Olimpia En crédito Amigo Te acompañamos En las buenas Y no tan buenas Solicitando crédito En crédito Amigo Rodríguez Rodríguez Va a hacer Esvía Reclaman Falta Los de Tacuarú Cae Zavala También Pide Hellerson Una mano Vamos a ver Le está Protestando A Prato Marcos Cáceres Ahora Van todos Va Ferraz Va Curey Ruiz También Vamos a ver La reiteración De esta jugada Hay que ver Hay que ver Lo de la mano En el área Si es que se revisa Esto 76 de fútbol Leche Trebol 12 años Topos Main Lactos Trebol Nutre Tus emociones Con la garantía De la cooperativa Shorty Ser Hierro Par Es calidad Hierro Par Es Paraguay Amonestado Hellerson Por protestar No va a realizar El árbitro No va a ser llamado Por el bar Gano limpio 2 a 1 El Shopping Mariscal Te invita al agroshopping Todos los martes 721 horas En la planta baja Del bloque Visita el agroshopping Shopping Mariscal Prepara más variantes El equipo de la Olimpia Lo vemos a Carlos Paraguari Espínola Ahora Ferraz Está diciendo A Ojeda Que revise la jugada Hay o no Llamado del bar Muchachos Hasta acá no A ver Si pita que se juegue Ahora un momentito Dice Atención Chequeo Vara Atención Chequeo Vara Posible penal Posible penal Para esta Federico Esa bala Le pegan El brazo izquierdo A esa bala El 36 Esa bala Sí La peinada En el primer palo A la altura del cobo De brazo izquierdo Mueve el brazo Esa bala Va a terminar El árbitro A ver Se va a ver Va el chequeo Vara Va el chequeo Vara Quiere decir Que para el Vara Es penal Sonríe Prato Irónicamente Penal Posible penal Revisión bar Posible penal Para esta acuería Guantami Jr. Este domingo 28 de abril Comprando Un pechugón Al espiedo De tu bollería preferida Llevaso de regalo Un caldo De gallina Magui Entérate más En arroba Pechugón PY Y arroba Recetas Nestle PY Descarga La app Petro Sur Y paga 10% menos En todas tus cargas Y con cualquier forma De pago Petro Sur Recalidad Internacional Certificada Lo que le puede condenar A Zavala Es que Tiene abierto El codo Porque a mi me parece Que le termina pegando Por eso A diferencia De la jugada anterior Como que pide más Ángulos O queda En esta Que es otra toma Parece que hace un movimiento Zavala En la anterior Creo que no es suficiente Para penal Esta puede generar Más dudas Revisión bar Penal 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 De Zavala De la Olimpia Penal Señores Para el conjunto De Tacuari Penal Para el Tacuaba Marca Ojeda Penal Para el Tacuari Y en Olimpia Los arrapes La mejor opción Al construir Resistente Liviano Y económico Cumpliendo normativa europea Teléfono 551-142 Casamarco Para su cristal Templado Templer Bueno La desazón De Zavala Va a entrar Carlos Espino En la Olimpia Penal Para el Tacuari Descubre la innovación Con la fuerte Ritorio Por solo 256 dólares Al mes Obten una SV Con tecnología avanzada Y máxima seguridad Contactanos Para tu test drive Al 021-671900 Se va Olmedo Puesto por puesto Penal Que va a corresponder Atención señores Al conjunto De Tacuari Justo en la recta final Lo puede empatar El Tacuari Bebe agua Olmeira Quiere poner nervioso El rematador De Tacuari 2 a 1 Gana Olimpia Pagate la besa Del box de Inelco Y gana De premios Increíbles Porque Dilco Te premia todo el año Le va a pegar Delis Rodríguez Dino Santalena Nos inspira Que juntos Recuperemos La confianza Sobre la línea Le dice el árbitro Ojeda lo devierte Le está indicando Albeira Se prepara Delis Rodríguez Penal Para Tacuari Descubre Atlántico Shop Tu tienda de electrónicos De confianza Listo Rodríguez Mira Se concentra En el balón Mira hacia abajo Que no haya invasión Dice Ojeda Penal Para Tacuari Los fines de semana Tiramos la casa Por la ventana En el cacique Listo Rodríguez Penal Va autorizando El árbitro Ojeda Le pega Afuera Ni siquiera Ni siquiera El arco Afuera La manda La gradería Señores Del estadio Antonio Aranda Increíble Lo de Rodríguez Que penal Que penal Mal pateado Hace rato Uno no ve Un penal Tan mal Pateado Ni siquiera Arrozó El palo Que suele ser Una especie Atenuante Le pegó Muy mal Pésima ejecución Del 10 Que le da Nueva vida Se le levantó El disparo Le pega Muy mal Rodríguez Federico Si muy mal Y justo Me soplaba Algo aquí El primer penal Que le cobran A Tacuari En todo el campeonato La falta De costumbre Explica Por qué le pega Tan mal Rodríguez Y Olimpia Por el momento Respira Tokio Es sponsor Oficial De la línea Roja Y de las Indivisiones Formativas El tiempo De juego Ahora 36 minutos Esta segunda Atapa Y el marcador Exbre Con viertas En las mejores Tiendas Hotel Paraguay Indica Bruno Redes Va el disparo De cabeza De Faez Se pierde Sobre el palo Izquierdo Sázquere Vete Para Tacuari 81 de fútbol Castrol Magnatech Con moléculas Inteligentes Que protegen Tu motor Por más tiempo En NRH Carga combustible Por 150 mil Guaraníes Y por 50 mil Guaraníes más Te llevas una guamba Más una bombilla Sigue ganando Olimpia Dos a uno En cambio Sirendahue Te ofrecemos El mejor precio Del mercado En servicios De cambios Alquiler De cajas De seguridad Al 061 514 920 Lateral Para ganar Algo de tiempo De oxígeno El equipo De la Olimpia 82 casi De fútbol A ver A ver ¿Verdón? Algo está pasando Hugo Benítez En el piso Fútbol Interrumpido Un domingo Anolimpio Dos a uno En la próxima fecha Olimpia jugará El domingo 21 de abril a las 20 horas visitando a Nacional en el Estadio Arsenio Rico. Tacuarew jugará también el domingo, pero 17.30 enfrentando a Guarani en los Jardines del Quelito. AR Electricidad, amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Avenida Fernando de la Mora, casi casi que Lambaré. Llamanos al 0, 986-104-690. AR Electricidad. Dos cambios. Dos cambios, prepara. Vamos a ver, cuando la televisión, estamos mirando el monitor acá, vuelve a mostrar la jugada de Zavala. Lo condena, el brazo muy abierto. El brazo muy abierto, separado del cuerpo de Zavala, casi 83. A ver, se vienen los cambios, señores. Creo que se va a ir Benítez, ¿no? Golpeado, lesionado, se va. Es Hugo Benítez, uno de ellos. Si se va Hugo Benítez, ¿quién ingresa, por favor? Ingresa el número 25. Darío Les... No, Darío Lescami no entró. No, en Olimpia al cambio. Capaz. Capaz. Manuel Capaz, 25. Vuelve Capazos después del problema muscular. Correcto. Y el número 20, ¿quién es? El número 20, ¿quién es? Alex Franco. Alex Franco, ¿verdad? Alex Franco, sí. Franco, perdón. Alex Franco. Y hay otro cambio en el equipo de Tacuare. Marcelo Benítez, 38. ¿Y quién se retira? Marcelo Benítez. Por Curey. Se va Curey, bueno. Gana Olimpia, 2 a 1. Asistencia médica San Sebastián. Medicina prepaga. Planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. A teléfono, 675-591. Alex Franco por Prato, entonces. Ya van a analizar los compañeros después del partido. Estaremos con las repercusiones del triunfo por ahora de la Olimpia. Por ahora, 84 de fútbol. A las 20, 30, general caballero nacional. Sascando Hellerson. La tiene Hellerson. Hellerson. Ahora sobre la presencia de Ferraz. La tiene. Corre Ferraz. Levanta la vista. La tiene Tacuare. Los panchos de pollos Don Juan. Son livianos, sabrosos y prácticos. Llama al 021-729-1717. Va para pelear en la marca. Atención, lucha con todo Tacuare. Y parte final del encuentro centro que se va. Lateral. Sí, desvió Carlos Espíndola. Lateral para Tacuare. Abón, la aventura de crecer Abón. Calidad que une generaciones. En camilla lo retiran a Hugo Benítez. Golpeado aparentemente en la rodilla izquierda. Y se cayeron los de la camilla. Ah, bueno. Ahora. Bueno, supongo por el terreno mojado. Vamos a perdonar a los pobres camilleros. A ver. Luchando Rodríguez para Tacuare. Rodríguez, Rodríguez. Va Zavala. Marca saca con la zurda. Y va la contra con todo. Para Paez. Pica Paez. Gellerson de zurda. Trajo en el arquero. Tokio. Es sponsor oficial del Albirroja. Y de las divisiones formativas. El tiempo de juego. 40 minutos. De esta segunda. También el marcador. Exfri. Cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay. Indica Bruno. Lo gana Olimpia. Olimpia 2. Tacuare 1. Las llaves de tu casa propia. Las podés conseguir con Solar Banco. WhatsApp 021218. 8000. Claro. Dejando la pelota a línea de fondo. Sube con todo. Ataca Tacuare. Igual pelotazo lo van a esperar a Benítez. Levanta el centro. Habrá pelota para Tacuare. 86 de fútbol. Darío Lescano está en el punto. Ahí. En el punto penal. Donde desperdició a Derli Rodríguez. Un penal. Va a aclarar centro. Atención. Pasado. No puede cerrar nadie. De Tacuare. Por arriba. Vuelve el centro. Va para buscar la contra. Ahora Olimpia. A ver. Franco. Corre con todo. A ver. Le robaron el esférico. Le queda a Lescano. A ver. Se anula todo. Falta. Falta. No pica. Le de ventaja acá. A favor de Tacuare. Le hizo la señal de retroceder la acción. Claro. Porque yo creo que iban a cobrar offside. Entonces lo que hace el árbitro es. Antes del offside. Hubo una falta en contra de Tacuare. O sea. En contra de Olimpia. El jugador de Tacuare. El brasileño. Por eso acá Ojeda. De un arbitraje complicado. Certificado. Sanciona a favor del equipo que hace de visitante en Ciudad de la Ciudad. Descarga la app Petro Sur y paga 10% menos en todas sus cargas y con cualquier forma de pago. Petro Sur. Calidad internacional certificada. Bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. Hacen lo diferente con Dinelco. Clar con este peligrosísimo tiro libre. Atención. 87 minutos. 2 a 1. Gana Olimpia. Clar para levantar. Está terminando con sufrimiento limpio este partido. Clar listo. Le pega de sur. ¡Ah! Mal. Arriba. Muy afuera señores. Sancremente para Olimpia. Castrol. Máquina Tech con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. En NRG carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más. Te llevas una guampa más una bombilla. Tres leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Encontralos en sus sabores. Rompomelo y romfrutos rojos. Dos bajos en calorías. Bueno. Con presa de hielo en la rodilla derecha de Derlis González. ¿Viste Federico? Sí. Y cómo se quejó también Benítez. Lo de él fue más fuerte parece. Por la queja. Lo de Derlis producto de una inflamación que tuvo y que parece que no lo deja todavía. Por la cual se fue a tratar a Brasil. Y lo de Benítez en un momento importante. Bueno. Fue reempresado por Capazos. Que si está bien seguramente aparecerá en el próximo partido. Ahora en CNU Centro Automotriz podés ganarte un fabuloso Onich Cero Kilómetro. Te esperamos en el salón más cercano. Para más información seguinos en nuestras redes sociales. Arroba CNU PY. Con cocido quemado indega. Cocinar nunca fue tan fácil. Ataca Tacuari. 88 de fútbol. Lescano busca tiro libre de esquina. Corner. Le puntearon. Sacó la pelota. Protesta Gómez. Marca la asistente. Corner. Tiro libre de esquina para Tacuari. Apostala. Ganarlo. Cambia todo. Triple W. Aposta. Punto L. Apechugón. Deliciosamente natural. A ver Gómez. Para mí era saque de meta porque el último en tocar es Motochor. Mirá si llega el gol acá. A ver. Atención. Claro. Lo que se va a venir. Pelotazo que va. Cabezazo. Se desvía. Estaba subiendo. Marcelo Benítez. Línea de fondo. 89 de fútbol. Va a sacar a Olimpia. Como está sufriendo en la parte final del encuentro. Olimpia. Y todo producto del descuento. Pero también hay un alivio. Imagínate si entraba el penal de Tacuari. Ya Palermo había sacado a Rúa y a Berlis. Entonces se iba a venir la noche con cambios desesperados. Termina por ejemplo Arón. Completando el encuentro. Y al final me parece que hay alivio. Porque todavía Olimpia está en ventaja en un segundo tiempo que fue mucho más peleado. Tokio. Exponsor oficial del alivio Roja y de las subdivisiones formativas y el tiempo de juego. 45 minutos de esta segunda etapa y el marcador. Exbre y confiertas en las mejores tiendas del Paraguay. Indica Bruno. Lo gana Olimpia. Anteta Cuari por dos goles contra uno. Va picando redes. Seis. Seis marca la señora Zulma. Seis de adición, señores. Y seguirá el fútbol en el este del país. Gana 2 a 1. Olimpia. ¿Tenés tu figura, Federico? Sí, la tengo. ¿Es de Olimpia? Sí, señor. ¿Tenés tu figura, Chum? Afirmativo. ¿Es de Olimpia? Es de ganador. Energy. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes. Y por 50.000 guaraníes más. Te llevas una guampa más una bombilla. Arguello dejándola con Rodríguez. Intentar pase Rodríguez. Se equivoca. Vuelve. No puede recuperar nadie de Olimpia. A cargar con todo el escano. Saúl va para marcar. Falta de Saúl. Justo en una posición muy, muy bien para esta acuarela. En esta jugada peligrosa. Tiro libre. Punta derecha. Tiro libre para el tacuarela. Con los productos Olimpia. La mesa está de fiesta. Bife de chorizo bondiola. El infaltable lomo de cerdo. Y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadrelo. Pisa calidad desde su origen. Está para levantar Rodríguez. Gellerson Rodríguez va subiendo. Perdón. Morín y golescano. Lescano también. Centro. Segundo. Palo. Clarca. Besea. Se va al balón. Morín y goles para apuntear. Y saca como puede. Olimpia con Ramón Martínez. Se aproxima. Pínola. Tiro libre. De esquina. Corre otra vez para el tacuare. 91 y medio. Apostala. Ganar lo cambia todo. 91 y medio de los seis adicionados. Gellerson. Carga con todo. Va Marcos Cáceres también. Pelota que va. Olveira. 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 Olveira con la pelota. Le cometieron falta señores. A un hombre de Olimpia gana tiempo. Olveira casi 92. Jueves y viernes. Grandes o descuentos en Farma Oliva. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Ollamal. Dos. Treinta y cinco. Cinco mil. Sentite mejor con Farma Oliva. Disfruta la colanda. La colanda es parte de tu vida. Y va picando. Sale del área. Va esa pelota de arco a arco. Saca Vareiro. Vareiro ya salió del área. Empuja al derechazo. Balón que va. Más abierto. Sobra la zona izquierda esperando a Cebedo. La restitución de la pelota. Otra vez para Tacuarí. Otra vez para Tacuarí. Pelota de Ferraz. Va con todo. Pica. Espera Morín y no puede. Recupera a Oliva y va la contra. Y va la contra. Vamos a ver si Franco puede aprovechar. Continúa Ale Franco. Le roban la pelota a Franco. Comete infracción. Falta de Franco. Tiro libre para Tacuarí. Fortín. República de la caña. Si ganaste el partido y también un dolor de rodilla. Eyopi. Chupe quitador. Y tiene todavía para ese batería a Tacuarí. Ahí está Rodríguez. Pase de primera. Cubre Zavala. Bien Zavala. Zavala protege. Cayó. Falta de Rodríguez. Contra Zavala. Tiro libre para limpiar. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971 100.000. Saborean los riquísimos jugos Zucco. Ideales para calmar la sed de proba. Jugos Zucco. 93. Viví el otoño desde la comodidad de tu casa con los productos de Inverfin aprovechando sus ofertas durante abril o hasta agotar esto. Volveira. Volveira. Bueno, moviendo la pelota. Se colocó en el medio. Va mal costada ahora. Gana valiosísimos segundos. 93 y medio. En Farmacias Catedral. Sábados y domingos. Descuento del 20 al 50%. En productos seleccionados. En Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Volveira buscando a Aaron. Pelotazo que va a cubrir. Hellerson cayéndose al piso. Ferraz lo toca al hombro de Olimpia y va a ser amonestado Ferraz. A la pelota dice Ferraz. No. Amonestado. Falcatero libre para Olimpia. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Descarga nuestra app o ingresa en www.art.com.py. Descarga la app PetroZero y paga 10% menos en todas tus cargas con cualquier forma. Patadón de Ferraz. Sí, sí, sí. Patadón realmente. Hay que decir. Es cara dura el brasileño. Dice después. Fui a la pelota. Es más para Roja que lo que reclama el 3 de Tacuano. Sí, señor. Correctamente amonestado. 94 y medio. Fernando Cardoso se va a encargar. Tiro libre para Olimpia. Arcoiris. 25 años con sabor y confianza. Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Menos de un minuto. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir sobre menos de un minuto. 95 ahora. Va al cabezazo para Paez. Sigue luchando. Última salida para Tacuarenza, Queremeta. 95 y segundo. Se va en encuentro. Ganó Olimpia 2 a 1. Llegó la promo Valeotra. La Valeotra de Pilsen. Busca las tapitas con Valeotra y encontrará dónde canjearlas en Pilsen.com.py. Hellerson para la última pelota. 95, 15 segundos. 95, 20 segundos. Ahora ataca Tacuarenza. La última del partido, señores. Ferraz para recibir. Va esa pelota. Apertura. Marca muy bien. Saca Ramón Martínez. Insiste Tacuarenza. Pelota que va contra el área. Santa Morín. Igor Rodríguez lucha. Saca Olimpia. Le queda a Redes. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido. A ver, se va. Olimpia último. Ataque Páez. Aguanta Páez. 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 Se desvía el balón. Va a terminar. Tiempo cumplido. Tu figura, Chun. Carlos Arrúa. Tu figura, Federico. Arrúa. Carlos Arrúa la figura en el día del partido. En NRG carga combustible por 150.000, Gualaníes y por 50.000, Gualaníes más. Te llevas una guamba más una bombilla. Final. Final, 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 final. Trabajoso. Y preocupante partido en la recta final para la Olimpia. Pero ganar es lo que vale. Olimpia 2, te corre uno. Johnny. Bien, gracias, Bruno. Nos vamos a conversar con los hinchas de la Olimpia. El festejo de los franqueados. Señor, se sufrió sobre el final para quedarse con esta victoria. Buenas noches, sí, así mismo es. Pero felizmente pudimos sortear este duro rival como esta cuadrilla. Olimpia, tres puntos más para este campeonato. Exacto. Un campeonato que Olimpia, al no tener competencia internacional, está obligado a ganar. Así mismo es. No tenemos que publicitar ni un solo punto para la Olimpia. Así que salimos campeones de esta temporada. ¿Qué le pareció el comportamiento del hincha? ¿Usted es de la zona? Sí. Soy de Ciudad del Este. Gracias a Dios pudimos venir acá a concurrir y a disfrutar de esta victoria de la Olimpia. Muchas gracias, tío. Ahí está el hincha de Olimpia. Vamos a continuar aquí hablando con los aficionados franqueados que están festejando esta victoria para meternos de vuelta en el campeonato. Joven, ¿cómo estás? Me agradece, Cardinal, tu análisis sobre esta victoria de Olimpia. Empezamos bien. En el último, lo que está guarindo, el timón bastante, y ahí lo que por suerte terminó el partido. ¿Parecía un empate? No, tranquilo, hasta el gol en contra. Sí, así mismo. Estaba bastante tranquilo y controlado. Luego vino el gol en contra y ahí nos apuraron más hasta guarín. ¿Qué hiciste en el penalti? ¿Qué hiciste? Aquí ya, ya, ya. Yo te he confiado. Yo dije que volví a ir a Tajaba. Ah, claro. Yo casi. O sea, si se iba a dar a Tajaba, volví a ir a Tajaba. ¿Tú de la zona? No, Santa Rita. Santa Rita. Santa Rita. ¿Qué tal por allí el comportamiento del hincha desde Olimpia? No, venimos los cuantos de Santa Rita. Ahí tenemos un grupo de Olimpia todos los días de Olimpia y somos unos cuantos, somos bastantes. Perfecto. Muchas gracias. Ahí está. El hincha de Dorit tiene que festejar a esta victoria. A ver, ¿lo escuchamos a Walter Clark? Duele, duele. Sentíamos que estábamos bien en el partido y ese segundo gol nos dolió mucho más. Pero bueno, después llegamos al descuento, tuvimos la chance del penal también. Más allá de eso, tuvimos otra actitud o situaciones de gole que no lo pudimos aprovechar. Nos vamos, o por lo menos yo personalmente me voy contento por el segundo tiempo que hicimos, por cómo salimos ese segundo tiempo, pero preocupado por lo que fue el primer tiempo. Gracias, Walter. Dale, dale. Bueno, yo creo que ese testimonio de Walter es muy fidedigno al partido que todos vimos. En el caso de Olimpia uno se quedará con lo que fue el primer tiempo y un segundo tiempo muy raro, muy raro en varios pasajes. Pero antes de profundizar, escuchamos a Carlos Arruda. Sí, por suerte hoy pude arrancar, lo voy a aportar al equipo. Espero que el próximo partido pueda sumar los minutos que necesito, porque esto es así. Uno siempre necesita sumar minutos para ir soltándose y esperemos que sea así. Bueno, Rubén Darío. Bueno, así pasaba lo de Carlos Arruda, que enfatizaba lo de, por suerte, lo de sumar minutos desde el arranque, porque Carlos jugó 70 minutos y uno sabe que es un número que uno no podría tener si no es titular. O sea, nadie entra a los 30 de, perdón, a los 20 del primer tiempo, que es para completar eso, porque Carlos Arruda fue titular y Olimpia jugó bien el primer tiempo. Olimpia venía de primeros tiempos donde dependía de Gastón Olveira y que en los últimos 10, 15, 20, entraba Arruda y cambiaba un poco la dinámica. A veces bastaba. El propio Arruda ha sido autor de goles de triunfo contra el mismísimo Tacuarena Encarnación hace exactamente una rueda. O ante 2 de mayo, que fue el último triunfo del franjeado antes del par de 0 a 0. Y hoy también. Por eso decía hasta aquel que es pro Arruda y quiere jugar con la Cábala, dirá, bueno, en las veces que Arruda anotó, Olimpia ganó. En un torneo donde no es que Olimpia haya ganado demasiados partidos. Entonces, lo del segundo tiempo, creo que desde el lado de Tacuarena tiene mucho que ver el doble cambio. Valdeci algo ha de tener en los entrenamientos, ¿verdad? Porque las veces que lo vemos en este tipo de partidos es en contra. Aquella vez hay una jugada muy emblemática en Encarnación y hoy no hizo absolutamente nada. Y uno achaca más en el extranjero porque Vargas era el sub-19. Porque Morínigo, aquel chico que pintaba en Olimpia también y que después se rompió en los cruzados y que estuvo en sesión en varias instituciones. Y el oficio del escano, ¿eh? Porque miren que Darío tuvo uno muy claro. Y su cabezazo fue tan desviado que termina pegándole con el hombro. Pero el equipo mostró otra cara. Por eso cuando Walter Clark decía, me voy contento con lo que fue el segundo tiempo y preocupado con lo que fue el primer tiempo. En Olimpia, me parece que la ecuación es a la inversa. Jugó un muy buen primer tiempo. En eso tiene mucho que ver lo de Arrúa, este dibujo. Y en el segundo tiempo, más allá de que tuvo ocasiones claras, pero eran ocasiones más de reacción, campo abierto. Pero no dominó el juego. Fíjense cómo llega el gol de Olimpia. Es un penal donde Vareiro sale de forma totalmente innecesaria. Y mucha gente se queda con la mano, el propio arquero diciéndole, yo no le toqué con la mano. Pero le termina moviendo el pie de apoyo con su rodilla. A mí hasta me parece que es más cuestionable el penal que le sancionan a Olimpia. Porque cada vez que veo me parece que le pega a Zavala más que un movimiento de Zavala. Pero uno entiende que en esto también, cuando ya cobraste un penal de un lado, debe ser, cuando uno dice, debe ser muy evidente para que te cobren un segundo penal. También acá aplico. Debe ser una jugada muy, muy cerrada para que no le des penal al otro equipo. Y creo que eso le pasó a Ojeda. Que en el 2 a 0 no aplicó una ley de ventaja para Olimpia. Y creo que eso fue lo que protestó el banco. Y terminó amonestando a alguien del staff de Palermo. Pero el segundo tiempo del Olimpia me parece que deja ciertas preocupaciones. Por eso se termina sufriendo. Porque si ahí el hincha decía, no, el gol en contra es el que nos complicó de la nada. También uno tiene que decir que el segundo de Olimpia llegó cuando Tacuare ya empezaba. A dominar varios sectores del campo de juego. Pero para un equipo que venía complicado, para un equipo que hizo cambios drásticos, tanto en nombres como en esquema, creo que ese primer tiempo deja un halo de tranquilidad para seguir trabajando con estas semanas largas, mirando lo que va a ser el siguiente encuentro. Y ya con la victoria, esperar que mañana Libertad nos sume, que también en la regularización en el Arsenio Rico, futura locación del partido del Olimpia, y después reinaugurar su estadio. Hoy veía que ya colocaron el nombre de Osvaldo Domínguez allí en la fachada de Mariscal López para lo que va a ser ese encuentro contra Emiliano dentro de dos semanas. Bueno, ahí está la historia de Olimpia, ¿no? La victoria, teniendo como punto fundamental el penal fallado por Rodríguez. Yo no sé si Olimpia tenía fuerza como para volver a ponerse arriba, ¿eh? Porque las llegadas fueron de contra, un partido que con la búsqueda de Tacuare es mucho más profundo, el equipo de Bobadilla en el segundo tiempo, se desordenó, quedaron espacios y hay cosas que me siguen sin cerrar en Olimpia. Por ejemplo, el rendimiento de Rodney, Redes, el lateral derecho del medio otra vez intentó, pero no, 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 no. No le dio pinta que se afiance. El juego aéreo, ¿cuántas pelotas quedaron picando ahí en el área de Olimpia? Y siempre le alcanzó a rechazar un hombre de Olimpia, ¿verdad? Pero entre Marco Cárceres, Hellerson y compañía, intimidaron bastante. Es cierto que la victoria es única, trabajar toda la semana y haber empatado de vuelta al partido iba a ser muy frustrante y quién sabe de qué se estaría hablando ya, porque así es el fútbol. Hoy nos quedamos con el rendimiento de Arruba, Dele volvió al gol, es importante. El primer tiempo, sí, se lo tuvo a Raya en todo momento, a Tacuare, es como que se lo tuvo controlado en todo momento, sin tener tantas situaciones, sin tener tantos aciertos, porque uno mira y jugar con cinco hombres con un perfil ofensivo, como lo hizo con Cardoso, Arruba, Páez, Derli González, y Prato, Madó, laterales que se proyectaron siempre. No es que generó mucho de acuerdo a eso, ni tuvo profundidad de acuerdo a eso, pero sí, es como que lo tuvo dentro de una celda, a Tacuare en todo momento, entonces no pasó, casi sustos Olimpia, en toda esa primera etapa, esperando que madure el golazo de Arruba, que fue un golazo, y en el segundo tiempo, el mérito de Prato de perseguir una pelota, en inferioridad de velocidad, porque cuando la baja, la tira larga, el error de Vareiro al arquero, de, mire qué pasa en los años, uno recuerda tantas acciones, de arquero que salieron a Vareiro de esa forma, con los dos brazos, arrojándose, y casi siempre le terminan sancionando penal, porque el mínimo contacto con brazo extendido, es penal, y el primer contacto ya lo metía, en el calabozo al arquero Vareiro, en la primera vista que tuvimos, después hay otras que generan dudas, y después hay otras que me parece muy fiel, a la decisión del árbitro de sancionar penal, que Derli González, decía a Berro, después del debut contra Sol de América, en la primera fecha del torneo, en enero, convertida de vuelta, tras estar auténtico, está claro, varios partidos, pero el festejo de Derli se vio, y uno decía, bueno, ya está, aunque Tacuare había salido, mucho más afilado, los cambios lo pueden todo, dos cambios nada más, es como que reinventaron a Tacuare, de un equipo que con Vargas, y con el brasileño, sí, no, 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 no tuvieron conexión, ni con el equipo, imagínense, individualmente lo que fueron, porque la primera etapa para Salcedo, y Hugo Benítez, de los centrales de Olimpia, fue muy tranquila, tal es así que, ambos jugaron casi siempre cerca del círculo central, como para que se imaginen, a dónde tenía la pelota Olimpia, a dónde estaba parado Tacuare, y lo poco que podía generar el Tacuare, ni de contragolpe, porque los extremos estaban atados, Ruiz pasó desapercibido, Derlis Rodríguez, estuvo en la marca del tándem Zabala-Rúa, entonces, fue muy difícil que Tacuare le dé algún susto a Olimpia, una situación que fue totalmente opuesta en el segundo tiempo, porque, el penal para mí, de Zabala es penal, es cierto, la pelota uno puede considerar que se vaya, pero, el brazo casi en forma de B corta, le pega en el codo, es como que estaba ahí, un error de Zabala, que en la siguiente jugada fue medio simpático, porque, cuando se produjo el primer rebote, él salió corriendo del área, como no queriendo saber nada que la pelota vaya de vuelta, porque, hay jugadores que están así, con ese tipo de gestos, él se desentendió y salió corriendo del área sin pelota alguna, como para no tener el accidente que, ocasionó, que causó, lo que fue una posibilidad que si Tacuare empataba, repito, que daba mucho por partido, pero yo no sé si Olimpia estaba en condiciones, de ponerse arriba nuevamente en el marcador, la imagen, no es de un equipo que se encontró, hay muchos rendimientos que todavía están, bajos, yo no sé si, Palermo algún día va a decirlo de Manolo, el tema físico, que hay jugadores que no aguantan 70 minutos, pero sí, hay jugadores que se desgastan, no aguantan, me parece que lo de Vampeta, en el primer tiempo jugando casi como el libero, entre Benítez y Salcedo, distribuyendo sin ninguna presión por parte del rival, fue bueno, en el segundo tiempo cuando se dio cuenta Palermo, ya lo metió a Ramón Martínez para que colabore con él, entonces a lo que yo voy es, ¿será que Palermo arranca contra Nacional con este esquema? ¿Será que no sobró uno? Y hablo de, empiezo con Cardoso ya, porque Cardoso fue un falso doble 6, porque así como dijimos en Cerro contra Alianza la otra vez, no hubo nunca lucha en la media cancha, y los volantes de repente sobran, entonces pareció que lo de los jugadores de Olimpia en el primer tiempo, especialmente en la media cancha, Cardoso fue apoyado en ataque porque no tenía una referencia de la marca, el doble 6 de Itacuarita va parado cerca de la dupla central, entonces no se dio tal batalla en la media cancha, y es algo que pasa en muchos partidos, y los técnicos a veces se dan cuenta, ¿verdad? El otro día decíamos, ¿por qué tres volantes en un partido que no tiene batalla en la media cancha? cuando son otras las necesidades del equipo, decíamos por Cerro, hoy me pareció en un momento que Olimpia buscaba, y Itacuarita lo esperaba, y se amontonó Olimpia, como que Prato estaba muy cerca de Páez, Derlis, Arrúa también muy cerca de ellos, entonces yo no sé si en la próxima fecha contra Itacuarita, con Arrúa adentro, me imagino que Palermo ya está convencido, que si tengo un jugador que hace tres cosas diferentes por partido, lo quiero desde el arranque, y no en los últimos 20 minutos, donde muchas veces la urgencia hace que ese propio jugador caiga en la impaciencia que muchas veces hay en el fútbol cuando corre los minutos y no se da el gol, hoy Arrúa, el golazo, el pase-gol para el penal que le hacen a Prato, y después otras cosas donde siempre buscó la asociación, Cardoso está, Páez está, ¿será que hay suplencia para Prato en un momento? No creo, Derlis, repito que va mostrando cosas importantes, hasta algunas cuestiones que en su buen momento le fueron favorables como algún rebote que le cae y se va a aprovechar muy bien, hoy se dio en una situación en la cual tiró un centro, que no pudieron empujar ni Prato, ni Páez, que me gustó más en el segundo tiempo que en el primer tiempo, en el primer tiempo más de lo mismo que le dijimos, de espalda, buscando la pared, sin explosión para girar, en el segundo tiempo se animó con más espacio. Lo Dolmedo en revisión, no encuentro en el lateral derecho todavía, y ya dijimos, más allá de la pubalgia que tiene Román, el lateral izquierdo que había arrancado la temporada con Olimpia, más allá que Zavala todavía no alcanza aquellos 6, 7 puntos de antes de la lesión, es mucho más, es mucho más de oficio, es mucho más de repentización, centro de la carrera, entonces por allí se van las cosas, habrá que ver qué trae Palermo para el próximo partido. Por ahora ganó, espera como Cerro Porteño seguramente si gana mañana, pero Cerro jugará después, como 2 de mayo que se instaló arriba, o como Luqueño que lo tiene como rival directo, esperará la caída de Libertad, un Libertad que también tiene, el miércoles la regularización contra Nacional, como para que todos ya sepan que pelean en igualdad de condiciones. De eso se trata el campeonato. Tenía que ganar a Olimpia y lo ganó. El primer tiempo fue sin avasallar, fue muy superior al rival, ya dije que lo tuvo totalmente alineado, a Tacuari, en el segundo tiempo como que con los cambios Tacuari se le escapó de esa especie de clausura que le hizo Olimpia, y especialmente con la pelota parada lo conmovió, tuvo el penal que, repito, me parece que estaríamos hablando de otra cosa, a esta altura de la noche se convertía a Rodríguez, le pegó muy mal por arriba, nos decía Bernardo que fue el único, o el primer y único penal que le sancionaron a Tacuari en toda esta campaña en el 2024, y bueno, para Olimpia el tema de seguir pensando en que se puede, más allá del método que todavía no termina de concretar una actuación que uno diga el equipo ya está, y para Tacuari con un plano mucho menor, el tema de promedio que sigue preocupando como a finales del año pasado donde se salvó con el último esfuerzo porque ahora había arrancado bien como Baguilla, pero una sucesión de empates y esta derrota lo tienen a mal traer. Vamos cerrando esta parte, seguramente podremos escuchar algo de Palermo porque también ahí con un tiempo bastante complicado, en Mallorquín estamos viendo se viene en instantes General Caballero contra Nacional para cerrar este sábado a la noche tan especial en cuanto a lo internacional por todo lo que está pasando en Medio Oriente, el tema de Israel, Irán, que afecta a todo el mundo y que tiene la atención de mucha gente también allí en el minuto a minuto de lo que pasa en esa zona de conflicto. Perfecto, muchas gracias por el comentario final de Daniel Chun, Federico Arias, en este partido que Olimpia por la fecha 13 del campeonato venció 2 a 1 a Tacuari. Olimpia que suma 9 partidos consecutivos sin perder en el campeonato tiene 22 puntos, queda a 3 de Libertad trepa al segundo lugar desde la quinta posición al segundo puesto con 21 puntos, 22 puntos para Olimpia, digo bien 22 puntos para Olimpia, Libertad tiene 25, Olimpia 22, 2 de mayo 21, Cerro Porteño 20, Luqueño 19 en las principales ubicaciones. Tacuari por su parte pierde después de cuatro juegos, sigue penúltimo en la tabla de promedios y en zona de descenso, solamente supera a Sol América que marcha último en la tabla de promedios y ahora va a jugar General Caballero ante Nacional de ganar General Caballero el equipo de Carenti se va a ir a 6 puntos de Tacuari en la tabla de promedios. Importante oportunidad para el equipo de General Caballero de escapar de Tacuari a 6 puntos de la tabla de promedios. Nosotros vamos errando también la participación de los compañeros, buen retorno para los compañeros del este del país, vamos a tratar de esperar también las declaraciones de Martín Palermo en conferencia de prensa. Pero ya están los compañeros para vivir lo que va a ser este segundo partido de la jornada del sábado. Arbitraje de Mario Díaz de Vivar en el bar Aldo Quiñones en Carenti General Caballero Nacional allí también en el Alto Paraná. Muy buenas noches Wilson González. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rubén Darío, un saludo para vos para los compañeros y la gran audiencia de BC Cardinal y Cardinal Deportivo que estamos para darle prosecución a la fecha 13 del torneo de apertura con este juego entre General Caballero y el conjunto de Nacional luego de lo que fue la victoria del conjunto de Olimpia en Ciudad del Este 2 a 1 frente a Tacuelo y Tantos un golazo de Carlos Arrúa y de penal Bernie González. Ya estamos aquí para lo que va a ser este juego entonces con arbitraje de Mario Díaz de Vivar el hombre del Bar será Aldo Quiñones Javier Martín ¿Cómo te va? Bienvenido a la cobertura ¿Qué tal Wilson? Un cordial saludo a todos los oyentes de ABC Cardinal para vivir este partido en donde sí ha caído mucha agua también en Ciudad del Este me decían que en Mallorquín más que nada ya en el transcurso de la tarde después paró pero se nota que la pista está bastante mojada y húmeda blanda en este caso para lo que va a ser este partido donde General Caballero se juega mucho quiere sumar la 3 ante este Nacional que también quiere abandonar ese fondo de la tabla en donde está ahora el equipo dirigido en este caso por Bernay confirmamos los equipos tanto de General Caballero como de Nacional Miguel Sologa ¿Cómo te va? Bienvenido a la cobertura Buenas noches Buenas noches Wilson a la audiencia del Cardinal Deportivo Tokio sponsor oficial de la Albirroca extra cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay la marca número 1 en la acta 14 de la República de la Caña abón, abón, abón calidad que une generaciones recordando que en la fecha pasada General Caballero igualó 1 a 1 frente a Tacuarú mismo resultado para Nacional 1 a 1 contra Meliano Motos Kington más servicios más repuesto más valor de reventa Kington de Chacomar teléfono 0,9,7,6,10,10,10 cubiertas como Tiger tiene 180 días de garantía cubiertas como Tiger General Caballero arranca con Gustavo Arevalos en portería La zona defensiva Miller Mareco, Manuel Romero, Alexis Rodas y Matías Valenti En mitad de terreno Teodoro Arce, Guillermo Auché, Pablo Ayala y Jorge Carmoa Dejando más adelantados a Iván Duarte en compañía de Clementino González A R Electricidad Fernando de la Mora, Cacique Cacique Lambare Tiene el conocero en el nuevo 6, 104, 6, 9, 0 El Cacique, en el Cacique, oferta toda la semana Y los fines de semana tiramos la casa por la ventana El Cacique, en lugar de Baitagua, el Cacique El conjunto de Víctor Bernay Nacional arranca con Anthony Silva en el arco La zona defensiva tirado por derecha Juan Luis Alfaro Tirado por izquierda Daniel Rivas, los centrales Brian Plassi y Alexis Cañete En mitad de terreno Orlando Gaonalugo, Eterdor Susa, Juan Fernando Alfaro, Blas Cáceres Gustavo Caballero y dejando solo en punta Rodrigo Arevalo Y a ropar de los cimientos al techo y a ropar con 10, 128, 94 Descargala de Beto Sur y paga 10% menos en todas tus cargas Y con cualquier forma de pago, Beto Sur, Calidades Internacional Certificada Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente Y construyendo el futuro, WhatsApp 0986-519505 La fecha que arrancó ayer con la victoria de Guaraní, 1 a 0 frente a Soldamérica Al triunfo de 2 de mayo, 2 a 1 frente a Trinidense, lo que decíamos El triunfo, la victoria de Olimpia, Ciudad del Este, 2 a 1 frente a Tacuarú Un verdadero golazo de Carlos Arrúa De penal también se hizo sentir, Derris González Saborea, riquísimo jugo suco, ideales para calmar las sedes, suco Tres leones está ahí, la novedad de la temporada, un tago en natalisto para tomar Tres leones, Ceneo, 100 automotives para ganarte Un fabuloso Onix, 0 kilómetros te esperamos En el Ceneo más cercano de las redes, arroba Ceneo, pay griega Cocido, quemado y tenga, cocidiar nunca fue tan fácil Qué mal anda Nacional en el arranque de este año, Jorge Martín Salvo esos partidos contra Atlético Nacional por Copa Libertadores Luego muy mal todo en el torneo local, está último Y también hay que decir que la realidad de General Caballero no dista mucho Porque está ahí en jaque la continuidad de su técnico Héctor Ponce Porque casi no gana, consigue demasiados empates y así no suma mucho Esta es la última oportunidad que le dan a Ponce Porque estábamos hablando ya de una cuestión que tenía que ver con Muchos cuestionamientos hacia el entrenador Sobre el momento que está atravesando General Caballero Que no suma de a tres más seguidamente Entonces está en esta crisis que es ya futbolística Más allá de no perder porque son empates que No hacen que dispare en la tabla de promedios el equipo de Mallorquín Y por eso me parece que hoy es la última prueba para Ponce Debe responder, por eso pone toda la artillería Lo pone a Uche nuevamente de titular Va a jugar con Teodoro Arce, con Clementino, con Duarte Con Armoa, muchos ofensivos para el partido de hoy Con dos laterales también con mucha salida Más que nada por el sector derecho con Miller Mareco Y lo de Nacional, lo que decías Imagínate los dos últimos partidos internacionales de Nacional Siete goles recibió Antony Sino Tres contra Argentinos Juniors Y cuatro contra Corinthians Para este momento que está atravesando Nacional Que está siendo goleado muy seguidamente Y eso produce que haya un bajón anímico importante también Más allá de que le haya ganado Atlético Nacional Eso ya quedó distante aparentemente Cada comentario de Fabio Martín en una presentación de... Bristol, la mejor casa del equipo de domésticos del país Bristol, la postala, ganar o cambio a toda la postala energy Carga cualquier combustible por 150 mil guaraníes Y por 50 mil más, ya lleva a su agua en payuna Bombilla de energy, lea a ese color El diario completo, abón, abón, abón Calidad que una generación A las 20.30 por la Major League Soccer El Inter Miami va a visitar al Kansas City Enseguida vamos a estar también con todos los detalles Con Rubén Darío, Rubén en coordinación Pero estoy viendo que Diego Gómez Nuestro compatriota Arranca de titular bien arriba con Lionel Messi Con Luis Suárez Por supuesto también juegan Sergio Busquets Y Jordi Alba Luego de lo que fue la dura eliminación Del conjunto del Inter Miami De la Conca Champions A manos del Monterrey de México Que realmente lo pasó por encima Rubén Darío, mucha actividad a nivel internacional Hoy jugaron en Inglaterra Los equipos de los paraguayos Que no pudieron tener actuación Debido a que están lesionados Estamos hablando de casos de Miguel Almirón En Newcastle Y de Julio Enciso En el Brighton, Rubén Darío Es así Wilson Fecha 33 de la Premier League El Newcastle sin Almirón Goleó 4 a 0 de local al Tottenham Y el Brighton sin Enciso Empató en campo del Barley 1 a 1 Hoy ganó el City 5 a 1 de local Al Luton Town Y con esto es líder parcial Del fútbol inglés Con 73 puntos A la espera de lo que mañana pase Con Arsenal y Liverpool La primera hora a las 9 Liverpool frente al Crystal Palace Y 11.30 Arsenal frente al Aston Villa Y para nuestros partidos a Postala Que tenemos Rubén Darío Que hay en cartelera Estaba diciendo recién que a las 20.30 Kansas City juega Ante el Inter Miami Con Diego Gómez de titular Y ese va a ser uno de nuestros partidos Por el gol a Postala Hoy destacar también Que tenemos inicio de la Serie A Ya están jugando Fluminense y Bragantino Fluminense que el 25 de abril Va a ser rival Cerro Porteño En la Copa Libertadores También ya juegan San Paulo Y Fortaleza 15 minutos Primer tiempo Están empatando 0 a 0 Arranca el Brasileirao Wilson Sí señor Un saludo para el compañero Víctor Miranda Más conocido como Mirandinha Me decía que para él Es la segunda mejor liga del mundo El Brasileirao Fabio Compartís detrás de la liga inglesa Bueno y depende Si le seguís mucho a esa liga Te puede terminar Encantando un poco Lo que significan las emociones Porque ahí no Hay equipo chico Realmente Ahí se te planta el Bahía Entonces Claro que tiene también Su grado de De intensidad Y sí Podría ser ¿Por qué no? Dentro de lo que significa Repito 20 equipos que juegan Al todo o nada Imagínate lo que fue El año pasado En donde parecía Que el Botafogo Lo ganaba fácilmente Más de 10 fechas Como puntero Y sobre el final Se fue cayendo Y el campeón fue el Palmeiras Y lo que significó La forma en que se definió El descenso también Fue O sea Desde lo emocionante Sin dudas Estamos hablando De una liga demasiado competitiva Y que atrapa Al que va a seguirlo Esperamos por los equipos Dentro del terreno De juego En el estadio Karen Dilsen Nos viene el partido Entre general Caballero y nacional Con los productos Su pizza La mesa está de fiesta Dice de chorizo Bon día La tapa cuadril Pizza Calidad Desde su origen Jueves y viernes Grandes descuentos En Farmo Aliva Llama al teléfono 021 235.000 Farmo Aliva Lacto Holanda El sabor que el Paraguay Prefiere que la salud De cada día Lacto Holanda Cuando llega el dolor No te olvides Quitador Fortes activa Ellos pueden subir Quitador Si el wifi De tu casa es personal Te duplicamos todo De elegir La conexión total 0971 Personal Flow Buen retorno Para la comitiva De ABC Color Que está en Alto Paraná En el estadio Antonio Aranda Antonio Aranda De Ciudad del Este En el entretiempo Vamos a escuchar Las palabras de los técnicos Por el lado de la Olimpia Martín Palermo Quien hoy decidió Poner de titular A Carlos Arrúa Quien se justificó Fue elegido Como la figura Para nuestros comentaristas Federico Arias Daniel Chuli Por supuesto También vamos a escuchar A Aldo Boadilla Técnico de Tacuared Con cubiertas como Taya Aranda Sin preocupaciones Porque Tus cubos tienen 180 10 de garantía De Chacomer Las motos Tienen más valor De la venta WhatsApp 0986 101010 Teléfono De Chacomer 0976 101010 14 República de la Caña Abón 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 Calidad G1 Generación Flemín Medicina Prepaga A ver Fabio Martín Como vamos a hacer La diferenciación Entre los hermanos Alfaro Porque el lateral Por derecha Es Juan Luis Alfaro Y el volante central Es Juan Fernando Alfaro Yo estaba pensando Decirle Alfarito Al menor Al lateral Por derecha Y Juan Alfaro Y Luis Alfaro No hay mucho Bueno pero normalmente Lo nombramos por el apellido Alfaro para Alfaro Alfaro para Alfaro Eso si Alfarito Y esta bien Es menor Es menor verdad Si es menor Tiene la cara Idéntica Te puedes confundir Fácilmente Es un poquito Más chico En estatura El menor Pero después La cara Es la misma Increíble Parecen gemelos Y va a tener La oportunidad Entonces de jugar Venía jugando en reserva Juan Luis ¿Sabes dónde entró Muy bien en el partido Contra Argentinos Juniors En el segundo Tiempo? Ahí jugó Si tienes razón Pero en el campeonato No jugaba mucho Creo que Después Rubén Darío Nos va a confirmar Pocos minutos O debuta Inclusive Porque no venía Teniendo oportunidad Ante la caída De muchos jugadores Ahora está Aparece también Por ejemplo Alexis Cañete Dentro de este equipo De Nacional Buscando Bernay Una mejor versión De lo que significa Hasta ahora Tanto a nivel local Como internacional Ya en tu comentario Previo al partido Fabio Martín Nos vas a contar Cómo se va a parar El conjunto de General Caballero Que también tiene Modificaciones para este juego Esperamos los equipos Dentro del terreno de juego Ya están los capitanes Pisando justamente El césped En el conjunto de Nacional Ante Unisilva En el cuadro local De General Caballero Manuel Romero Indumentarias tradicionales Para ambos equipos Juan Luis Alfaro Registra solo un partido Por el campeonato En Pedro Juan Caballero Contra el 2 de mayo Había arrancado de titular Jugó 80 minutos Aquel 24 de febrero Partido válido Por la fecha 7 La sexta distinta De Fleming Medicina Prepa que cobertura Médica inmediata En los mejores senadores Del país Fleming A 5 En este caso 4 minutos Del inicio del partido En el estadio Carendí Aprovechamos el momento Para escuchar Comentarios previos Al encuentro De Fabio Martín En una presentación Y lo que estábamos señalando La última carta De Ponce Si porque Ya hay fastidio De la dirigencia Preocupación Por la forma En que juega el equipo No hay un vuelo Importante Para que Se pueda confiar En poder Seguir sumando De a 3 Hoy es una de esas finales Que tiene General Caballero Me dirán Falta mucho todavía Pero Esto ya incomoda Bastante En cuanto a estar Ahí en el promedio No poder avanzar Aprovechar un poco La caída de Sol También Porque es el otro Que entra a discutir Dentro de lo que tiene que ver Con la lucha Por el descenso Para esta temporada 2024 Por eso Como decíamos Poner un equipo Muy ofensivo Hoy Ponce Con Arevalos En el arco Con toda su experiencia Para tratar de Transmitir seguridad La línea defensiva Con Miller Marecos Y con Valenti Que va a ser hoy Lateral izquierdo El zaguero Que es zurdo Va a jugar por esa zona Me imagino Que para poder Proyectar A Marecos Sobre ese costado derecho Con más frecuencia Para que pueda ir Por esa zona Con Manuel Romero Con Alexis Rodas En la saga central Mucho físico Mucho de juego aéreo También Tanto en lo defensivo Como también Para las pelotas paradas El medio campo Va a jugar Duarte El sub-19 por derecha La presencia por izquierda De Jorge Armoa Dos jugadores De muy buen ida y vuelta Con mucho criterio A la hora de jugar Por el medio Un solo marcador central Prácticamente Que va a ser Pablo Ayala Porque el otro Va a ser Auché Que va a tratar De generar el juego Que necesita Para este tipo de partidos El rojo de Mallorquín Y arriba Otro jugador Que se mueve muy bien También entre líneas Como lo es Teodoro Arce Y la presencia De un jugador Muy incómodo Difícil de marcar Como lo es sin dudas Clementino González En la ofensiva Del equipo De Carente Por el lado de Nacional Lo que decíamos Buscar un poco también Cambiar la imagen Del equipo De volverlo más competitivo Para también En el campeonato Empezar a salir Del fondo de la tabla En el Apertura En el promedio No está tan mal Nacional Pero si en el Apertura No está teniendo protagonismo Como en otros Campeonatos Como en otros Campeonatos Por lo menos Estando entre los primeros Seis lugares Con la presencia De Anthony Silva Hoy va a jugar Alfaro De lateral derecho Estamos hablando De Juan Luis Con la presencia De Alexis Cañete Con Blasi En la zona defensiva Daniel Rivas Que viene de un error Importante En el partido Anterior Va a seguir Siendo lateral Ligeros Que no tiene Otro jugador Que tenga buena proyección Por ese costado Bernay Lo que va a significar El trabajo De la media cancha Con Orsusa Con Alfaro Hace rato Vienen jugando juntos Pero sin embargo Eso no se puede Plasmar en la cancha En cuanto a buenos resultados Un mejor andar Gauna Lugo Por derecha La presencia De Gustavo Caballero Por el otro lado Un volante más Para tener más contención Y sobre todo Mejor manejo de pelota Por eso juega Blas Cáceres también Un solo punta En ofensiva Arevalo Parece más defensivo El equipo tricolor Se va a tratar de cuidar Y después salir Un poco con la posibilidad De tener extremos Que lastimen Como el caso De Gauna Lugo Y Gustavo Caballero Opinión Previa al partido De Fabio Martín En una presentación De Bristol La mejor casa De electos domésticos Del país Bristol Capitán en el conjunto Local Manuel Romero Capitán en el conjunto Visitante Anthony Silva Moral La visita justamente Moverá la academia Va a arrancar el partido En Cariandú Fortín República de la caña Bonabonabon Calidad que una generación Esa lucha contra el vengues De todos Cortas es Perú Bernabé Chacomé Distribores en todo el país Mario Díaz de Vivar El árbitro principal Del encuentro en el bar Estará Alto Quiñones Apostar a ganar No cambia todo Apostar a Bristol La mejor casa De electos domésticos Del país Bristol Esperamos por la autorización Del árbitro Mario Díaz de Vivar Todo listo Todo presto Moverá Rodrigo Arevalo Para el conjunto De la academia Va a comenzar el fútbol En Cariandú Fútbol en marcha En algún momento más Se ve bien el estadio Por lo menos el césped Pese a la lluvia Que también cayó En el este del país Va a arrancar el partido Esperamos la utilización De Mario Díaz de Vivar Adelante Mario Vamos Que comience el juego Está todo listo Todo presto Están ya todos los jugadores Listos para lo que va a ser El inicio del partido Algo Espera Mario Díaz de Vivar Ya tenemos el tiempo De inicio del juego 20-30 Hoyos El enfán Sus panchos Livianos Sabrosos Prácticos Telefono 0 21 727 1717 Ahora sí Autorizó el árbitro Movió la visita Se proyectan los primeros segundos De esta película Llamada General Caballero Nacional El relato del partido Presentado por la Zelanda La marca número 1 En el ácteo Pelea por la pelota En la mitad de la cancha Ganaba el hombre General Caballero Arriba el esférico De Armoa Se equivocaba Recupera Blasi La juega sobre el costado De izquierdo Para Rivas Arriba el esférico De Rivas Va corriendo con todo Y gana Gana Areva Lo se mete Contra el área Pelea ante la marca De Romero Que finalmente termina Ganándole Y sale el conjunto local La temperatura En Asunción 26 grados Temperatura Tokio Responsor oficial De la selección Para huella de fútbol Primero segundos Del partido En el estadio Canendri Al ataque Nacional A la tensión Está el primero Tirol Gana Lugo Gol De Nacional Madruga en el partido La academia Me retracto No está bien El terreno De juego Y esto fue A favor de Nacional Y en detrimento Del conjunto local Un golpe de cabeza Hacia atrás La pelota Que iba para el arquero Arevalos Quedó por el camino En un charco de agua Y estaba atento Ahí Orlando Gauna Lugo Solamente Tenía que empujarla Ante el desconcierto Del arquero Porque esa pelota Nunca llegó Hacia él Insisto Mucha agua En su área La pelota Quedó ahí En un espejo De agua Justamente Y Orlando Gauna Lugo La manda adentro Para que madrugue Nacional Para que festeje En los primeros segundos De este partido Ni siquiera habíamos llegado Al minuto Y Gauna Lugo Pone arriba La academia Por el Nacional 1 General Caballero 0 Ni el más optimista Hincha de Nacional Esperaba Este desenlace Para una jugada En donde Quería salir jugando Con seguridad Valente Y con su arquero Por eso Retrocede Con el cabezazo Para atrás Y Hay que decir Que definitivamente El charco de agua Que frena La circulación Del balón Le hace un guiño A Orlando Gauna Lugo Que agradece Que llega primero Que Arevalos Que iba a un costado Para recibir esa pelota Obviamente Con el movimiento Con uno que está Acostumbrado Con la pelota Viajando Después de un cabezazo Va a buscarlo Se frena totalmente Queda Fuera de escena Arevalos El arquero Y Gauna Lugo La empuja A placer Que gol más raro Que se da en esta fecha Jornada lluviosa También en el este En Mallorquín Para que pase a ganar La academia Tempraneramente En Cárende El gol de Nacional A los 41 segundos De esta primera etapa Un golazo Apostala Ganar lo cambia todo Y es el gol 175 Del torneo Apertura 2024 Primero en la competencia De Orlando Gauna Lugo Suma 10 goles En Liga 6 Para Nacional Las estadísticas Framing Medicina Propaga 41 segundos Decía Miguel Solovaga Y hay que empezar A ver Rubén Darío Los goles más rápidos No sé si De este torneo Creo que sí De este torneo Creo que es el más rápido No ha de ser el más rápido Del fútbol paraguayo Porque hubo otros Más tempraneros Pero 41 segundos Ni siquiera un minuto Y al tanto de Nacional Para revisar las estadísticas De hecho este es el gol Más tempranero En lo que va De la temporada 2024 Del fútbol paraguayo Pero el gol más rápido Lo que convirtió En futbolista De Rubén A los 8 segundos A Cerro Porteño En la olla Nery Cardoso Sí cuando se va metiendo Arevalo Quiere el segundo Está el segundo Está el segundo Tiró El arquero El arquero Arevalos Respondió bien Ante el disparo Del delantero Arevalo Arevalo sin S El arquero Arevalos Con S Responde bien Fabio Martín Es que se está quebrando Defensivamente General Caballero No está encontrando Increíblemente En su propio campo Es cierto Hay mucha agua Hay charcos de agua Pero no se está Asentando en su propio terreno Nacional Buscó el segundo Tenía clarísimamente La situación Arevalo Terminó pegándolo En realidad Al cuerpo del arquero Sin desmeritar Arevalos El golero rojo Para evitar el segundo Desconcertado Por ahora General Caballero Hay tiro De esquina para Nacional Y es el gol De Nery Cardoso Fue el 17 de abril Del 2011 En La Olla Cerro Borteño De Rubiño Bien empatado 1 a 1 Tiro de esquina Corre para el cuadro De la Academia Vendrá al centro Desde la izquierda Hacia la zona Del área chica Seguramente Orlando Gaona Alugo Viene la pelota Primer palo Golpe de cabeza La peinaba Orsusa Afuera Habrá saque De portería Para el local Marcamos el tiempo De juego Toque sponsor oficial De la selección Paraguaya de fútbol Ahora 5 minutos 5 minutos De esta primera etapa El marcador Éxito abiertas En las mejores tiendas Del Paraguay Que con el tanto A los 41 segundos De Orlando Gaona Alugo Nacional de visita Está derrotando 1 a 0 A General Caballero Universidad Autónoma San Sebastián 10 y 7 años Viviendo en el presente Y construyendo el futuro Carreras de grado Y buscado Teléfono 0 986 519505 Perdón Rubén Darío ¿A los cuántos segundos Decías lo de Nery Cardoso? A los 8 A los 8 segundos Imagínate lo que es eso O sea prácticamente La movieron y Claro esa fue una jugada Una genialidad del Toro Acuña En aquella acción Donde él empieza la jugada Y va por el medio Nadie lo para Y da el pase a Nery Cardoso Y convierte Yo recuerdo El disparo si De Nery Cardoso Un remate de zurda Cruzado Por bajo Trasante Vimos muchas jugadas Con viveza En aquella oportunidad Con ese Rubio Ñu Y donde el líder natural Era el Toro Acuña Una vez Puso una pelota Tiro libre El arquero Olimpia ¿Sabe quién era? ¿El Loco Pérez? No Bobadilla Pone la pelota Y pum Patea el tiro libre Rápidamente Sin autorización Gol Sí señor Arriba la pelota Ataca Nacional Esas cosas tenía El Toro Acuña Gran jugador Atención La pelota por la mitad De la cancha Ganaba el paro de cabeza Arriba para Areva Lo pone el cuerpo Se le escapa la pelota Recupera entonces General Caballero En mitad de terreno Va Arce Calcio Lo pide falta Y si hay fracción Dice Lario Y trocera Tiro libre En propio terreno Para el local Tiro libre Fortín Repubblica De la caña Viví el otoño Desde la comodidad De tu casa Con las ofertas Abril De Interfin Disfruta De hacer tus compras Desde el celular Con la de la tecla Y descarga No No está Hoy les da Triple doble Punto Arte punto Va con todo General Caballero La pelota Armoa Saca el centro Por bajo Y al faro Que está para interceptar Oportunamente Sale ahora Blas Cáceres La pelota Sobre costa de izquierda Se equivoca en el pase Recupera Miller Vareco Que va a hacer Está en tres cuartos De cancha Portura sobre el zona Derecha Y va corriendo Con todo Por ese sector Armoa No puede Atrapar el esférico Se le escapa Por línea lateral A Duarte En este caso Habrá saque lateral En zona de inicio De campo Para la academia Abor 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 Calidad Que unas generaciones Llegó a la promo Valeota De Pilsen Buscar la tapita Valeota Y en contra Donde canjearles En Pilsen De punto con punto Pide Gaflemi Medicina Prepaga Cobertura médica inmediata En los mejores sanatorios Del país Teléfono 0217296060 La pelota Por la mitad De la cancha La tiene Orlando Gauna Lugo La suelta Para Orsusa Que hace Orsusa Un pase largo Para nadie Se pierde por línea Lateral Será saque de manos Para el conjunto local Furtica Jugos naturales Desde la semilla Hasta tu hogar Furtica Susa y Pusta En las estaciones De servicio Susa y Pusta Cantidad y calidad Garantizada Susa y Pusta AR Electricidad Fernando De la Mora Casi casi Que el ámbar Y teléfono 0986104688 Ataca General Caballero La pelota Con Clementino Se equivocan El pase Recupera Nacional La tiene En propio terreno Blas Cáceres La pone sobre El costado izquierdo Para que vaya corriendo Caballero No puede Ante la marca De Duarte Duarte Que decide Retroceder Con Romero El capitán Que la tiene La juega Para el número 14 Se roda Llegó la crema Analgésica Y antiinflamatoria Base de Calabidiol Se ve de Forte Un rápido alivio Juga lotería Mega lotería Y ganas Mega millones Cada domingo Acá Rubén Darío Pasa en el grupo Lo que había sido El gol De Nery Cardoso Y sí Exactamente Como lo recordaba El gol De Nery Con remate De surta Cruzado Lo que sí No tenía bien En mente Es la jugada Previa Que describías Antes La del toro Fabio Martín Sí Fue una jugada Que sorprendió A todos Por lo que Se movió La pelota Y de ahí Directo Nadie paró Esa carga Para que termine El gol De Rubio En aquel entonces Olimpia En Ciudad del Este Ante un buen Marco de público Terminó ganándole Dos a uno Atacuera Y arrancó también El campeonato femenino Olimpia también ganó Goleó 5 a 0 Esportivo Trinidense Sinti Ramos Fue la figura Marcando cuatro tantos El otro lo hizo Celeste Aguilera Pelotazo largo De Anthony Silva Sobre zona derecha Quería al Farito No puede Ante la marca De Valenti Que termina rechazando Pero se equivoca Recupera entonces Juan Alfaro La juega para el hermano Al Farito Y va sobre el costado Derecho Adelanta para Arevalo Se la devuelve Al Farito Va Al Farito No puede Ante Valenti Que le termina Robando el espérico Crédito amigo La respuesta más inmediata Del mercado Crédito amigo Leche este gol Trece años consecutivos Todos más Lácteos de gol Nutra tus emociones Mano de Juan Alfaro El volante central Ante la remetida De Clementino González Habrá tiro libre En la mitad de la cancha Para el local En el cacique Oferta toda la semana Y los fines de semana Tiramos la casa Por la ventana El cacique Petosur También tiene 10% Descuentro En todas las cargas Y cualquier forma de pago Petosur Calidad Internacional Certificada Va Arce 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 Se mete al medio Cá al piso Falta Falta Dorsusa Dice el árbitro En tres cuartos De cancha Ligeramente Recostado Sobre la izquierda Habrá un tiro libre Que puede ser peligroso Tiro libre A favor de General Caballero Tiro libre Fortino República de la caña Vení al Shopping Marijal Y disfruta de la mejor gastronomía Shopping Marijal Domingo 28 Comprando Un pechugón al despiedo De tu bollería preferida Llevas El regalo Un caldo de gallina Magui Au cheque La pone al segundo Poste Muy pasado Sale Anthony Silva Termina embolsando el balón San Sebastián Asistencia médica San Sebastián Telefono 021675 591 Prepaga Planes familiares Empresariales Adultos mayores Asistencia médica A estas alturas En cuanto a la propuesta De juego Creo que el arquero es uno más Dentro del terreno de juego Y le tuvo que pasar al arquero del Barley Para esta ocasión Ya vamos a marcar el tiempo Porque ataca nacional La tiene Caballero Caballero Que presiona Tranca Pelota afuera El balón Por línea final Habrá saque de portería Para el cuadro local Y nosotros marcamos En tiempo de juego Tokio Sponsor Oficial De Albi Roja Y la edición deformativa Del fútbol paraguayo Ahora 10 minutos De esta primera etapa El marcador Exo y cubiertas En las mejores tiendas Del Paraguay Que indica Wilson Lo gana nacional En Carendí Con el tanto de Gauna Lugo Está arriba En el marcador 1 a 0 Sobre General Caballero Y cerca del final del partido Elegiremos a la figura Energy Energy carga combustible Por 150 mil Uranís Más 50 mil Llevas Una guampa Y una bombilla De Energy La pelota por la mitad De la cancha Ganaba el Faro Retrocede Para que la vaya Sacando Cañete Pelotazo largo Arriba Que vuela por cielo De Carendí La viene bajando Bien Romero Con el músculo Distribuye sobre el costado Derecho Va saliendo Con toda velocidad Por ese sector Armoa Armoa que la coloca Al medio Se equivoca en el pase Recupera Nacional La lucha contra el rengue De todos Desmalezadores Cuernas De hecho comer De ciudades En todo el país Amostala Ganar lo cambia todo Fleming Medicina Prepaga Bonabonabon Calidad que Unas generaciones Orsusa Con la pelota larga Le roban Falta Falta del volante En contra de Arce Será tiro libre Entonces para el conjunto local Tiro libre Fortín de República De la Caña Los cerrados De ganar Estructuras A mejor opción Para construir Resistente El ideano económico Cumpliendo Normativa Europea Telefono 105-1-142 ¿Pudiste ver Fabio Martín Algo del partido Olimpia? Supongo que no todo Porque estabas camino A esta transmisión Si logré ver Hasta A punto del Pendal Hasta el 2-1 Llegué a ver Ya me contás Porque hay un tiro libre Tiro libre Tres cuartos de cancha Para General Caballero Va a venir el centro La Uche No La decide jugar Corta para Miller Mareco Amaga Disparar Va a Arce Tiró por bajo La pelota que se desvía Se pierde afuera Habrá Corner Para General Tiro libre De esquina Postal a ganar Los cambios Todo Internet En Paraguay Está en alta Ingresa Macnobiles.com Y registrato En prensa 39.000 Bola 10 por año Zucco Saborea Los ricos Jugos Zucco Tiro de esquina Corner Para General Caballero Vendrá al centro Con pierna diestra De parte del argentino Guillermo Auche Espera la utilización Del árbitro No quiere empatar El conjunto local En Carendil Va a venir el centro La van a jugar corta La juegan corta Ya la tiene Armó 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 Se mete al área Escapa de la marca Mira con quien tocar Blasi que se repone Quería Caballero La juegan para Auche Auche que se mete al medio En la cabecera del área Saca al centro Al segundo poste Clementino retrocediendo Para Mareco Escapa de la marca De Cáceres Saca al centro De cabeza Despeja Alfaro Atención el rebote Remate de Auche Otra vez Alfaro Saca de cabeza No la pueden sacar Hay una mano Hay una mano Dentro del área Piden penal Los de General Caballero El árbitro dice que no Fabio Para mí que no es penal Porque rechaza la pelota Iba para afuera Ese remate En un rechazo No es penal Este tipo de jugadas Abrió mucho el brazo Cierto El jugador de nacional Y va General Caballero Pelota al área Quiere Clementino De cabeza Sacaba Cañete Para el conjunto Visitante Hierro Parque Los cimientos Al techo Hierro Parque Con teléfono 228 24 Casamarco Para su cristal El templado Temple Casamarco Pasión por la calidad Ingresa y aposta Responsablemente Triple doble Punto Posta.na Epa Hay mano De Alfaro Fabio Martín ¿Te parece que no fue penal? Está la mano Pero rechaza primero la pelota Él rechaza la pelota Y rechaza para atrás Es cierto El brazo estaba En una posición correcta Después de rechazar la pelota Falta Falta de Romero En contra de Arevalo Será tiro libre Para Nacional Tiro libre Fortino República de la Calla Santa Elena Vení a disfrutar de vino Santa Elena Que nos inspira Que juntos Recuperamos la confianza Disfruta Velota adicional Sal condimentada Especial Para el asado Arcoiris 25 años Con sabor y confianza Descubre La innovación De la Ford Territory Por solamente 256 dólares Al mes Obten Tú sabes Con la tecnología Avanzada Telefono 021 671900 Velos taso largo Sobre zona derecha Mal pase Dorsusa Se pierde afuera Habrá saque de portería Para generar caballero Enseguida Rubén Darío Me recuerda Cómo está la tabla De posiciones De este torneo Apertura Porque ganó Olimpia Y quedó a 3 Del conjunto de libertad Que tiene pendiente Su partido mañana Ante Luqueño Y también El encuentro A regularizar Contra Nacional El próximo 17 Marcamos el tiempo de juego Toque sponsor oficial Gran Virroja Y las divisiones Formativas del fútbol Paraguay Ahora 15 15 minutos De esta primera etapa El marcador Exfri cubiertas En las mejores tiendas Del Paraguay Que indica Wilson Que va Armó Armó A veloz Se mete contra el área Saca el disparo De puntín Y Alfaro Alfaro Se mete Ante el disparo Que tampoco Llevaba mucha fuerza Pero que velocidad Que incisivo Armó a Fabio Martín Era de esperarse Que el general caballero Reaccione inmediatamente Está teniendo Muchas oportunidades De tener el balón En el área arriba Después quizás Falta ese último pase Para que alguien Pueda definir Ante la posibilidad De una presión Constante Del equipo rojo Que va En busca de la igualdad Después del gol tempranero Opinó Fabio Martín Lo presentó La mejor casa De los domésticos Del país Mañana justamente Luqueño Ante el puntero Libertad En el estadio Feliciano Cáceres 17-30 Posteriormente Juega Cerro Porteño El ciclón Si recibiendo En la nueva olla Zulgrana El cuadro de Ameliano Las 20 horas La tabla parcela Encuentra Libertad En lo más alto Con 25 puntos Olimpia ganó Olimpia ganó Tiene 22 2 de mayo Está con 21 Cerro Porteño 20 Luqueño Con 19 Las estadísticas De Flamie Medicina Pone paga Cuando tengas Acidez O molestias Estomacales No te olvides O me placer Es de Quimfa 20 libros Gracias Mes de abril Vení a señalar Y renova Tu descanso Señalar Sentí su sueño Olimpia Por ahora Entonces El único Escolta De Libertad Dentro del torneo La pelota Por la mitad De la cancha Ganaba Blasi Mira con quien tocar Adelanta para Caballero En el círculo central Mira con quien jugar Gira sobre su eje Le va pasando Por atrás Rivas Muy bien Y va Rivas Al ataque Saca al centro Al área Cerroja Romero Y la tira al córner Hierro Par Denocimientos al techo Hierro Par Con teléfono 228 94 Vamos a ganarlo Cambio todo AR Electricidad Fernando de la Mora Cacique Lampare Telefono 098 Me gusta este central Manuel Romero Ya tiene su experiencia Sonó inclusive Para Olimpia Tiro de esquina Hay córner Para Nacional Le va a entrar Con pierna zurda Desde punta siniestra Blas Cáceres Va a meter la rosca Contra el área Esperan los saltotes Del conjunto de la academia Va a autorizar el árbitro Quiere el segundo Con pelota parada El cuadro de Víctor Verray Viene el centro al área Golpe de cabeza Defensivo de Romero Descarga lao De Petosur y Paga 10% menos En todas las cargas Y con cualquier forma de pago Petosur Calidad Internacional Certificada Universidad Autónoma San Sebastián En San Lorenzo 17 años viviendo El presente y costeñando El futuro 0986 519505 Arriba la pelota Va Arevalo 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 Cae Dispara el arco Desviado afuera Fabio Martín Gran pase de caballero Se perdió el segundo Creo que ya estaba en offside Pero de todas maneras Era una jugada En donde Iba a necesitar De mucha técnica Para definir Arevalo Sobre el arquero Por eso Después cuando lo quiso hacer No lo hizo de buena forma En esta acción ofensiva De Nacional ¿Qué pensás del central Manuel Romero Sí No sé si ya cumplió 32 31 tenía Cuando sonaba para Olimpia En aquel entonces No hace mucho tiempo Cuando Chiquiar Se estaba buscando Justamente un central Después se fue Hugo Benítez Ahí en ese momento Fue que se dio El bichaje De Hugo Benítez El de Que era de Emiliano En ese momento Sí Mucha ubicación Mucha presencia Un zaguero Que realmente No pudo dar ese salto Todavía A otro equipo Y se merece Por todo lo que ya Estabas hablando Él y sus condiciones Como jugador Sí señor Capitán En el conjunto De General Caballero La pelota la tiene Sobre el costado Izquierdo de Rivas Adelanta para que ya La vaya teniendo Caballero Retrocediendo con Alfaro Todavía más atrás Con Rivas Que saca el disparo Arriba Que termina En posesión De la defensa Del conjunto De General Caballero Justamente Romero Paga otra vez Del post Dine el go Y garante premios Increíbles Porque Dine el go De premio Todo el año Dine el go En cambio En el mejor precio Del mercado Servicio de cambio Giro de transferencia Terebro Arriba la pelota Para Armoa De parte de Auché El rebote de Alfarito Va Auché Otra vez En busca del esférico Ca al suelo Falta En contra de Auché Que algo le pide A Armoa Entiendo que se acerca Un poco más Para hacer la asociación Habrá tiro libre Tiro libre Cerca De la línea lateral Costado izquierdo Para el conjunto local Tiro libre Fortín De la República de la Caña Batería Barta La mejor elección Para tu vehículo Barta Tienes mayor duración Y fuerza de arranque Respalda Total De Chacomber Y ahora parte Los siguientes al techo Apostar a ganar Los cambios Todo En Ceneu Centro El tomotismo Dejanarte Un fabuloso Onyx Cero kilómetro Te esperamos En cualquier Ceneu En el más cercano O en las redes Arroba Ceneu Fegriega Baja en el al caballero Remata Al arco de Valenti Por bajo El balón Que termina En las manos Del arquero Anthony Silva El centro De Auché Una serie de rebotes Y Valenti Que se encontró Con el esférico Para el disparo No llevó mucha fuerza Tenía buena ubicación Anthony Silva Marcamos el tiempo De juego Tokio Sponsor Oficial De la Selección Paraguaya De Fútbol Divisiones Formativas Del Fútbol Paraguay Ahora Exactamente 20 20 minutos De esta primera etapa El marcador Ex y cubierta En la mejor tienda Del Paraguay Que indica Wilson Que marcó Es que tiene eso Es que tiene eso En espacios Gustavo Caballero Que pudo acelerar Por ese costado izquierdo Pero después El creyendo Que Arevalo Iba a estar ya presente En el área Metió el centro Apresurado En donde no respondió Al final El centro atacante Que tiene el tricolor Alfarito Alfarito La pone arriba Para Gaona Lugo Se queda en el charco El esférico No la puede sacar Romero Va Gaona Lugo Se respone Valenti Termina rechazando En el hombre De Nacional Balón por el costado Habrá reposición Manual para el rojo Mediorquino Abón 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 Calida De que una generación Es pero Ontología Tu destino Para una sonrisa Perfecta Entrate más Del seguro Hogar Para el seguro Contacta el teléfono 021439000 Para el seguro Sentí la confianza La pelota por la mitad De la cancha La tiene Ayala Apertura sobre Zona derecha Iba corriendo Por todo ese terreno El número 23 Duarte 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 Que saca el centro Muy largo El segundo poste Sale el arquero Antonio Silva Y descuelga Las llaves de tu casa propia Lo puedes conseguir Con Solar Banco Teléfono 021218000 Solar Banco Jugoso Azucco En cualquiera de sus sabores Vienen en sobres Para dos litros Y el pack que más te conviene Para diez litros Proba Jugosuzco Lea a ver ese color El diario completo Insecticidas Knockout Exclusiva Formula que elimina Rápidamente Todo tipo de insectos Knockout Cauna Lugo De zurda La coloca al medio Para Orsusa El pase por arriba Muy bien Se va metiendo al área Areva Lo pide Una mano penal 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 para Nacional Mano del defensor Rodas Buen pase largo Por arriba De Orsusa También Viene el intento Del delantero De escapar Del defensor Rodas Termina Tocando el esférico Con la mano Hay penal Para Nacional Fabio Martín Esclara la mano Porque evita Que pueda hacer El autopase Arevalo Para meterse Por afuera Va al balón El se mete Por dentro De Rodas Que era ya prácticamente El último Tras esa muy buena Pelota de Orsusa Porque hay espacios Los jugadores De General Caballero Creen que no es penal Pero si La mano está abierta No deja pasar La pelota Para el pase Del mismo jugador Buen trabajo De Arevalo En esta acción Para ir a definir Amorestado Arevalos El arquero De General Caballero Protestar En esta acción Me parece que El penal Es muy claro No hay forma De salvar a Rodas Para que se convierta En la pena máxima A favor del visitante Gol Apostala Es gol de Fluminense Que le está ganando A Bragantino 1 a 0 Lima 49 del primer tiempo Y se va la primera parte Fluminense 1 Bragantino 0 Apostala Ganar No cambia Todo Apostala Hay penal Penal Para el conjunto De Nacional Se va a encargar El número 6 Juan Alfaro Más servicios Más repuestos Más valor de reventa Quinton WhatsApp 0 976 10 10 10 Amonestado El arquero De General Caballero Gustavo Arevalos Por protestar Inclusive Siguen un cara a cara Con el árbitro Mario Díaz de Vivar Calmate ya Le dice a Uche Hay tiro penal Puede ser el segundo Para la Academia Abón 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 Calidad De G1 Generaciones Abón Castor Magnate En el estadio Caren Díaz Puede poner el segundo Para ir encaminando La victoria Rápidamente El conjunto De Víctor Bernay Se prepara El argentino Juanfer Alfaro Para entrarle Con pierna derecha Normalmente Siempre lo hace De manera suave No revienta El esférico Va a autorizar El árbitro Así lo hace Va a ir Juanfer 3 2 1 Disparo Gol Sutil al medio Gol De Nacional Juan Fernando Alfaro El segundo El segundo Para la Academia Lo decíamos Le suele pegar Con mucha calidad General Caballero Cero Y toda la confianza De Juan Fernando De Juan Fernando Alfaro Porque recordemos Que él había pateado El penal contra Palestino En la fase previa En la fase previa De Libertadores Aquí el recordado partido En Santiago En donde pateó afuera Esta vez lo hizo muy bien Pero por qué se llegó a esto Porque Nacional aprovechó Muy bien los espacios Para que Dentro de esas Posibilidades De poner una pelota Al vacío Pueda llegar El gran pase De Orsusa La gestión personal De Arevalo El centro atacante Que eludía Al marcador Rodas Toca con la mano Para que se convierta En el penal Y sí Ahora corrigiendo Un poco aquello Que pasó En la oportunidad Anterior con Alfaro Le pega con tranquilidad Espera que se mueva Arevalos Le pone en medio Esa pelota Para el segundo De Nacional Un de más A General Caballero En este partido En donde estaba Cerca del empate Sin embargo Aparece otra vez Nacional en ataque El segundo De la Academia A los 24 minutos De esta primera etapa Un golazo A Postal Ganar lo cambia todo Y es el gol 176 Del torneo Apertura 2024 Segundo En la competencia De Juan Fernando Alfaro Suman nueve goles En liga Todos para Nacional Las estadísticas Fremi Medicina Propaga Izquier El tercero Nacional Vaga Una Lugo La pone al área Va Fernando Quintero Saca el centro Alfaro Y desvía El defensor Romero Había posición adelantada Dice el árbitro Y será salida Para el local Atlántico Shop Electro Calidad De cuotas Y intereses Banco Interfisa Financiera Para baño Japones Saque NB Es comerse Con sus descuentos De primera Con Atlántico Shop Electrónicos De calidad Saque de arco Para el conjunto Local Pelotazo largo A mitad de terreno Quiera armoa De cabeza No puede Ante Brian Blasi Pelea por el Efer Con mitad de terreno Ganaba Ayala Ayala retrocediendo Para Rodas Y este Que rebobina Con el arquero Arébalos Fortín de la República De la Caña La lucha contra el vengue De todos Desmales De los cuerpos Te acompaña siempre De Chacomer Que estará pasando De Juan Fernando Quintero El colombiano De Racing Está gordito Salida Sobre costado izquierdo Pelotazo largo De Valenti Arriba La baja muy bien Armoa La toca con la mano Piden los de Nacional El árbitro dice que no Apertura sobre la izquierda Saca el centro Valenti En el segundo poste La viene recogiendo Armoa Disparo por bajo Se desvía En Cañete Y luego De ser amortiguada La pelota termina En posesión del arquero Antony Silva Con cocido quemado Indega Cocidiar Nunca fue tan fácil Producto su pizza La mesa está de fiesta Ahora Bife de chorizo Tapa cuadril Bondiola Ufisa Calidades En jueves y viernes Grandes descuentos En formaliva Llamal tiene Faló 021 235.000 La actualanda La marca número uno En la actual El sabor que el Paraguay Prefiere la actualanda Atención Que ataca Nacional Pelota al área Va caballero Disparo de zurda Fuera Muy desviado Saque de portería Para generar el caballero Saque de portería Gastón Magnate Con moléculas inteligentes Que protegen tu motor Por más tiempo Apostar a ganar Los cambios Todo En Farmacia Catedral Sócio domingo Descuentos Del 20 al 50% En productos seleccionados Llamado al teléfono 021 627 7000 En Farmacia Catedral Vamos cuidarte Rubén Darío Estabas diciendo Que Fluminense Le va ganando 1 a 0 Al Bragantino Por el fútbol brasileño Es así Lima anotó El gol Que marca la diferencia A los 49 Del primer tiempo Y se fue en la primera parte En el otro encuentro San Pablo Y Fortaleza Están empatando 0 a 0 Todo esto Por la fecha 1 Del brasileño Que a primera hora Tuvo la victoria Del Inter Que venció a Bahía 2 a 1 Y el empate 1 a 1 Chris Schumann Juventude Fluminense Próximo rival De Cerro Porteño Estaba viendo Que había muchas burlas Porque el estadio No estaba lleno Y no había mucha gente Inclusive decían Que los hinchas de Fluminense No se enteraron De que partido Iba a ser hoy Sí Lo que pasa siempre Con los equipos Que están ahí Peleando en vanguardia En el fútbol brasileño Y ese folclor También que tienen ellos Muy particular Para este tipo de momentos Lo que le quería preguntar A Rubén Darío Es si en San Pablo No está jugando Damián Bobadilla Porque San Pablo Es local ¿Verdad? Contra Fortaleza San Pablo Fortaleza Ya terminó el primer tiempo Están empatando 0 a 0 Damián Bobadilla Está en la banca Correcto Camiseta 21 Creo Fabio Martín Que es ineludible Que algo se haga Con el fútbol Alguna reglamentación nueva Porque la gente De a poco Está dejando De ir a las canchas Imagínate Si Brasil no van ¿Qué nos esperan los demás? Tiro de esquina Corre para Nacional Centro cerrado De Gaón al Lugo Golpe de puño Del arquero Arevalos En el rebote No puede Blas Cáceres Se le escapa Por un costado Del esférico Marcamos el tiempo De juego Toque sponsor Oficial De la Virroja Y las divisiones Formativas del fútbol Paraguay Ahora 30 minutos De esta primera etapa El marcador Exocobiertad En las mejores tiendas Del Paraguay Que indica Wilson Lo gana Nacional Por 2 a 0 Frenta General Caballero Imagínate que el técnico De Palmeiras Abel Abel Perreira Le pidió a su gente Que vaya al estadio Porque la vez pasada En el último partido De Copa Libertadores Solamente estuvieron 22 mil Y ese estadio Es para más de 42 mil Cuando ataca Nacional Al farito El centro Al segundo Poste Le queda Blas Cáceres Está el tercero Disparó Se desvía Cruza toda el área Y sale Sale General Caballero Mejor en el partido Nacional Fuego Martín Es que General Caballero En el 1 a 0 Estaba jugando bien Estaba apretando Presionando Buscando el gol Del empate Les faltaba justamente Someter el arco De Anthony En alguna posibilidad Sin embargo Llegó el segundo Y eso sí Definitivamente Terminó siendo perjudicial Para lo que significa El momento de General Caballero En lo anímico Ahora en estos momentos Está en una etapa En donde le está costando El partido Al equipo local Cerca del tercero En la Academia Cubiertas como Taller Andadas sin preocupaciones Porque con Como Taller De 180 días De garantía Contra años En el camino En contra En Chacomar En todo el país Fortín República de la Caña Va Arce Arce para Armoa Retrocede Armoa La tiene Miller Mareco metido En patio vecino La coloca al medio Para Ayala Ayala que le distribuye Con Auché Le rebota la pelota Auché Va a la marca Orsusa Pero Auché Se repone La juega para Romero Que está En territorio antagónico Sobre la zona derecha Viene la presencia De Miller Mareco Que termina retrocediendo Con Romero Que va a hacer Romero Amaga Tirar la larga Avanza con la pelota Dominada La juega otra vez Para Miller Mareco Este que la limpia Muy bien para Ayala Ayala va con campo La filtra para Clementino Cae el suelo Pedían falta No pasó nada Salud Nacional En contra La potencia En tu camino Con Talla De Invertir Disfruta de ACR Tus compras Desde el celular Con la derecha Descarga No No está No ingresa Triple W Punto en este Mundo con punto PY ¿Qué pensás De que el fútbol Tenga solamente Dos tiempos De 30 minutos Fabio Martín? Y habría que ver Cómo responde la gente Porque aquí ¿Qué queremos captar A esta generación? La nueva generación Que tiene Muchas distracciones Como las plataformas De streaming Y demás Pero vamos a decir Si es atractivo O se ve Porque yo por ejemplo Tengo un ejemplo Muy claro Y tengo un sobrino De 16 años Que campeonato local Casi no es Estaba ahí Pero no es Pero el campeonato Hoy estaba viendo La Premier El solito Entonces le atrae Quiere ver Ese tipo de partidos Ve la Champions Entonces me parece Que tiene que ver Mucho con el nivel La calidad de juego Claro Si ves partidos Como el Real Madrid 3 Manchester City 3 No querés que termine Nunca Pero después Hay otros partidos Que terminan 0 a 0 Y que son un bodrio Sentís al final Que perdiste Dos horas de tu vida No es que quiera Hablar mal En el caso Que yo tengo Ese ejemplo Con mi sobrino Está ahí en la sala Viendo el partido Pero es más Metido en el celular Pero cuando Cuando juegan Los equipos grandes De Europa Deja un costado El celular Y se ve todo el partido Entonces me parece Que tiene que ver Mucho con lo atractivo Que puede ser el espectáculo Si decía lo de Dos tiempos De 30 y 30 Para que se hagan Más intensos Justamente los partidos Cuando va nacional Va con todo Con mucha intensidad Justamente caballero Se mete al área Está el tercero No está el tercero No saca al centro La pelota que se desvía Le queda Arevalo En la cabecera del área Delantero Muy bien Lo ve llegando Sobre la derecha Orsusa Amaga a pisar la pelota Está en el vértice del área No se la pueden sacar Retroceden para Gaona Lurre Mata el arco Y afuera Afuera El disparo De Gaona Lugo Gol Apostala Gol paraguayo En la MLS Pase de Messi Para Diego Gómez Al minuto 18 Empata en el partido El Kansas City 1 Inter Miami 1 Apostala ganar No cambia todo Apostala Llegó Baleota De Pilsen Luzga Tutapita ganadora Llegó Pilsen Baleota Conoce más En Pilsen .com.peirega Fleming Medicina Prepa que cobertura Médica inmediata En los mejores Anatolias del país Teléfono 021 729 6060 Justamente en ese partido Contra Monterrey Había visto Que por primera vez Lionel Messi Le había dado Un pase gol A un paraguayo Porque fue un centro Que la mandó Adentro de cabeza Diego Gómez Y en este caso Otro tema De un pase de Messi Para Diego Gómez El tanto Cuando viene el centro Golpe de cabeza ¿No? Hay mano Hay mano Clementino Dice el árbitro Y se va a ganar La tarjeta De monetización Sí Lo quiso Engañar Al árbitro Quiso Jugar la pelota Con la mano Pero en estos tiempos De bar No Pero esto fue Alegoso Fabio Martín Y sobre todo Porque esto es penado Con tarjeta amarilla Sí o sí Yo creo que fue Más producto De la impotencia Una pelota muy larga Él sabía Que no llegaba Pero no debió Tocar con la mano Nunca Porque esto se considera Una forma De querer engañar Al árbitro del partido Por eso la amarilla Para Clementino Tonta amarilla Se gana Al delantero De general Caballero Que hora tenés Miguel Marcamos el tiempo De juego Toque sponsor oficial General Virroja Y divisiones formativas Del fútbol paraguayo Ahora 35 minutos Dista Primera etapa El embarcador Explicubiertas En las mejores tiendas Del paraguay King King Que dice la gente En el 097273730 Sobre mi propuesta Dos tiempos De 30 minutos En el fútbol Bueno va al paro Apertura sobre la derecha Lo gana Nacional Por 2 a 0 Sobre General Caballero Se equivoca Dauna Lugo En el pase Recupera entonces Pablo Ayala Para el cuadro local Adelanta para Clementino González Mira con quien tocar No puede Para adelante entonces Lateraliza para que vaya Con todo Valente y valente Entre la marca De Cáceres Decide retroceder Con Roda Génesis Agua mineral Naturalmente Al canina Te hidratan Tres veces más Elegí Una hidratación saludable Génesis Que llegó La quema de Algesia Y anti-inflamatoria Va a ser de cannabis Dios Acá estoy viendo El gol de Diego Gómez Que asistencia Exquisita De Lionel Messi Que Se la dejó servida Diego Gómez Que también definió Bien Fabio Martín Ahí te paso el whatsapp Del gol Para que lo puedas ver Cuando va al ataque Genera Caballero La tiene en Callejón Interno Ayala Ayala distribuyéndose La jela de la pelota La toca para Valente Sobre izquierda Que saca el centro De cabeza Brian Blass Y termina reputando Los panchos de pollo Don Juan Son livianos Sabrosos Y benéficos Lleva al teléfono 021-729-1717 Moto Kington Más servicios Más repuestos Más valor de reventa Ves a comer Batería Esparta Es la mejor batería Para tu vehículo Batería Esparta Que hace rodas Le pegó al arco Desde su casa El balón llegó Mansito A las manos Del arquero Silva Sale Anthony Silva Recibiendo la pelota De Brian Blass La juega para Cañete Cañete que está presionado Por Auché Pelotazo largo De Cañete Que no se quiere complicar Nada salir jugando Sobre la derecha De cabeza Por lo alto Ganaba Alparito De cabeza También la devuelve Valenti En mitad del terreno Se le escapa la pelota A Orsusa Recupera entonces General Caballero La tiene Romero Ante la marca De Arevalos Termina poniéndola Sobre el costado Derecho En su propio terreno Para Miller Mareco Arce para Valenti Valenti para Yala Está metido Entre los centrales Retrocediendo con rodas Este que adelanta Diego Alán El 20 para que vaya Con pelota dominada Romero Pisando Patio Vecino La pone al medio Interioriza para Auché Auché se la devuelve A Romero Que va a hacer Romero Levanta la cabeza Enseguida también la pelota La juega al medio Para Auché Lo complica el argentino Pero luego se repone De zurda la coloca En el círculo central Para Yala A Yala que distribuye Mal sobre la izquierda Pero lo salva Valenti Que llega a la toca Para Arce Disparo al arco Hay mucha impotencia De los jugadores De General Caballero O no le tienen confianza A Anthony Silva El balón muy desviado De parte de Arce Pelota afuera Saque de portería Para Nacional Saque de portería Castor Magnatec Con moleculas Indirigentes Que protegen tu motor Por más tiempo Domingo 28 de abril Comprando Un pechugo del espiedo De tu mayoría preferida Llevas De regalo Un caldo de gallina Magui Ingresa ahora Está en un mal momento Pero no sé si para tanto Le pegan Prácticamente desde el medio campo Los de General Caballero Victoria de Olimpia En primer término En primer turno Dos a uno Frente a Tacuaril Cuando avanza General Caballero La tiene Armoa En la media luna Atención Disparo al arco Suavecito Era Duarte El disparo termina En los brazos En las manos De Anthony Silva Descargada De Petosur Y que le pagaba 10% menos En todas tus cargas Y con cualquier forma de pago Petosur Calidad internacional certificada Universidad Autónoma San Sebastián En San Lorenzo Telefono WS 0986519505 Universidad Autónoma San Sebastián Viste el golazo De Diego Gómez Fabio Martín Si es una jugada Ya trabajada Que cuando recibe El blota Messi A su estilo Recostado un poquito Hacia la derecha En tres cuartos de cancha Y hace ese movimiento diagonal El otro jugador Que viene desde la izquierda Tiene que ir hacia el medio Y ahí el pase filtrado Muy buen pase En estilo Messi Y buena definición de Gómez Que no desentonó Porque muchas veces Puedes tener ese tipo de jugadas Y no aprovecharlas Pero Gómez Está en buena sintonía También con el Inter Miami Y los talentosos de ese equipo Que hora tenés Miguel Marcamos el tiempo de juego Tokio Sponsor Oficial De la Albirroja Y divisiones formativas Del fútbol paraguayo 40 Ahora 40 minutos De esta primera etapa El marcador Explicubiertas En la mejor tienda Del Paraguay Que no le gusta Para nada Su equipo Héctor Ponce Ya prepara Dos variantes Se preparan El Chino Martínez Y Derlis Martínez Van a ser las primeras variantes En el partido ¿Verdad Fabio Martínez? Sí, Los Martínez Yo creo que Chino Para jugar con Clementino Quizás Y ya lo va a sacar Al Chico Duarte Por eso lo va a meter A Derlis Martínez Para que se pueda recostar Por uno de los Extremos Y no sé si Armoa también va a irse Porque es probable Que se pueda ir Armoa Que tuvo flojo desempeño En la primera etapa Arriba de espaldas Al arco La tiene Clementino Retrocediendo con Ayala Cena ajena de la pelota Ayala viene recepcionando Miller Varejo Que pasó al ataque Por arriba La juega para Armoa De cabeza La devuelve bien Rivas Y sale Nacional Con Blas Cáceres Lo cerra de Gareli Sultura La mejor opción Para construir Resistente Líder Económico Cumpliendo La nativa europea Telefono 551 142 Casamarcó Para su cristal El templado temple Casamarcó Pasión por la calidad Alfarito Para Gaon Alú Ante la marca de Arce Casi le saca el balón Pero la juega para Arevalo Retrocede con Alfarito Este la coloca al medio Para Orsuzak Orsuzak la juega Con el surdo Blas Cáceres De primera Retrocediendo con Alfaro Alfaro para Orsuzak Y este de primera En inicio de campo En su equipo La pelota Que la viene recepcionando Cañete Cuando había falta Falta de Arce Habrá tiro libre En la mitad de la cancha Para el conjunto visitante Tiro libre Fortín de la República De la Caña Paga a través del post Dinelco Y ganan premios increíbles Porque con Dinelco De premio todo el año En un mundo lleno de desconfianza Llegó Vino Santelena Que nos despida A que juntos Recuperemos la confianza A RL Cruz y Dame En Fernando de la Mora Casi casi que el amarete Tiene fueron cero 9-8-604-690 Susa y Posta Estaciones de servicio Susa y Posta Cantidad Y calidad garantizada Susa y Posta A ver Los cambios en el partido Se retira Armoa Ingresa El Chino Martínez Camiseta 11 A la cancha también El 32 Berlis Martínez Y se fue Duarte Fabio Si Se fueron los dos extremos Que arrancaron el partido Duarte había arrancado por derecha Y Armoa por izquierda Después Intercambiaron posiciones Pero no rindieron Lo esperado Por eso Los cambios tempranarios Por parte de Ponce Opinó Fabio Martín Lo presentó Bristol La mejor casa Derecho domésticos Del país Bristol Con cubiertas como taller 180 Días de garantía Especial Contadaños en el camino Cubiertas como taller De Chacomer Al paro Al paro Con el tiro libre Retrocediendo Para Cañete Este de primera Sobre la izquierda Con Rivas Que está totalmente Sucio Está con una Indumentaria marrón Por el barro Cuando va Mal ataque Orsusa Orsusa Para Gaona Lugo De primera Se la devuelve También de una La juega Sobre la derecha Se va metiendo Al parito Mal el pase De Orsusa Termina La posesión Del arquero Alévalos Estamos armando El equipo de ADC Deportes Para jugar el torneo Del círculo Fabio Martín ¿Te apuntas? Sí Como buen suplente Puede ser Para Segundo tiempo Para enfriar la partida Sí señor O como técnico O para enfriar otra cosa Sí Como técnico Sin problema Sí Armamos el equipo Sin problema Capitán seguramente Cuando va a generar El caballero La pelota con Auché Tres cuartos de cancha Se anima Le pega Rebota en su compañero Clementino Pero recupera Recupera muy bien Auché Auché para Clementino El taco De Martínez Clementino Que va en la cabecera Del área Quiere el chino Viene al auxilio El rebote Para Pablo Ayala Sobre la izquierda Quería Arce No puede Ante la marca De Alfarito Que está jugando De manera correcta Ya había posición Adelantada Será salida Para Nacional Abón Abón Calidad Que una generación Es el cacique Toda la semana Con grandes ofertas Y el fin de semana Tiramos la casa Por la ventana El cacique En Lucca De Guaita Si te conviene Cubiertas como está Y ahora 180 días de garantía Especial contra daños En el camino En el camino Encontrarla En Chacomer Y el doble pie Podemos meter refuerzos También Así que Si algún colega Se quiere apuntar Me puede escribir De por ahí Tiene buen talento Es un buen valor Y lo incorporamos En una especie de refuerzo Viste que todo Se debe armar Desde el principio Ahora Desde atrás ¿Cómo se dice? ¿Y arquero ahí? Sí, lo tenemos Al compañero Marcelo Rodas De prensa Ah, claro Sí, él es arquero Ahí está Lo tenemos también A Juan Mazare A Juan Pigueredo Ah, no Hay material Hay material Sí Y arquero suplente No me vaya a decir Ese nombre Que no espero Luego que esté ¿Verdad? ¿Maluche? No, no Maluche no Maluche no tiene ni cédula ¿Qué va a tener? Bueno, va Arce Arce Lo quiere descontar General Caballero Antes de que se vaya A la primera etapa Apertura para Martínez Saca al centro Se desvía En Caballero Se pierde por línea final Habrá córner Para local Marcamos el tiempo de juego Tokio Fonson oficial De la Elbirroja Y las divisiones formativas Del fútbol paraguayo Ahora 45 minutos De esta primera etapa El marcador Exprecubiertas En las mejores tiendas Del Paraguay Que indica Wilson Tres más Dice el árbitro Hasta los 48 Iremos No quiere descontar General Caballero Tiro de esquina Dauché Pelota al área Llovida De cabeza Despeja Reputa Arevalo Hay mensajes a través del WhatsApp Hola Wilson Que juegue play Ese que plantea Eso de 30-30 Dice Otro mensaje Dice Cardenal Deportivo Aquí en nuestro país Por más que los partidos Sean 30-30 Igual va a ser aburrido Si los jugadores no funcionan No le gusta Entonces es mi propuesta A los oyentes Y acá otro dice Señor relator Usted dice que no va la gente En la cancha River Todos los partidos Llegan a más de 80.000 Por encuentro Dice ¿Dónde eso? River, Argentina No, pero ahí Te garantizas El espectáculo Que estábamos hablando El atractivo Cómo juega tu equipo Se identifican Con este River Más allá de que todavía Sigue distante A lo que fue El de Gallardo Quiero decir Y ahora Está todavía ahí Cuando va Arce Centro al área Golpe de cabeza Ahí afuera Afuera El testazo de Clementino No tuvo que saltar tanto Balón por línea final Será saque de portería Para Nacional Saque de portería Gastón Magnate Con moléculas inteligentes Que protegen tu motor Por más tiempo Si el wifi de tu casa Es personal Te duplicamos todo Elegí la conexión total Con el teléfono 0-9-7-1 100.000 personal flow Sigan hasta el partido Y también un dolor de rodilla Ellos puso Pequitador Lo está ganando Nacional por 2 a 0 Frente a General Caballero En el estadio Carendú Y saca de portería Pelotazo largo Que vuela por cielo De Juan León Mallorquín De parte de Anthony Silva Intentaba arriba No podía Arevalo gana Allala Se equivoca en el pase Recupera Nacional La pone por elevación Para Arevalo Le queda alta la pelota Recupera Rodas en zona de salida Para el local Jueves y Vía Regal Descuentos en formalidad Llama al teléfono 0-21-235-5.000 Lactolanda La marca número uno En lácteos El sabor que el Paraguay Prefiere la Lactolanda Rodas Rodas con la pelota Para General Caballero Va al ataque Pero la tienen que meter Alta arriba Porque si no Se termina el primer tiempo Allala Allala Apertura para Romero Casi se le escapa La pelota Se arroja Con todo Caballero Puntea por línea lateral Habrá reposición manual Mitad de terreno Para el local Arriba el esférico Para el chino Martínez Le queda Martínez Está dentro del área Pone el cuerpo Quiere escapar de la marca Retrocede con Valente Y saca el centro De cabeza Al farito Por línea Final Habrá Corre para General Si Néstor Beltrán Por supuesto También está dentro del equipo Va a venir el centro Al área De Martínez Sale el arquero Golpe de puño En el segundo poste La recoge El chino Martínez Va al chino Cerca del banderín Ante la marca De Rivas ¿Qué pasa? Final Final del primer tiempo No quiso saber nada Mario Díaz de Vivar Estaba en ataque General Caballero Se quejan Los hombres del rojo Mallorquino Final Final del primer tiempo En Mallorquín Con tantos de Orlando Gaona Lugo Y Juanfer Alfaro Nacional Derrota 2 a 0 General Caballero Están en la banca Del equipo local Luis Guillén Alexis Zorrilla Ronaldo Baez Tomás Lescano Kevin Dennis Richard Ortiz Y Juan Franco Por su parte En la banca de Nacional Encuentra Francisco Peralta Esmael Venegas Martín Jiménez Sebastián Vargas Leandro Mesa Facundo Velasco Josías Camps Alan Gómez Nazareno Bazant Tiago Caballero Jordan Santa Cruz Y Aldo González A primera hora Victoria del conjunto De Olimpia En el este del país Se impuso 2 a 1 A Tacuare Carlos Arrua Marcó el primer gol Del partido Los 28 primer tiempo Derles González De penal Marcó el segundo De Cano Los 11 del segundo periodo Y Fernando Cardoso En contra Les cuento Para Tacuare A los 19 De la etapa complementaria A los 35 del segundo periodo Derles Rodríguez Malogró un penal Para Tacuare Rematando por encima Del travesaño Arbitraje de Tabita Ojeda En el bar Ulises Mereles Victoria de Olimpia 2 a 1 Ante Tacuare Recordando que esta fecha Ya se inició el viernes Con el triunfo De Guaraní 1 a 0 Ganó en su estadio Rogelio Silvino Olivieres A Sol de América Solitario gol El de Álvaro Cuello 7 del segundo tiempo Anoche también Victoria de Esportivo 2 de Mayo Ganó en el Martín Torres 2 a 1 De Visitante Esportivo Trinidense Que se puso en ventaja Con el gol De Alan Pereira A los 13 Pero Brian Allala con doblete Minutos 48 y 90 Al segundo de penal Dieron vuelta el partido Para el conjunto Pedro Juanino Mañana dos partidos El primero de ellos Arrancará a las 17.30 Cuando Esportivo Luqueño reciba En el estadio Feliciano Cáceres A Libertad Arbitraje de Giancarlos Julia Dosa En el bar Fernando López Y luego para cerrar Esta fecha 13 De la competencia En la olla A las 20 Cerro Porteño Esportivo 2 de Mayo Arbitraje de Blas Romero En el bar Mario Díaz De Vivar Luego de partido Declaraciones En el este del país Conferencia de prensa Habló por un lado Martín Palermo Director técnico De Olimpia La verdad que Una alegría Más que nada Para darle Ese triunfo A toda esta gente Que vino A acompañarnos Y también para el equipo Que era una necesidad Después de los resultados Que veníamos anteriormente Consiguiendo Creo que Necesitábamos Sumar de a tres Resaltar un poco Lo del primer tiempo Y bueno Obviamente que después Se puso más Dificultoso El segundo tiempo Y terminamos Sufriendo Innecesariamente Quizás Hoy podríamos decir Ese primer tiempo ¿Verdad? Porque normalmente Hablamos de las modificaciones De que no se podía Acomodar Olimpia Y quizás arrancó De esa forma Con un Carlos Arrúa Tratando de crear Las situaciones Pero igual Hablar de vuelta De algunos errores Puntuales Que se tuvo En la segunda mitad Sí, sí, bueno Es eso Seguir buscando Por algo Hubo algunas modificaciones Intentando tener Más volumen De juego Con otras características De jugadores En cancha Pero bueno Creo que sí Como vos decís Hay que seguir trabajando Y seguir mejorando En muchos aspectos Que nos haga Hacer valer más Un resultado A favor Como lo teníamos hoy Para no estar sufriendo Para no darle Facilidades al rival Bueno En esa corrección Tenemos que ser Más rigurosos En la atención En la concentración Y en seguir trabajando Para bueno Seguir manteniendo Esto de que Hasta ahora En el campeonato Nos hemos Sido derrotados Y que este triunfo Nos ayuda mucho Para lo que viene Hoy puedo congeniar La presencia De Carlos Arrúa De Erli González Lucas Prato Aaron Paez Gente de muy buen Pie de media cancha Para arriba Es lo que pretende En su idea Y que le generó La presencia De Olmedo Como lateral derecho El día de hoy Bueno César Sabemos Que nos puede dar Algo más En ofensiva Por su llegada Y por Tuvo en el primer tiempo Tres o cuatro Centros Interesantes Que es lo que A veces pretendo De nuestros laterales Que cuando lleguen En ofensiva Obviamente Provoquen Un desequilibrio Y ahí es donde Tienen que estar Los delanteros No pudimos concretarlas En el primer tiempo Y sí Obviamente Que con Carlos Sabemos Que nos puede dar Es encontrar Esa sociedad Es ese funcionamiento Que bueno Por suerte Él Con ese remate Pudo abrir El marcador Y de ahí El equipo Siguió buscando En el inicio Del segundo tiempo También con Con el penal Pero bueno Después el rival En esa búsqueda Empezamos nosotros A tener Cierta dificultad Es que hay que Ver y analizar Para seguir Corrigiendo Uno decía Vuelve Capazo Porque retornó Después de la lesión Pero Hugo Benítez Se ganó la titularidad Porque está rindiendo Muy alto Y da esa tranquilidad El hecho de que Se está combinando Muy bien con Saúl Salcedo Esa duplada defensiva Está rindiendo alto Y por otro Imagino que también contento No solo por el triunfo Señó que Olimpia Por primera vez en el año Completó 90 minutos Con el Sub-19 Y está rindiendo A Europa Sí, bueno Lo de Aaron Ya le dije Ya va a entrar Ese gol tan esperado Por él Que lo estuvo El otro día En el partido anterior Y hoy nuevamente Bueno Es un chico Que sabemos Que nos puede dar Que de un momento A otro Vino A entrenar con nosotros Y ya viene Dos partidos Siendo titular Hasta que obviamente El delantero Cuando haga gol Va a tener Mucha más confianza De la que hoy Él tiene Se lo tiene Que acompañar Se lo tiene Que acobijar Un poco Con jugadores Como Lucas Y como Derli Acompañarlo Y tenerlo ahí presente Porque es un jugador Importante Y después también El funcionamiento Del equipo Ayudarlo A él Lo de Aaron Y qué me dijiste Lo de la dupla De centrales Sí, bueno Lo de Hugo Primero porque también Manu Se pudo incorporar En esta semana Tres días solamente Entonces Me gusta que tenga Más Más tiempo El jugador Que viene lesionado En trabajar Con el grupo Y seguir obviamente Manteniendo lo que venía Haciendo esa dupla Central Que lo venía Haciendo bien Ahora obviamente Tener esa complejidad Para mí De que Manu ya esté En condiciones Analizaremos Para el próximo partido Quién está mejor Ese dibujo Táctico Que hoy Diseñó Al inicio del partido Y gran parte del encuentro Es jugar con tres Volantes Con extremos Y con un centro delantero ¿Podría ser Un dibujo Para ya el campeonato O simplemente Probó para este partido Y por otro lado El caso de Derlis ¿Cómo terminó De ver cómo está El episodio Un poco golpeado? Un poco en eso ¿No? De que uno busca Variantes En cómo Poder Insertar Ciertos jugadores Como esto Que está sucediendo Con Carlos Con Arrúa Y en qué funcionamiento Podía llegar A rendir mejor Y saber Qué nos puede dar Complementándose Con Derlis Pero bueno Obviamente sabemos Que tanto Lucas Como Derlis No son extremos No son jugadores Determinantes Que nos van a terminar Haciendo el uno Contra uno Por fuera Juegan más por dentro Pero sí teniendo Más gente En el medio campo Como teníamos hoy Con Carlos Con Fernando Y con Marcos Buscamos generar Juegos Que quizás La amplitud O los pasajes Por afuera No los den los laterales Bueno Eso hay que seguir Trabajándolo Para que ese funcionamiento Nos dé En definitiva Lo que buscamos En relación De lo que quiere El equipo Y en eso Seguiremos trabajando Buscando Lo mejor Para lo que va a ser El próximo partido Y este resultado Obviamente Nos estimula mucho Y Derlis Terminó golpeado Hice un esfuerzo Grande Contento por él Porque estaba Medio Bajoneado Por su rendimiento Y el gol Seguramente A él Le va a venir bien Y el que siga Sumando minutos Y siga Teniendo ritmo De competencia Nos hace Que un jugador Tan importante Como él Vuelva a retomar En las mejores condiciones Para el equipo Cardinal Deportivo Número 1 En todo el país Mientras tanto Vamos a recordar También lo acontecido Por la división Intermedia Se juega La fecha 2 Esto arrancaba El viernes Con el empate Sin goles Entre Encarnación Y 3 de febrero También empataron Sin goles Guaireña y San Lorenzo Esta mañana Martín Ledesma Venció 2-0 Al Atlético Colegiales Y Esportivo Carapegua Superó 1-0 A Fernando De la Mora Para mañana Domingo Las 9 Pastoreo Independiente Y 12 de junio De Villa Halles Ante Resistencia Lunes 15 45 Recoleta Santaní Y Atlético Tembeta Le Rubeño Este partido Las 18 15 Arrancó también El campeonato De la primera vez Fecha 1 El viernes Colón De J. Augusto Saldívar Empató 1-1 Con Limpeño Esta mañana Atlántida Gol de Robin Ramírez Le ganó 1-0 A Colón De Ñembe 12 de octubre Santo Domingo Y Ayes Empataron 1-1 River Benjamín Acebal Empataron 3-3 Doblete del Pinti Álvarez Para el Quelito Esta tarde 12 de octubre De Itagua Venció 2-1 A 3 de febrero Un gol de Guillermo Beltrán Para el cuadro itagüeño Mañana a las 9-3 De noviembre General Díaz 29 de septiembre Olimpiadita Y el domingo 15-45 Silvio Petirossi Capiatay 24 de septiembre Andesport Colombia Fecha 1 De la primera vez Se fue el primer tiempo Un carente Nacional Está ganando 2-0 A General Caballero Lo analiza Fabio Martín Ruiz Díaz Y es una presentación de Bristol La mejor casa de electromésticos Del país Y no podía ser Más Que una mala racha Decir que Hubo un gol accidental A favor de Nacional Contra General Caballero Pero en realidad Hay que decir que Fue una jugada Donde Se expuso un poco Valenti Atendiendo que La cancha Estaba Con mucha agua Principalmente en la zona De los arcos Y ahí Había que asegurar Ciertos balones Y en el arranque Del partido Fue Muy malo Para el equipo De Karen Porque De una pelota larga En donde Insistió Nacional Para llegar Al primer tanto Un despeje A medias Hizo que Valenti El lateral izquierdo De General Caballero Tenga todo Para salir con comodidad ¿Qué hace? Para asegurar la jugada Como lo hace Cualquier defensor Cuando No tiene marca alguna Ya que la pelota Venía por arriba Pasarle con la cabeza Al arquero Es una jugada normal ¿Pero qué pasó? Había un charco De agua Muy importante Ahí en la zona Del arco Del área Donde defiende El arquero Gustavo Arevalos Valenti Le pasa a su arquero Arevalos Va a buscar En dirección A esa pelota Como Entendiendo la normalidad De la circulación Del balón Sin embargo Se quedó la pelota Y estaba ahí Al acecho Orlando Gaona Lugo Y termina definiendo Para el primer tanto Del partido Y nuestro compañero Miguel Solovaga Nos marcaba El momento del gol 41 segundos Para que llegue El primer tanto Orlando Gaona Lugo Una jugada Accidental Que nadie quiere hacer Sin dudas Pero No se llevó en cuenta El factor campo En el caso de Valenti Y terminó siendo El gol del visitante Y ese gol Así relataba Para sorpresa De todos los que Estábamos Acomodándonos Para el partido Wilson González Primero según los del partido En el estadio Canendú Al ataque Nacional Atención Está el primero Tiro Gol La una Lugo Gol De Nacional Madruga en el partido La academia Me retracto No está bien El terreno De juego Y esto fue A favor De Nacional Y en detrimento Del conjunto local Un golpe de cabeza Hacia atrás La pelota Que iba Para el arquero Arevalos Quedó por el camino En un charco De agua Y estaba Atento Ahí Orlando Gauna Lugo Solamente Tenía que empujarla Ante el desconcierto Del arquero Porque esa pelota Nunca llegó Hacia él Insisto Mucha agua En su área La pelota Quedó ahí En un espejo De agua Justamente Y Orlando Gauna Lugo La manda adentro Para que Madruga Nacional Para que festeje En los primeros segundos De este partido Ni siquiera Habíamos llegado Al minuto Y Gauna Lugo Pone arriba A la academia Por el Nacional 1 General Caballero 0 Que es manera De arrancar El partido Para un general Caballero Que hablábamos En la previa Necesitaba De ganar Para volver A encontrarse Con un triunfo Que le cuesta Lograrlo En este campeonato Poms Está en la cuerda Floja Con este resultado Parcial Me parece Que le está Quedando Ya poca vida Al entrenador Porque ya había Disgusto Previo al encuentro No se Podía ver Un equipo Bueno Bien ensamblado Con protagonismo Cuando juega De local Y aquí en el partido Y aquí en el partido Cuando mejor Se estaba acomodando Para jugar El encuentro General Caballero Estaba insistiendo Buscando No pateaban al arco Es cierto Pero estaban ahí En el área Llegando Con esa posibilidad Constante Llega una pelota Llega una pelota larga De Orsusa Para que vaya Arevalo A buscarla Elude al marcador Que era Rodas Pero Rodas Extiende el brazo Para evitar Que pase la pelota Penal clarísimo A favor Del equipo Tricolor Juan Fernando Alfaro Terminó disparando En el minuto 22 Para que llegue El segundo Tanto Minuto 22 El penal Minuto 24 El gol Y así Relataba ese momento Wilson González Penal para el conjunto De Nacional Alfaro Para entrarle Con pierna derecha Normalmente Siempre lo hace De manera suave Lo revienta El esférico Va a autorizar El árbitro Así lo hace Va a ir Juan Fer 3, 2, 1 Disparo Gol Sutil al medio Gol De Nacional Juan Fernando Alfaro El segundo Para la Academia Lo decíamos Le suele pegar Con mucha calidad Nada de violencia Nada de ponerse nervioso Toque sutil Al medio Es el segundo De la Academia En Carembí Lo va ganando Y lo festeja Con su hermano Con Alfarito 2 a 0 Para la Academia Va encaminando Rápidamente La victoria El conjunto De Víctor Verray Por Juan Fernando Alfaro De penal Nacional 2 General Caballero 0 Así llegaba El segundo De Nacional Y eso Sin duda Es que condicionó Demasiado Hasta en lo emocional A General Caballero Anímicamente No estaban bien Se notaba Muchos errores Muchos apuros Para ir Buscando la definición En el partido Y se fue El primer tiempo Con una ventaja Muy importante Para Nacional Ahí en el Estadio Carembí Para afrontar Con más comodidad Este segundo tiempo Opinó Febe Martín Lo presentó Bristol La mejor casa De electo domésticos Del país Bristol En Nacional Se fue Arsusa Ingresó Leandro Mesa Ya estamos con la variante Que también hubo En el cuadro local Movió justamente El rojo Mallorquino Se proyectan los segundos 45 minutos De esta película Llamada General Caballero Nacional El relato Del partido Es presentado Por la interna De la marca Número 1 En la acción Tomás Lescano Camiseta 24 A la cancha General Caballero Se retiró Alexis Rodas También se fue En Nacional Repetimos Edgardo Osusa Leandro Mesa Camiseta 13 Ya está en el terreno De juego Cuando hay falta Falta para el conjunto Local Tres cuartos de cancha Habrá tiro libre Para General Caballero La temperatura Aquí en Asunción 26 grados 2 Sensación térmica 28-7 Temperatura Tokio Espónsula oficial Del Albirroja Y divisiones Formativas del fútbol Paraguayo Wilson Arma su barrera Anthony Silva Con cara de preocupación Hay tiro libre Tiro libre Para el rojo Mallorquino Se prepara Guillermo Auché Guillermo Auché Le va a entrar Con pelota Parada Con pierna diestra Va a autorizar el árbitro Va Guillermo Auché Directamente al arco Va Auché Disparó Suave El arquero La tira Por un costado La tiene Ahora todavía General Caballero Cerca del banderín El chino Martínez Por el cuerpo Se pierde por línea Final El esférico Pero hay posición adelantada Dice el árbitro Ahora tiro libre Tiro libre En salida Para Nacional Tiro libre Fortinio República de la caña Baterías Barta Esa es la mejor dirección Para tu vehículo Baterías Barta Ahora también La acta La marca Número 1 La acta La acta La acta La acta La acta La acta Calidad Que una generación Efraim Y medicina Prepaga Saldrá Nacional Con un disparo Desde zona Del área grande De parte de Antony Silva La va a poner En juego El arquero Pelotazo largo Arriba Que vuela Por cielo De Mallorquín Intentaba De cabeza Fabra Ayala También Sobre el costado Derecho Caballero Recupera El conjunto La tiene Miller Mareco Va Tomás Nezcano Ahora Quería Horrando Gaona Lugo Cal Suelo Queda sentido Pero él cometió La falta Dice el árbitro Habrá tiro Libre Tiro Libre En salida Para el conjunto Local Tiro Tiro Libre Fortina República De la Caña AR Electricidad Fernando De la Mora Cacique Si quieran Vale Telefono 098 604 609 El Cacique Ahora toda la semana Ofertas Y los fines de semana Tiramos la casa Vamos a aventar En Lúcar El Cacique Si te conviene Sentido Gaona Lugo Está tirado Dentro del terreno De juego Le duele La rodilla izquierda Pide la asistencia El árbitro Fútbol en pausa Descárgala De Beto Sur Y paga 10% menos En todas tus cargas Y con cualquier forma De pago Beto Sur calidad Internacional Certificada Universidad Autónoma San Sebastián 17 años Viviendo el presente Y costellando el futuro Desde San Lorenzo Telefono 0986 519505 Universidad Autónoma San Sebastián Preocupación En la cara De Víctor Bernays Acerca Alejandro Da Silva También Caíto Martínez UPF Ya se mueven Los hombres De nacional Podría ser grave Lo de Orlando Gaona Lugo Se toma De la rodilla izquierda Actualizamos Nuestros partidos Por el gol Apostala 2 a 2 Ahora está Fluminense Bragantino Eduardo Salla Y Borbas En los goles Para la visita Lima volvió a marcar Para el conjunto local Y Fortaleza Le gana de visita 1 a 0 a San Paulo Apostala Ganar los cambios Todo Apostala Sonar Banco Las llaves de tu casa propia Con Sonar Banco Llamar al telefono 021 218 8000 Se reanuda el fútbol Con 10 momentáneamente El conjunto de nacional Va a Arce Pelota por un costado Saque lateral Rápidamente se ejecuta Lescano para Arce Gana el fondo Saca el centro Se desvían al parito Se pierde por línea Final Habrá tiro de esquina Habrá córner Para el local Tiro libre de esquina Apostala ganarlo Cambia todo Saborea riquísimo Jugosuco Ideales para calmar Las ceres Jugosuco Asistencia técnica Y también San Sebastián Asistencia médica Pega Planes familiares Maternidad Adultos mayores Teléfono 021 675591 Asistencia médica San Sebastián Arce para el tiro de esquina Espera la autorización Del árbitro Viene del centro Al área No puede Clementino En el segundo Posta Atención Está Romero Disparó El arquero Serie de rebotes Clementino Y termina El esférico En posesión Del arquero Anthony Silva Clementino González No pudo En el segundo Posta Darío Le quedó esa pelota Manuel Romero Y después Con el rebote Del pie Clementino Que elude A Anthony Silva Y cuando dispara Hay una reacción De vuelta Del arquero Que pone el brazo Para evitar Que esa pelota Pudiera pasar Buen gesto técnico Para evitar El descuento De general Opinó Fuebe Martín Lo presentó Fristol La mejor casa Directo Domésticos Del país Fristol En cambios En el mejor precio Del mercado Servicio de cambio Quiero esta oferencia Teléfono Se los seguro 514 920 Va general Caballero arriba Quiere Chino Martínez Despeja En sector defensivo Cañete Cañete para Nacional En mitad de terreno La tiene el zurdo Cáceres Interioriza Para que vaya corriendo Con todo caballero Mira con quien jugar Adelanta Y ya la tiene Arriba Arevalo Mira con quien jugar De zurda Le pasa por atrás Rivas Rivas Que le pone calma Al ataque Del conjunto de Nacional Rivas para Mesa Mesa para Cáceres Cáceres que la juega Para Rivas de primera Intentaba con Arevalo Era caballero Recupera En sector defensivo Sobre la derecha Miller Mareco Para generar el caballero Tokio Esponsor oficial De la albisroca Y las divisiones Formativas del fútbol paraguayo Y el tiempo De jugo 5 Ahora 5 minutos Dicta Segunda etapa El marcador Explicubiertas En las mejores tiendas Del paraguay Que indica Wilson Lo gana Nacional Por 2 a 0 Pero quiere descontar General Caballero Arriba Quería Oche De cabeza Para adelante Se equivoca Habrá salida Para Nacional Porque ya la tiene Su arquero Silva Diputada Hacer tus compras Desde el celular Con la DLT Descargando No está O ingresa A www.lete.com.br Viví el otoño Desde la comodidad De tu casa Con los productos De Inverfina Aprovechando las ofertas Por todo el mes de abril Llegó la promo Valeota De Pilsen Busca Las tapitas Valeota Y en contra Donde canjearlas En pilsen.com.br La pelota Por la mitad De la cancha Avanza Con toda velocidad Sobre el costado Derecho Derris Martínez Adelanta Para Clementino Se arroja Muy bien Mesa Desvía por un costado Martínez Que cumple rápidamente El saque lateral La juega Para Miller Vareco En mitad De terreno Quiera Yala Yala La pone En el círculo Central Para Rodas Ya volvió Al terreno De juego Avanza Lugo Por suerte No fue grave Su lesión La tiene En mitad De campo General caballero Con Miller Vareco Adelanta Diagonalmente Para Martínez La gambeta Bailotea El taco Retrocede Con Mareco Su seis puertas En las estaciones De servicio Su seis puertas Cantidades Y calidad Garantizada Auche Auche La coloca Al medio Va a generar Caballero Clementino Que la devuelve Para Ayala Ayala Y la apertura Con Lescano La juega Al medio De mala forma Para Arce Que termina Perdiendo No la rescató La tiene Blas Cáceres Adelanta Con Gaona Lugo Retrocediendo Sobre el costado Derecho Va saliendo Alfarito Alfarito Que adelanta Para Arevalo Arevalo Pegado a la línea Lateral Hace rebotar El esférico En Lescano Se pierde Afuera del terreno De juego En mitad de campo Ahora saque De manos Para la Academia Abur 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 Calidad Que una generación Llegó La crema De Algecigay Antinfamatoria Base de Cannabidiol Se ve de Fortelacá Un rápido alivio Jugar Lotería Megaloto El X6 Números Y ganas Megamillones Cada domingo Megaloto En el mes de abril Venía a señalar Sueñalar Sentí tus sueños Renovado Tu descanso Atención Que la termina Perdiendo Y va con todo Sobre costado Izquierdo Va a mesa Disparo al arco Cruzado Cruzado Afuera Le pegó mal Era Rivas Cruzó toda El área Y todo el terreno De juego Se perdió afuera El esférico Saque de manos Para General Los panchos De Pollos de Unjuan Son livianos Saberosos Y 22 Llamar Telefono 021 729 1717 Pollos de Unjuan Para todos los gustos Quinton Más servicio Más repuesto Quinton de Chacomer Gaona Lugo Que quería meterse Sobre banda derecha No puede Ante Valente Que le puntea Por un costado Hay saque lateral Para el conjunto de Nacional Se cambió Íntegramente La indumentaria Leonardo Rivas Daniel Rivas Quien estaba Totalmente sucio Por el barro Que hay en la cancha Ahora está Vestido de blanco Arriba la pelota De Alfarito Se adelanta Muy bien Romero Cuando quería Arriba Arevalo Luego se le escapa La pelota Pero El último en tocarla Fue el hombre de Nacional Dice el árbitro General Caballero Y el saque lateral En el sector defensivo Ya la tiene Romero Medalla Miragre De Santa Bacalab Cooperativa Para contestar Socios Profesionales Lleva al teléfono 021 5199000 Base Base Ofrece La línea completa De productos para piscinas Base Base Auxer 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 para Arce Arce que pelea Por el esférico Le comete en falta Rápidamente ejecuta Arce para Ayala Allá de la primera Con Auxer Auxer interioriza Para Arce Se exige Se esfuerza Y la vuelve a retroceder Para Auxer Auxer lanzamiento Largo para Chino Martínez Intercepta Muy bien el pase Cañete Y a la tiene Nacional La lucha contra el Dengue Continúa Y es de todos Desmalecedora Sus cuernas Allá a la mitad De terreno En el círculo central Apertura Sobre la derecha Va corriendo Romero Pelotazo largo Frontal De cabeza La devuelve En sector defensivo Cañete Era Blasi La tiene ahora Arriba La academia Arevalo Arevalo Que pelea Por el esférico La termina perdiendo Auxer 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 Mira con quien tocarla Levanta al área Clementino Que no llega Rebote Dispara al arco Afuera Desviado El disparo De Dernis Martínez Y está llegando General Caballero Aquí terminó La acción De Dernis Martínez No le pegó bien A la pelota Va insistiendo Levanta en exceso El balón Pero no lo tiene Muy bien ubicado A Diego Martínez Para que pueda Pelear las pelotas Está también Clementino Pero igual Hay mucha seguridad En la zona defensiva De Nacional No están ganando Los duelos En ofensiva De los delanteros Del equipo rojo Que hora tenés Miguel Marcamos el tiempo de juego Tokio Pons El oficial Del albirroja Y divisiones formativas Del fútbol paraguayo Ahora 10 minutos De esta segunda etapa El marcador Exprecubierto Hace las mejores tiendas Del Paraguay Que indica Wilson Que va Nacional 9-1 Atlántico Son electrónicos de calidad Cuota CD13 Con banco Interfisa financiera Paraguayo Japonesa Y GENEVE Nacional lo gana Por 2 a 0 Y cerca del final Del encuentro Elegiremos a la figura ENERGY ENERGY Carga cualquier combustible Por 150 mil En el centro General caballero De amonestación Habrá tiro Libre para el local Jueves El delantero La limpia para Arce Saca al centro Esa intención Gol en contra del argentino Igual Arriba Nacional 2 a 1 Sobre General caballero Noche de situaciones Que asombran En Mallorquín Porque veníamos De la jugada Que terminó En el primer gol De Nacional A los 41 segundos De arrancar El partido En sí Y llegar a esto Porque General caballero Decíamos No estaba incidiendo No estaba pesando En ofensiva A pesar de tenerlo A Clementino Y al Chino Martínez En ofensiva No le llegaban Buenos balones Para aprovechar Hasta que aparece El centro de Arce Que lo hizo Más que nada Tratando de forzar Y ahí Cuando mete el centro Anthony Hasta inclusive Parece que No hace el movimiento Correcto Porque primero Quiere medir La trayectoria De la pelota Después Se da cuenta Que le pasa a la pelota No hay tantos inconvenientes ¿Por qué? Porque Brian Blasi Venía por detrás Y él quiere rechazar La pelota al córner Quiere sacarla Pero no hace otra cosa Que hacer de Clementino Porque empuja Esa pelota Al fondo del arco Termina siendo Un gol Muy bueno Para General caballero Para suspirar un poco Después de momentos críticos Descuenta Hay mucho partido Por delante En Carendy Porque descontó En una jugada Desgraciada De Blasi Para el descuento Del equipo rojo El descuento De General Caballero Que va en busca Del empate Remata Al arco De Romero Se desvía Al descuento Del rojo Mallorquino A los 12 minutos De esta segunda etapa Otro golazo Apostar a ganar No cambia todo Y es el gol 177 Del torneo Apertura 2024 Quinto autogol De la competencia El primero De Brian Blasi Las estadísticas Flamin Medicina Propaga La tiene Nacional En mitad de terreno Alfaro Alfaro comandando ahora Para el conjunto De la Academia Distribuyendo la suelta Para Blasi Blasi Y la apertura Sobre la derecha Va corriendo Con todo Por ese sector Al parito Pase malo Muy largo Para Gaona Lugo Se pierde por línea Final Habrá saque De portería Para General Caballero Marcamos el tiempo De juego Toque sponsor oficial De la Liga Roja Y las divisiones Formativas del fútbol Paraguayora 16 minutos De la segunda etapa El marcador Hay que cubiertas En las mejores ciencias Del Paraguay Que indica Wilson Pulsamos F5 Actualizamos El marcador Lo descontó General Caballero De todas formas Arriban el marcador Nacional Por 2 a 1 Difuta la actual De la marca Número 1 Act 2 El sabor Que el Paraguay Prefiere la salud De cada día La actual anda Cuando llega el dolor No te olvides Quita el fuerte Se activa Y yo Pulso Me quita el Si el bifo De tu casa Es personal Te duplicamos todo Personal Tienes por 2 0 9 7 1 10 Miller Miller Mareco Para Derres Martínez Derres Martínez Que adelanta Con el chino El chino Quería conectar Otra vez Con Derres Se desvía La pelota Sobre el costado Izquierdo Saque lateral Para el conjunto De General Caballero Ya lo hacen Rápidamente La tiene Romero Va en busca Del empate El conjunto local El rojo Mediorquino Que se despertó Tras el descuento La tiene En el círculo Central Ahora Valenti De Zurda Jugando por la derecha Para el capitán Romero Romero Lateraliza Para Miller Mareco Que levanta Al esférico Con allá La Se le pierde Afuera Afuera Al esférico No llegó El volante Estaba metido En ataque Será saque De portería Para la academia La gente sigue opinando A través del whatsapp Hola Wilson El problema es que Las entradas Para los partidos De fútbol Están muy elevados Me refiero Al campeonato brasileño Dice la señora Mercedes De Ciudad del Este 30-30 Para los puros Guaviramí Para los machos 45-45 Dice Y otro mensaje Dice Carital Cardinal Deportivo Obvio Ese afán De querer De generar el fútbol Después van a querer Que ya no sea Con goles Que se defina Sino con el que Tenga más tatuaje O mejor corte de pelo Dice Es para la guaviramígina ¿Vos sabes que es guaviramígina Javier Martín? Conozco la planta de guavirá No sé si se refiere a eso ¿Qué connotación será Que le quiere dar? Y canguita O sea que va a ser débil Frágil Guaviramígina Y debe ser un árbol Chiquito de guavirá Seguramente Que no sé Se rompe con el viento Tal vez Frágil También claro Por eso Por eso Por eso hablaba de ¿Cómo decirlo? De 45 minutos Macho Macho Por eso A eso se refería Saque lateral Sobre la zona izquierda Para el conjunto de Nacional Rivas Que va a enviar el centro Con las manos Quiere dar un golpe Tranquilizador Al conjunto de la Academia Arriba El esférico Contra el área Cáceres de cabeza Fuera Saque de portería Para el local Saque de portería Castor Magnate Con moléculas inteligentes Que protege en tu motor Por más tiempo Apostar a ganar Los cambios Todo Saborea Riquísimo Jugosucco Ideales para calabar La sede Jugosucco Solar Banco Las llaves de la casa Volvía con Solar Banco Llamar al teléfono 021218000 Ayer arrancó la fecha 13 Del torneo de apertura Con la victoria de Guaraní 1 a 0 Sobre Sol de América Por su parte 2 de mayo Se impuso 2 a 1 Ante Trinidense Hoy en primer turno Olimpia Ciudad del Este Se impuso Le ganó 2 a 1 A Tacuarú Se suelta al farito Va dibujando la diagonal Está en patio vecino Tres cuartos de cancha Apertura sobre la izquierda Con Caballero Recorte y disparo Al arco Quería colocarla Al poste Más alejado Darébalos Se equivocó En la definición Balón afuera Fue Martín Otra posibilidad Esta vez para el equipo De Nacional Que ahora parece Estar otra vez En sintonía Un partido que necesita De alguna acción importante Del visitante Porque si va a pensar En sufrir a partir de ahora A someterse sobre el rival Va a tener muchos problemas Porque en general Se va con todo Para buscar el tanto Del empate Y Nacional Desapareció De lo que había sido Ese primer tiempo Con buenas acciones ofensivas Que hora tenés Miguel Ya me marcás Porque va al ataque nacional Está el tercero Gauna Lugo Solo con el arquero Gauna Lugo Escapa del arquero Repona Arevalos Repona Arevalos Pierde tiempo El delantero Se le fue Se le fue la pelota Oposición adelantada Estaba en posición ilícita El delantero Va en busca Del tercero Nacional Marcamos el tiempo De juego Tokio Sponsor Oficial Del Albirroja Y las divisiones formativas Del fútbol paraguayo Ahora 20 20 minutos De esta segunda etapa El marcador Extra cubierto De las mejores tiendas Del paraguay Que indica Wilson Victoria de Nacional 2 a 1 En carendí Sobre General Caballero Y cerca del final del partido Elegiremos a la figura Energy Energy carga cualquier combustible Por 150 mil Una 10 más 50 mil Ya tenés Una guampa Y una bombilla De Energy Martínez Martínez Es tironeado por Rivas Ley de ventaja Dice el árbitro El balón que le vuelve a Martínez Saca el centro De cabeza Despeja a Brian Blasi Quiere Gauna Lugo La coloca al medio Para Blas Cáceres Trastradilla Porque lo cometieron falta Tiene la pelota En su posición Entonces ley de ventaja Y luego se equivoca En el pase Le reclama a Blas Cáceres Al árbitro Pero el que siguió Fue él Dio ley de ventaja Al árbitro Y luego el volante Se equivocó En el pase Saque lateral Para General Discuta Hacer tus compras Del celular Con la LTE Descargando No está O ingresa www.lt.com .peg Descuentos exclusivos En Farmacias Catedral Sábados y domingos Descuentos del 20 Al 50 por ciento Lleva al teléfono 0216 27 7000 En Farmacias Catedral Lindo partido Estamos teniendo Karen Durba En busca del empate Loca saca al centro Mareco Golpe de cabeza Afuera Afuera Llovido El testazo De Clementino González Ahora saque de portería Para la academia Saque de portería Gastón Van Nosteg Con moléculas inteligentes Que protegen Tu motor Por más tiempo Motos Más servicios Más repuestos Más valor de reventa Vecha con el teléfono 0976 10 10 10 Los panchos De pollo de un van Son livianos Saborosos y prácticos Llamó al teléfono 021 729 1717 Pollos Don Juan Para todos los gustos Cambio en la academia Para la cancha El número 20 Alan Gómez Para afuera Gaona Lugo El autor del primer tanto Del partido A los 41 segundos Del primer tiempo Se retira Gaona Lugo A la cancha El 20 Alan Gómez Encontra la potencia En tu camino Aprovecha la increíble Oferta de Mordos Taiga En Inverfield Disponibles en todo abril Llegó Valeota De Pilsen Busca Tu tapita ganadora Llegó Pilsen Valeota Conoce más En Pilsen Punto con Punto Peigriga Como sufrió Olimpia Para ganar el partido En el este del país Lo tuvo El empate Tacuaré Con un tiro final De Derlis Rodríguez Balón afuera Se salvó En aquella ocasión Olimpia Que se trae los tres puntos Para Asunción Cuando va al ataque nacional La tiene Rivas De Zurda Quería sacar un centro Se pierde por detrás Del arco de Arevalos Hay saque de meta Para generar el caballero Saque de meta 35 del segundo tiempo Pasó a hacer modificaciones Palermo El equipo se fue debilitando Y Tacuero Y creció En la etapa complementaria Para ser un equipo Protagonista Y estar ahí nomás Rondando Si no fuera por Rodríguez Y ese penal desperdiciado El partido No sé cómo terminaba Pero iba a venirse el empate En un momento ya En donde no sé Si iba a reaccionar más Olimpia Ya no tenía mucho repertorio En ese momento del partido Pero el primer tiempo Fue muy bueno Olimpia Fernando Cardoso Fue un muy buen partido De interno Trabajando mucho Como volante Prácticamente como segundo volante Con Marcos Gómez La distribución Del equipo Le sigue costando a Derlis Arriba Pero se manejó bien Olimpia Para ser dominador De esa primera etapa Si señor Ganó el decano Quedó a tres puntos De libertad Es el único escolta En este torneo Apertura Fleming Medicina Predaga Cobertura médica inmediata En los mejores sanatorios del país Génesis Agua mineral Naturalmente Alcalina Que te hidrata Tres veces más Elegí Génesis Llegó La crema analgésica Y antiinflamatoria Se ve de Fortelazca Un rápido alivio Arevalo Que descarga Con el parito Que se suelta Al ataque La coloca al medio Con Gómez Rechaza Romero En el sector defensivo Va en busca A través de la pelota Arevalo Desconcierto A mitad de terreno La termina perdiendo Nacional Se interceptaban Chocaban Mesa y Arevalo Pero recupera rápidamente El conjunto de la Academia La tiene Alfaro Alfaro Le pone pasada pausa Al fútbol Retrocede con Rivas Abón 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 Calidad que une generaciones La lucha contra el Benje De todos Cortas Espedú Fuernas Te acompaña siempre Y es de Chacomer Distribuidores En todo el país Ahora tenés Miguel Marcamos el tiempo De juego Tokio Sponsor oficial De la Albirroja Y divisiones formativas Del fútbol Paraguayo 25 minutos De la segunda etapa El marcador Exprecubiertas Indica Wilson Va con todo Nacional Quiere tercero Está ganando Nacional 2 a 1 Sobre General Caballero Cengol Losina Con la pelota Blas Cáceres Increíble Como se le escapa Por un costado Saque lateral Para General Caballero Juga Lotería Mega Notores Y seis números Y gana Mega Millones Cada domingo Mega Loto La respuesta Más inmediata Del mercado Teléfono 0 9824 95 950 Sale Miller Mareco Sobre banda derecha Adelanta para Derris Martínez Se la devuelve a Mareco Este que la juega Cortita por bajo Para Romero Romero que la coloca Al medio En el ciclo central Para Yala La viene reclamando Ahora Uche Viene el esférico Para él Cena ajena De la pelota Sobre costado Izquierda Yala Tiene lejano Lejano Que la coloca Al medio Para Teodoro Arce No puede Ante la marca Sobre la línea Lateral Sobre costado Derecho Ataca Nacional Mete el freno Gómez Mira con quien Acompañarse No está nadie Retrocede Para Alparito La juega Nuevamente con Gómez Se equivoca En el pase Recupera General Universidad Autónoma San Sebastián 17 años Viviendo el presente Y construyendo el futuro Universidad Autónoma San Sebastián Teléfono 0 986 519 505 Va General Caballero Por Callejón Interno La tiene Arce Orienta el fútbol Sobre la derecha Queda corto el pase El rebote de Rivas Le queda a Derlis Martínez Retrocediendo con Miller Mareco Le pide que se abra A Derlis Martínez Y va al ataque Mareco Saca del centro Al área Clementino Que la peina No estaba nadie Sobre el costado De derecho La recoge el perito Leche Trebol Tres años consecutivos Todos más Trebol Luta tus emociones Con la garantía De la cooperativa Shorty Cesar La línea De sales Arcoiris Lleguen en el sabor Tus buenos momentos Arcoiris 25 años Con sabor y confianza No puede salir La academia Ante el asedio De General Caballero Viene el centro Del escano al área La baja Clementino Para el chino Martínez Que no llegó De cabeza Termina el esférico Con el arquero Antony Silva Final del partido En Brasil Fluminense Bragantino Empataron 2 a 2 Y Fortaleza Le ganó de visitante En el Morumbi 2 a 1 a San Paulo En la banca Se quedó también Bogadilla Vamos a ganar Lo cambia todo Vamos a la Petosur Descarga La cooperativa También de Petosur Y pagada 10% menos En todas las cargas Y con cualquier forma de pago Petosur Calidad internacional Certificada Cuando va a Nacional La pelota de Caballero No puede escapar De Miller Mareco Pero hay mano Mano dice el árbitro La ponía para adelante Caballero Toca con la mano Miller Mareco Que cobraste Le dice Mano tiro Libre Peligroso Le va a corresponder A Nacional Cuando habrá otra variante En el conjunto Del rojo mallorquino Camiseta 26 Para Richard Con T Richard Ortiz Aunque se para el cambio Con ahí Col Apostala Segundo del Inter Miami Aparece Messi Minuto 51 Está ganando el Inter Miami De visita 2 a 1 Alcanzar City Apostala Ganar lo cambia todo Apostala Universidad Autónoma Sebastián En San Lorenzo Telefono Aguasana 0-9-8-6 5-1-9-5-0-5 ¿Se hace o no se hace La variante Fabio Martín? Ahora sí Se retira al 16 Valenti Valenti se va Ingresa Richard Ortiz Cambio ofensivo En el conjunto Del rojo mallorquino Hay tiro libre Para Nacional Tiro libre Fortín de República De la Caña La lucha contra el Vengues De todos los directores Y voto cierra Sus cuernas De Chacomer De zurda Le va a entrar A esa pelota Blas Cáceres Quiere el tercero Tranquilizador El conjunto De la Academia Está arriba En el marcador Por 2-1 Quiere festejar Otra vez En Carendy Autorizar el árbitro Vendrá la rosca Contra el área De Blas Cáceres Recibe alguna Indicación de Bernay Autoriza Díaz de Vivar Centro al primer poste De cabeza El mil El mareco Persiste el peligro Un golpe de puño Del arquero Ya había Falta Falta En ataque De Gómez En contra de Gustavo Arevalos Claudito amigo La respuesta masiva Díaz del mercado Claudito amigo Telefono 0-9-8-2-4-9-5 9-50 Venía el shopping marical Y disfruta de la mejor gastronomía Shopping marical Bori Bori El próximo 28 de abril Comprando Un pechugón Al espiedo De tu poñería preferida Llevas un regalo Muy especial Caldo de gallina Magui Entírate Arroba pechugón Peiriga Buena conexión Entre Alparito y mesa Arriba para Arevalo Descarga con Alparito Se mete al medio Y va Alparito Quería filtrarse la mesa Recupera la defensa Comete falta 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 en ataque De Juan Luis Alfaro Hermano de Juan Fernando Alfaro Será salida Para el conjunto Del Rojo Mallorquino Internet La tenés Miguel Marcamos el tiempo de juego Tokio El oficial El albirroja Y divisiones formativas Del fútbol paraguayo Ahora 30 30 minutos De esta segunda etapa El marcador Explicubiertas En las mejores tiendas Del paraguay Que indica Wilson ¿Qué ataca nacional? El ataca nacional con todo Sobrebanda izquierda La tiene la pelota Caballero Caballero dentro del área Quería conectar con Rivas Le quería poner la pelota al fondo Estuvo bien en la marca Miller Y cuidado con esta réplica La contestación del conjunto local Va sobrebanda derecha Al Chino Martínez Cada el suelo Pide una falta Alfaro Falta La copia Pide una falta Alfaro Falta La cobra en línea Hay falta Hay tiro Libre Para el conjunto local La victoria de nacional 2 a 1 Sobre general Caballero Y hay amarilla Amarilla Para Alfaro Tiro libre Para el local Tiro libre Fortinio República de la caña Casamarco Para su cristal El templado Templex Casamarco Pasión por la calidad Paga A través del post Dinelco Y ganaste premios increíbles Porque Viene el cote premio Todo el año En un mundo lleno de desconfianza Llegó el vino Santa Elena Vino Santa Elena A ver si se viene El empate A ver si se viene El empate Del conjunto local Cuando se prepara Tiago Caballero También se prepara El 24 Jordan Santa Cruz En nacional Serán las variantes Del conjunto De Víctor Bernay Auché Para el tiro libre Auché Que va a enviar El balón Contra el área Ahí arriba Espera El varón rojo Clementino González Hasta ahora No se ha podido Hacer sentir Por lo alto Habrá tiro libre Peligroso Le va a corresponder Al local Cubiertas como taller 180 días de garantía Cubiertas como taller A ver que pasa Se retrasa El tiro libre Se van a realizar Las variantes Se va Blas Cáceres Ingresa Jordan Santa Cruz También ingresa El número 10 Tiago Caballero Nacional Se retira El 38 Rodrigo Arevalo Las variantes En el conjunto De la academia Habrá tiro libre Tiro libre Peligroso Para generar El caballero Va a venir El centro Dauché No quiere empatar El conjunto local Un equipo especialista En las paridades Se realizan Las variantes En el nacional Bristol la mejor casa Del resto doméstico Del país Bristol Batería Esbarta Es la mejor batería Palazú Y Coro Batería Esbarta Un golazo A la cancha Las variantes Hay un tiro libre Viene el centro Dauché El segundo poste Sale al arquero Golpe de puño De Antonio Silva El rebote que le queda El chino Martínez Se arroja Tiago Caballero Gana No puede después Porque va Lescano Lescano Se arroja Tiago Puntea por un costado Rápidamente Se equicuta El saque lateral Ya la tiene Dernis Martínez Saca al centro Al área Rechaza Con pierna A derecha el faro Abón, abón, abón Calidad que una generación Descubre la innovación De la Ford Territory Solamente 256 dólares Solamente Telefono 021 67195 Te gusta el partido Fabio Martín La verdad que Un solo equipo Que no tiene Demasiadas armas No hay argumentos Importantes Pero si La tiene General Caballero Y va empujando A Nacional A que termine Siendo un equipo Mucho más defensivo Ya tratando De resguardarse La posibilidad Del gol del empate De General Caballero Hoy lo extraña demasiado A Sanguina General Caballero Pero no puede estar Por un esguince De tobillo Opina Martín Lo presentó Fristol La mejor casa Del resto Domésticos del país Fristol Y va al ataque General Caballero La tiene Martín Se recorta Se anima Le pega Se anima Le pega Disparó Se desvían Al faro Se va a perder O no Por línea final No Porque llega Al farito Y la tira Al lateral A una buena Vol Calidad que una generación Es enterar De más del seguro O garra De Banalseguro Contacta al teléfono 0214 39000 Banalseguro Sentí la confianza Arce saca Al centro Se arroja Blasi Reputa Con golpes de cabeza Intentaba Un taco Caballero Caballero Sobre banda derecha Pide falta Si Hay infracción De parte De Teodoro Arce Tiro libre En salida Para la academia AR Electricidad En Fernando De la Mora Casi que Lambanete El 4604 600 El Casi que Toda la semana Oferta Si los fines de semana Tiramos la casa Por la ventana En Arigua Y Tegua Y Luque El Casi que Si te conviene Dos grandes partidos Para dar continuidad A la fecha 13 De la apertura Mañana Primero En el Feliciano Cáceres Luqueño Libertad El puntero Que basta La República 17.30 Para este partido Y posteriormente A las 20 Cerro Porteño En la nueva olla Subirana Ante Ameliano Pierde tiempo Anto de Silva Tarjeta amarilla Para el arquero de Nacional Descargada De Petosul y paga 10% menos En todas las cargas Y con cualquier forma de pago Petosul Calidad internacional Certificada Arriba la pelota La quiere Caballero La baja de pecho Para Jordan Está metido en ofensiva La filtran para Caballero Se le escapa la pelota Por línea de fondo Será saque de meta Para el local Saque de meta Que es todo el magnate Con moléculas inteligentes Que protegen tu motor Por más tiempo Descuentos exclusivos En farmacias catedral Sábados y domingos Del 20 al 50% Llama al teléfono 021 627 7000 Farmacias catedral Si el wifi En tu casa Es personal Te duplicamos todo En el esquí La conexión total 0971 100000 Personal Flow Romero para Miller Mareco todavía Dentro de su terreno Pelotazo largo Frontal arriba Quiere de cabeza Clementino No puede ante la marca De Brian Blasi Pero persiste el peligro La pone Arce Para adelante No se mete al área La pelota Porque la rechaza De Zurda Al Farito Ahora quiere Auché Auché Para Chino Y va Chino Está Chino Disparó Cruzada Afuera Afuera El disparo De Chino Martínez Casi el empate Para Dino Martínez Primero luchando Buscando la manera De encontrar un hueco Y después Si acomodando Muy bien el cuerpo Para sacar el remate Del Chino Martínez Cerca al palo izquierdo De Anthony Para que siga Sufriendo Nacional Arriba No está resolviendo Las situaciones De mejor forma El equipo que está ganando El partido Para ya estar más cómodo Y deja que el rival Siga teniendo vida En el partido Sigue buscando el empate El conjunto De General Caballero Bristol la mejor casa De derechos domésticos Del país Bristol Entrate más Del seguro Agarra De Paralseguro Contacta al teléfono 021 439000 Va Gustavo Caballero El centro Al segundo poste Para el otro caballero Tiago No llegó Si el arquero Gustavo Arébalos Tokio Espónsul oficial De la Albirroja Y las divisiones formativas Del fútbol paraguayo Tiempo de juego Ahora 36 minutos De esta segunda etapa El marcador Exficubierto Significa Wilson Lo gana Nacional Por 2 a 1 Sobre General Caballero En el estadio Karen D Y cerca del final Del encuentro Elegiremos a la figura Energy Energy carga cualquier combustible Por 150.000 Oraníes Más 50.000 Te llevas una one by Una bombilla De Energy Sale Miller Mareco Es Derris Martínez Pelotazo largo Arriba para Sanguina La baja muy bien De pecho Se va incursionando En ataque Teodoro Arce Gana línea de fondo El recorte ¿Qué va a hacer? Sacar al centro No se la puntean Por un costado Saque lateral Saque lateral En ofensivo Para el local Gol Apostala Es el empate Del Kansas City Minuto 58 Tommy vuelve a convertir 2 a 2 Está el partido Apostala ganar No cambia todo Apostala En la situación De servicio Susposta cantidad Y calidad garantizada AR Electricidad Fernando de la Mora Cacique Baez a la cancha Ataca General Caballero Sale el arquero Golpe de puña Atención El rebote Dispara el arco Y la termina Sacando De cabeza Cañete Para un costado Cuando ingresó Ronaldo Baez En General Caballero Se retiró Teodoro Arce Derris Martínez Para el saque lateral Punta derecha No quiere empatar Sobre el final del partido El conjunto local Vendrá al centro Con las manos Puede ser peligroso Porque está Clementino No la juegan corta La tiene Auché 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 Saca al centro Al área Sale el arquero Golpe de puño De Anthony Silva Y termina Despejando el peligro Y arropar De los cimientos Al techo Y arropar Con teléfono 228 224 Epen Odontología También para lucir Mejor Radiante Una sonrisa Epen Odontología Corre Caballero Caballero Se mete contra el área Está Nacional Para el tercero Centro Atrás No estaba nadie No estaba nadie Para empujar A Fabio Martí Y así Está desperdiciando Chance Nacional Para ya definitivamente Sacarse de encima General Caballero Pero a medida Que transcurren los minutos Más Está empujando El equipo local Por el empate Qué lindo Que está el encuentro Encarendido Al ataque Por derecha La desvía Arriba Froncosado Saque lateral Ya la juega rápidamente Auché Auché para Derri Martínez Cae al suelo Falta Falta Hay tiro libre En el vértice Del área Tiro libre Peligroso Le va a corresponder Al conjunto local Y se salva De la tarjeta amarilla Alfaro Ya está amonestado Debe cuidarse Tiro libre Para General Tiro libre Fortinio República de la Caña Atención Avantes De las facilidades Y la patricidad Llegó Al gocido Que va a dar integra Porque con gocido Que va a dar integra Cosidiar Nunca fue tan fácil A ver quién le pega A ver quién le pega En General Caballero Es una oportunidad Realmente importante Para empatar el partido Con este tiro libre Tiro libre Sobre la derecha Se prepara Para entrarle Con pierna zurda Richard Ortiz Richard Ortiz Para enviar el balón Sobre la barrera Para el empate Del conjunto local Autoriza al árbitro Va Ortiz Se desvía en la barrera Fuera córner Tiro libre De esquina Apósta la ganar No cambia todo Apósta la 3 de dónde está La novedad de la temporada Un tago listo Para tomar en plata Sabores rompo menos Rompo torojo Tiro de esquina Córner Para el conjunto local Que quiere el empate Va a venir el centro La Uche No la deja En la cabecera del área Jugada preparada La retrocede demasiado La tiene Lescano Se anima y le pega Azul Se anima y le pega Le se enfunda Por bajo No llega al área El rebote le queda A Lescano Otra vez la pone por arriba Para Clementino Rechaza la defensa Y luego complementa Thiago Caballero Abón, abón, abón Calidad que una generación Es la actual De la marca número uno En la acción El sabor que el Paraguay Prefiere en la actual Si te duele la cabeza El hombro y la espalda Ellos puso me quitó Carga Derris Martínez Rechaza de cabeza La defensa A Uche Quiere Clementino En la área No llega a Chino Otra vez A Uche de cabeza Para adelante La limpia muy bien Sobre el costado izquierdo La tiene Ronaldo Baez Retrocediendo Para Ayala Ayala de primera Mirá Viene el centro Arriba de Lescano Quiere Clementino Está el empato No, está el empato No, penal, penal, penal No No dice el árbitro Me pareció penal En contra del Chino Martínez Se vuelve loca La banca Del conjunto local Se metió dentro Del terreno Ponce Podio Martínez Parecía ganar La posición Ahora si puntea La pelota El jugador Nacional Mira lo que hace El jugador General Caballero Necesitan ganar El partido Pero tira el lateral Para que se revise La jugada Así está el partido Con el equipo rojo Pidiendo penal En la acción En que parece ganar Martínez Repito Si logra puntear La pelota El jugador Nacional Y luego hay contacto No va a ser penal Pero si Chino Martínez No llega a la pelota Esto es penal Para mí Fabio Martín No llega a la pelota Penal de Caballero Penal de Caballero Contra Chino Martínez El VAR Le tiene que avisar Al árbitro de cancha Fabio Martín Pateó más el muslo Y la rodilla Del Chino Martínez Nunca rechaza la pelota El jugador Nacional Está Con eso debería estar condenado El hombre tricolor Se está revisando La jugada Puede ser penal Atención que ya Seguro le están diciendo Mario Díaz Que no se mueva todavía El balón No lo van a hacer Mientras el jugador Este caído Que momento Todo hace indicar Que va a ser penal En la jugada Penalazo Para mí Un penal clarísimo Pero toca la pelota De jugador Nacional Después Hay que ver primero Que pasa Chequeo VAR Chequeo VAR Se analiza la jugada Aldo Quiñones Y Hugo Martínez En la sala VAR Van a determinar Si es penal o no Para general caballero Abón, abón, abón Calidad que une Generaciones Cubiertas como está Ayer 180 10 de garantía Especial contra daños En el camino Es de Chequeo VAR Como está Al final Pueblo Martín ¿Te parece o no penal? Si fueras vos Para mí Para mí es penal Porque el primer contacto Es para derribar al rival Y después toca la pelota Quiere jugar al balón de Nacional Pero primero Impacta de lleno Contra el muslo izquierdo De Chino Martínez El jugador ¿Quién es el jugador de Nacional? No lo estaba identificando Gustavo Caballero El del penal Gustavo Entonces Gustavo Caballero No dicen No dicen No dan el penal Yo no te puedo creer Fabio Martín No dan el penal No No, 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 no Esto fue penal Fabio Martín Aldo Quiñones En el VAR ¿Qué te pasó amigo? Mira que no tenemos Ningún tipo de interés acá Pero Qué perjuicio Increíble Error arbitral Esto era penal Fabio Esto era penal Yo sostengo que sí Porque primero Repito Lo derriba al jugador Y después patea la pelota Y al derribarlo al jugador Se convierte en falta Buscando ese propósito De jugar al balón Está bien No logra su objetivo En la primera instancia Gustavo Caballero Por eso debió ser penal Esta acción Error tremendo Para este final de partido Y después En su video de transparencia Entre comillas Eber Aquino va a salir En una medida corporativista Decir que Estuvo bien el árbitro Pero bueno Cuando va Nacional Va Nacional Quiere Nacional El tercero Se equivoca en el pase Teo Caballero Y viene la contra De parte de Auché La maneja Auché Adelanta Auché Para Martínez Esfáez Escapa de la marca Va al zurdo El zurdo ante la marca De Jordan Santa Cruz Gana al fondo Va a sacar el centro Por bajo Débil Y va saliendo Jordan Y va saliendo Jordan Para Nacional Y no cobran el penal Porque si La toca Caballero Pero primeramente Un golpe fuerte Al muslo A la rodilla De Chino Martínez Se va a venir Ismael Venegas Fabio Si se viene La última variante Nacional Para no sufrir Tanto en el juego Aéreo Pero igual Hay mucho oficio Ahí en el equipo Local Y hay que ver Cuanto va a adicionar Me imagino Que unos 6 minutos Aproximadamente En principio Para este final De partida ¿Sabes qué te van a decir Nervar? Que tocó la pelota Del jugador de Nacional Directamente Eso te van a decir Juega el balón Te van a decir Y no van a juzgar Que desde atrás Está entrando Con una entrada fuerte Temeraria Que desplaza Al jugador rival Con ese movimiento De la pierna Que quiere patear Pero no patea todavía Después patea El balón Ismael Venegas Ismael Venegas A la cancha Y sabes a quién Sacó Bernay Al hombre que cometió El penal A Gustavo Caballero La variante entonces En el conjunto De la Academia Cuando va con todo En busca del empate Que genera Caballero La tiene Derres Martínez Centro frontal Al área Sale el arquero Golpe de puño Atención y rebote Está Oche por encima Del arquero Afuera Era Richard Ortiz Muy fuerte el disparo Afuera Marcamos el tiempo de juego Tokio Sponsor Oficial Del Albirroja Y Misiones Formativas Del Fútbol Paraguay Ahora 45 45 minutos De esta segunda etapa El marcador Explicubiertas En las mejores siguientes Del Paraguay Que indica Wilson Nacional Está muy cerca De una victoria Importantísima Le está ganando Dos a uno A General Caballero En cada un Si te dura la cabeza El hombro y la espalda No te olvides Ellos pueden subir Y quitarlo Si el wifi De tu casa Es personal Te duplicamos todo Elegí la conexión total Con personal Con esta victoria Sale del fondo De la tabla de posiciones Nacional Mi querido Rubén Darío Vos sabes que Si Bruno Perdón Wilson Con la clasificación Está sumando ahora Nacional Suma nueve puntos Le deja Último a Triqui Con siete Upa Que mala campaña También de Trinidense Por ahora Está para continuar José Arrúa Es la determinación Que tomó la directiva De Trinidense Seis más Dice el árbitro Y va Derrick Martínez Se anima Y le pega Disparó Desviado Afuera Saque de portería Para Nacional Universidad Autónoma San Sebastián Diecisiete años Viviendo El presente Y construyendo el futuro Desde San Lorenzo Telefono WhatsApp 0986-519-505 Solar Las llaves de tu casa Apropia Las puedes conseguir Con Solar Van Gogh Telefono 021-218 8000 Zucco Saborea Riquísimo Jugo Zucco Y seguramente Nacional Se va a meter de lleno Dentro del campeonato Buscando sumar La mayor cantidad De puntos Se va a olvidar De la Copa Sudamericana Dos partidos Ya tiene dos derrotas Cuando va al ataque Caballero No puede Rechaza Romero En sector defensivo Sobre la zona derecha La devuelve de cabeza Alfarito En mitad de terreno La tiene Jordan La revienta Jordan La devuelve de cabeza Tomás Lescano Y la tiene En mitad de terreno En la mitad de la cancha La tiene General Caballero Juan Miller Mareco Adelanta paralelamente Para que la vaya Teniendo de espaldas Alarco El Chino Martínez Cubiertos como está ayer 180 días De garantía Por daño en el camino Cobertura En los modelos Seleccionados Como está ayer Mareco Para Lescano Balón arriba Frontal Para Clementino La peina Bien Clementino Rechaza a Blasi Persiste el peligro No se disipa Tensión Quiere Clementino Dispara débil Y rechaza la defensa En la contra Va con todo Caballero Caballero Entre la marca De Lescano Escapa Caballero Cae al suelo Piden falta No pasó nada Dice el árbitro Hierro Porte los cimientos Al techo Hierro Porte con teléfono 258 24 Exfri cubiertas En las mejores cientos Del Paraguay Va Auché 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 La pone Llovida Al área Queda corta Saca la defensa Y viene la contra Cuidado Que son 3 contra 2 3 contra 2 De Nacional Pero se quedó Sobre la derecha Tiago Caballero Y va con todos Mesa 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 Intentaba ganar Por velocidad No iba a poder Gómez Recupera Miller Mareco Para General Caballero Ya tenés tu figura Derecho Fabio Martín Si Ya Definido Pero esperamos Un ratito más Enseguida la figura Energy Recordando que Nacional va a regularizar El partido pendiente Del campeonato Con libertad Este miércoles A las 19 En el estadio Arsenio Rico Por su parte General Caballero Jugará el próximo sábado 17.30 Visitando el estadio Martín Torres Para enfrentar a Meliano Amarilla Amarilla Para Derby Martínez También para Ponce Se quejan todos Con el Línea Pedían un lateral En ofensiva Línea dijo Que es para Nacional Y habrá salido Para la Academia Fleming Medicina Propaga Bonabonabon Calidad que una generación Si el wifi de tu casa Es personal Te duplicamos todo Descuentos exclusivos En farmacia Catedral Del 20 al 50% Llamado al teléfono 021 627 7000 La amarilla Para Guillén Más bien El arquero suplente De General Caballero La devuelve de cabeza Ismael Venegas Y va La pelota Sobre El costado derecho La tiene Gómez 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 Pone pausa Escapa de la marca Muy bien Gómez Con un recorte La juega al medio Para Caballero Se equivoca Y recupera la defensa Disfruta De suelto Compras Desde el celular Con la O ingresa A www.net.com Va a General Caballero Quiere el empate Sobre el final Reputa de cabeza Ismael Venegas A continuación Fabio Martín La figura del partido A mi me gustó El trabajo De Rodrigo Arevalo Fue lo mejor Que tuvo Nacional Para ser partícipe No el primer gol Pero si en el segundo Estuvo muy bien Arevalo Para que termine siendo penal Que lo transformó Al Faro La figura Fabio Rodrigo Arevalo Rodrigo Arevalo De Nacional La figura Energy Energy Carga cualquier combustible Por 150.000 Guaraníes Y por 50.000 Guaraníes Más Ya te llevas Una guampa Y una bombilla Energy Tiro de esquina Va a ser la última Del partido Para el conjunto local Vendrá el centro Contra el área De parte de Derris Martínez Subió el arquero Arevalos Es la última Es la última Lo va a empatar O no Lo va a empatar O no Viene del centro Al área Primer poste Arevalos De cabeza Afuera Afuera Pide Corner Otra vez El arquero El árbitro ¿Se la da o no? ¿Se la da o no? No será Saque de portería Se queja Arevalos Pedía Corner Saque de portería Para la Academia Saque de portería Castor Magnate Con monécoras Inteligentes Que protegen Tu motor Por más tiempo A apostar A ganarlo Cambia todo 75 segundos Para que termine El encuentro No se apura Anthony Silva Pierde todo El tiempo Del mundo Lo va a ganar La Academia Saque de portería Para Nacional Saque de portería Castor Magnate Con monécoras Inteligentes Que protegen Tu motor Por más tiempo Pelotazo largo Arriba Se va a terminar El encuentro Ganaba Caballero La peinaba Pero no estaba Nadie atrás Recupera Romero Saca El remate Largo Arriba La peina Martínez La devuelve De cabeza Blasi En mitad de terreno La tenía Baez La termina perdiendo Recupera Nacional Y va Gómez Sobrecostado Izquierdo Va a poner pausa Al fútbol Arriba Para Caballero Pase muy largo Termina Embolsando El arquero Levalos Vamos a ganar Los cambios Vamos a la Fleming Medicina Prepaga Se termina Se termina Lejano Arriba Para General Caballero De cabeza Resta Resta y quita Que victoria Le dice Le dice El chino Martínez Con el gesto Que le hace Mario Díaz De Vivar Que él Ya cubría La pelota Cuando llega Ese toque Y después En realidad Hay un toque Hay un contacto Arriba En la zona De la rodilla Y el muslo De Diego Martínez Con Gustavo Caballero Y después Recién Se produce El puntín Es cierto Quiere jugar La pelota Gustavo Caballero Pero hay un contacto Que desestabiliza Al hombre De General Caballero Para protestar Podría cargarse De los elementos Para que sea penal La acción Increíblemente Al menos Para revisar Como siempre Dicen Los equipos Que son sometidos En este caso A este tipo De fallos Te piden Por lo menos Que se revisen Y que si Ahí dentro De lo que significa Alvar Y el árbitro De campo Discuten Y dicen Que no es penal Es otra cosa Pero ni siquiera Revisarlo Deja demasiadas dudas Con respecto A lo que ha dejado Justamente Esa jugada polémica Y la acción En donde pedían Pener Faltando muy poco Para el final Lo escuchamos A Teodoro Arce El hombre De General Caballero Y tratar De sumarle a tres Porque como te dije Estamos en una situación Muy difícil Ahora Que pensas puntualmente Que hay que ajustar De cara a lo que Justamente Ya se el arranque De esta segunda rueda No yo creo que Primeramente Nosotros no dormimos En los primeros 20 minutos Ya vieron los goles Lo hicieron rápido Siempre no pasa eso Pero Hay que tratar De mejorar eso Creo que Hay un buen plantel Y vamos a seguir adelante En su momento Teo General Caballero Supo hacerse fuerte Jugando local Sacando puntos importantes Hoy como que Dos partidos Ya que están perdiendo Aquí el local El primero fue Ante Libertad Y ahora Ante Nacional Y como dijiste Estamos siendo fuertes El local Con victorias Y empates Lastimosamente Contra Libertad Perdimos Y hoy nuevamente Pero como te dije Nos toca seguir trabajando Pensar en el siguiente partido Que falta todavía Y creo que vamos a salir Que es importante Con ese arranque Hasta que en el minuto 22 Se produce la clara mano En el área de Alexis Rodas Que perdió Todo ese primer tiempo Con Arevalo Que hizo muy buen trabajo En la zona ofensiva de Nacional Para que se convierta en penal A los 24 minutos Juan Fernando Alfaro Lo convierte En el segundo tanto Del equipo tricolor Así se fue la primera etapa Cambios tempraneros En General Caballero Para cambiar la historia Entró Extremo De Erlis Martínez Entró El Chino Martínez Para jugar arriba Con Clementino González Después ingresó Otro jugador grandote Como Richard Ortiz Para buscar el juego aéreo Después también ingresó En este caso Baez Para buscar más también En profundidad Tomás El Escano Para tener un lateral Con buena proyección ofensiva Pero Hoy no estaba afino El equipo de General Caballero Para cruzar pelotas Porque si no juega bien Por lo menos le queda una A Clementino O a Chino Martínez Y no se dio En todo el desarrollo Del segundo tiempo En una jugada clara Es más El gol del descuento Fue otro accidente Otro fenómeno Que se dio en el partido En donde Blasi Teniendo la acción controlada Para poder despejar la pelota Afuera Lo hace en su propio arco Increíble gol Que hace la Argentina Blasi Para el descuento De General Caballero Y después Claro que fue Empujó Fue con mucho corazón General Caballero Pero con eso no alcanzó Para lograr algo más importante Me parece que pueden haber Novedades en General Caballero No están conformes Con el trabajo de Ponce El equipo no gana Es más Ahora ya perdió en casa Y esto significa Estar otra vez Ahí en esa zona Donde Lo están condenando Con el descenso Por ahora Falta mucho Pero Si continúa así Esto Va a seguir siendo De mucha Situación incómoda Cuando vemos que fue expulsado Arevalos O el Chino Martínez Fue Arevalos Porque Arevalos Ya tenía tarjeta amarilla El arquero De General Caballero Entonces confirmamos Gustavo Arevalos Ya después de finalizado El partido Donde aún tiene potestad El árbitro del encuentro Para amonestar A un jugador O expulsar Le sacó la segunda tarjeta amarilla A Arevalos Y se fue expulsado El arquero Para las estadísticas Entonces queda Gustavo Arevalos El arquero de General Caballero Tras protestar Me imagino que principalmente La jugada que terminó En saque de arco Cuando él fue a buscar También el cabezazo Ya en desespera Él decía que fue Por el jugador de Nacional La pelota Para que sea corner Dieron saque de arco Y de ahí Venían las protestas Terminó el partido Y Arevalos Excedió verbalmente Otra tarjeta más Y de esta manera Entonces un expulsado Sobre el final del encuentro Volvió a perder General Caballero A ver si sigue teniendo crédito Héctor Fabián Ponce El técnico Yo no creo Me parece que pueden haber Novedades En Mallorquín Con respecto a la continuidad Del entrenador Y para Nacional Un respiro Un alivio Para Bernay Para que pueda sumar De a tres Después de lo que ha sido Otro encuentro negativo En Copa Sudamericana Con derrotas por goleada Sobre el Corinthians 4 a 0 Victoria entonces De la Academia En el Estadio Carendes Cerramos el trabajo Ya se viene la síntesis final Junto con Rubén Darío Urue El trabajo Desde la consola de sonidos De Obi Cáceres De mi parte de todo Buenas noches Muy bien Muchas gracias Fue el comentario final De Fabio Martín Ruiz Díaz En este partido Correspondiente A la decimotercera fecha Del torneo Apertura en Carendes General Caballero 1 Nacional 2 Goles del partido 41 segundos de juego El gol más rápido del año Orlando Gaona Lugo Marcando el 1 a 0 Para Nacional A los 25 Juan Fernando Alfaro De penal El segundo tanto Para la Academia Brian Blasi Descontaba Para General Caballero Los tres Del segundo tiempo Brian Blasi Recordando gol En contra A favor del conjunto De General Caballero Arbitraje de Mario Díaz De Vivar Quien expulsó Sobre el final del partido A Gustavo Arevalos El arquero de General Caballero En el bar estuvo Aldo Quiñones General Caballero 1 Nacional 2 A primera hora Olimpia venció A Tacuare 2 a 1 Goles de Carlos Arrua Y de Arles González De penal Fernando Cardozón Contra el gol Para Tacuare Derlis Rodríguez De Tacuare Malogró un penal Por encima del travesaño Arbitraje de David Ojeda En el bar Ulises Mereles Los números del campeonato La clasificación está así Libertad En lo más alto El Guma Liderando la tabla Con 25 puntos Olimpia tiene 22 2 de mayo 21 Cerro Porteño 20 Luqueño 19 Guaraní 17 Ameliano 16 14 puntos Para General Caballero Y Sol de América Al igual que Tacuare Nacional con 9 Y último Trinidense Con 7 puntos En la tabla de promedio Se encontramos Último a Sol de América Penúltimo a Tacuare Y 3 puntos Por encima de Tacuare General Caballero Recordando que Jorge Sanguina Sigue siendo el máximo artillero Del campeonato Con 6 goles Convertidos Vamos cerrando nosotros Esta cobertura del fútbol Recordando los goles De la victoria de Olimpia Ante Tacuare 2 a 1 Y también la victoria De Nacional Salen Carende 2 a 1 Ante General Caballero Y el show Que prepara Obi Cáceres Ya se llega Pablo Guerrero Para acompañarlos Hasta la medianoche Con el playlist De otro level Recordando que La selección paraguaya Ganó hoy En el campeonato Sudamericano Sub-20 Fútbol femenino 2 a 1 A Uruguay De victoria De Paraguay Que suma ya Dos triunfos En el marco De la competencia Que se disputa En Ecuador En la primera fecha Se le ganó A Ecuador Precisamente A Paisa Ambitrion 1 a 0 Y hoy se venció A Uruguay 2 a 1 Con doblete De Fátima Acosta El primero De penal Victoria Entonces de Paraguay Que suma 6 puntos Perú 4 Argentina 1 Uruguay Ecuador Sin punto alguno Y eso que Perú Le ganó A Ecuador 2 a 0 Hace minutos Nada más En el marco De este sudamericano Sub-20 Fútbol femenino Que se disputa En Ecuador El lunes Paraguay Perú Será la tercera fecha Y Uruguay Ante Argentina Fecha libre Para Ecuador Mañana nos reencontramos Con el fútbol 17-30 Luqueño Libertad En el Feliciano Cáceres Y a las 20 Cerro Porteño Esportivo Meliano En la olla Junto al Nico Claro Está el Nico acá 5-Nico Sosa Sí, mañana Hace el hincha opina Hoy no va a hincha opina Mañana Mañana sí Hasta la medianoche El Nico Sosa En la red social En las redes sociales Obi Cáceres En la puesta al aire Y ya se llega Pablo Guerrero Para el playlist De otro level Por la sintonía Muchas gracias Buenas noches Cardinal Deportivo Número 1 En todo el país Según los del partido En el estadio Canendrío Al ataque Nacional Atención Está el primero Tiro Gol La una lugo Gol De Nacional Madruga en el partido La academia Me retracto No está bien El terreno de juego Y esto fue a favor De Nacional Y en detrimento Del conjunto local Un golpe de cabeza Hacia atrás La pelota Que iba para el arquero Arevalos Quedó por el camino En un charco de agua Y estaba atento Ahí Orlando Gauna Lugo Solamente Tenía que empujarla Ante el desconcierto Del arquero Porque esa pelota Nunca llegó Hacia él Insisto Mucha agua En su área La pelota Quedó ahí En un espejo De agua Justamente Y Orlando Gauna Lugo La manda adentro Para que madrugue Nacional Para que festeje En los primeros segundos De este partido Ni siquiera habíamos llegado Al minuto Y Gauna Lugo Pone arriba La academia Por el Nacional 1 General Caballero 0 Ni el más optimista Hinchas de Nacional Esperaba Este desenlace Para una jugada En donde Quería salir jugando Con seguridad Valente Y con su arquero Por eso Retrocede Con el cabezazo Para atrás Hay que decir Hay que decir Que definitivamente El charco de agua Que frena La circulación Del balón Le hace un guiño A Orlando Gauna Lugo Que agradece Que llega primero Que Arevalos Que lleva a un costado Para recibir esa pelota Obviamente Con el movimiento Con uno Que está acostumbrado Con la pelota Viajando Después de un cabezazo Va a buscarlo Se frena totalmente Queda fuera de escena Arevalos el arquero Y Gauna Lugo la empuja A placer Que gol más raro Que se da en esta fecha Jornada lluviosa También en el este En Mallorquín Para que pase a ganar La academia Tempraneramente En Cadened El gol de Nacional A los 41 segundos De esta primera etapa Un gol Lazo a Postal Ganar no cambia todo Y es el gol 175 Del torneo Apertura 2024 Primero en la competencia De Orlando Gauna Lugo Suma 10 goles En Liga 6 Para Nacional Penal para el conjunto De Nacional Alfaro Para entrarle Con pierna derecha Normalmente Siempre lo hace De manera suave No revienta El esférico Va a autorizar El árbitro Así lo hace Va a ir Juanfer 3, 2, 1 Disparo Gol Gol De Nacional Juan Fernando Rápidamente la victoria El conjunto Se va afuera Esta vez lo hizo muy bien Pero por qué se llegó a esto Porque Nacional aprovechó muy bien Los espacios Para que Dentro de esas posibilidades De poner una pelota al vacío Fue a llegar el gran pase De Orsusa La gestión personal De Arevalo El centro atacante Que eludía el marcador Rodas Toca con la mano Para que se convierta en el penal Y sí Ahora corrigiendo un poco Aquello que pasó En la oportunidad anterior Con Alfaro Le pega con tranquilidad Espera que se mueva Arevalos Le pone en medio Esa pelota Para el segundo de Nacional Un de más A General Caballero En este partido En donde estaba Cerca del empate Sin embargo Aparece otra vez Nacional en ataque El segundo de la Academia A los 24 minutos De esta primera etapa Un golazo a Postana Gamer lo cambia todo Y es el gol 176 Del torneo de apertura 2024 Segundo en la competencia De Juan Fernando Alfaro Suma nueve goles en liga Todos para Nacional Derres Martínez Para el Chino Martínez En la cabecera del área Pone el cuerpo Gana el delantero La limpia para Arce Saca al centro Segundo Poste Gol en contra Contra Blooper Gol De General Caballero Que Blooper Mamita Brian Blasey El centro pasado El segundo palo De Arce Estaba solo Blasey En esa intención De sacarla Al correr No hace otra cosa Que mandarla La manda dentro De su arco Se toma de la cabeza Apenas Vio la macana Que se mandó Brian Blasey En el partido De los Bloopers Lo descuenta Lo descuenta General Caballero Increíble Lo que acaba De pasar De no creer Lo que le aconteció A Brian Blasey Lo descuenta General Caballero Gol en contra Del argentino Igual Arriba Nacional 2 a 1 Sobre General Caballero Noche de situaciones Que asombran En Mallorquín Porque veníamos De la jugada Que terminó En el primer gol De Nacional A los 41 segundos De arrancar El partido En sí Y llegar a esto Porque General Caballero Decíamos No estaba incidiendo No estaba pesando En ofensiva A pesar de tenerlo A Clementino Y al Chino Martínez En ofensiva No le llegaban Buenos balones Para aprovechar Hasta que aparece El centro de Arce Que lo hizo Más que nada Tratando de forzar Y ahí Cuando mete el centro Anthony Hasta inclusive Parece que No hace el movimiento Correcto Porque primero Quiere medir La trayectoria De la pelota Después Se da cuenta Que le pasa a la pelota No hay tantos inconvenientes ¿Por qué? Porque Brian Blasey Venía por detrás Y él quiere rechazar La pelota al córner Quiere sacarla Pero no hace otra cosa Que hacer de Clementino Porque empuja Esa pelota Al fondo del arco Termina siendo Un gol Muy bueno Para General Caballero Para suspirar un poco Después de momentos críticos Descuenta Hay mucho partido Por delante Porque descontó En una jugada Desgraciada de Blasey Para el descuento Del equipo rojo El descuento De General Caballero Que va en busca Del empate Remata Largo De Romero Se desvía Al descuento Del rojo Mallorquino A los 12 minutos De esta segunda etapa Otro golazo Apostar a ganar Los cambios Y es el gol 177 Del torneo de apertura 2024 Quinto autogol De la competencia El primero De Brian Blasey Deodoro Arce Tratar de De sumar a tres ¿Verdad? Porque como te dije También es una situación Muy difícil Ahora ¿Qué pensás puntualmente Que hay que ajustar De cara a lo que Justamente ya se le arranqué De esta segunda rueda? No, yo creo que Primeramente nosotros No dormimos En los primeros 20 minutos Ya vieron los golpes Lo hicieron rápido Siempre nos pasa eso Pero hay que tratar De mejorar eso Creo que hay un buen Plantel Y vamos a seguir adelante En su momento Teo, bueno General Caballero Supo hacerse fuerte Jugando local Sacando puntos importantes Hoy como que Dos partidos ya Que están perdiendo Aquí el local El primero fue Ante Libertad Ahora ante Nacional Sí, como dijiste Estamos siendo fuertes El local Con victorias y empates Lastimosamente Contra Libertad Perdimos Y hoy nuevamente Pero como te dije Nos toca seguir trabajando Pensar en el siguiente partido Que falta todavía Y creo que vamos a salir De esta hora Porque tenemos Un buen plantel Juan Fernando Alfaro No conseguimos la victoria Nos lo debíamos nosotros A la gente Y bueno Hoy con la lucha Y la entrega De todos los compañeros Pudimos lograrlo En lo anímico Y en lo futbolístico Pensás que es importante Digo esto Porque ya arrancó La segunda rueda Y Nacional Con esta victoria Por ahora sale De la última posición Sí, sí Siempre en lo anímico Necesitas victoria Necesitas rendir bien Hoy además de la victoria Estuvimos sólidos Por ahí por un error Me hicieron el gol Pero por ahí Nos quedamos conformes Con eso Con la solidez del equipo Y con que Es el puntapié Para arrancar Cardinal Deportivo Número 1 En todo el país Listo para el centro Atención Se vendrá El pelotazo De Zabal Saca Hellerson Y rebote Gómez La manda ahora Sobrecultado izquierdo Amagó bien Arrúa Para el disparo De derecha Golazo 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 De Arrúa El distinto Gol De Olimpia Olimpia Qué golazo Por Dios Qué golazo Metió Arrúa Recibe de Gómez Hace un quiebre De cintura Contra Ferraz Amagó Meto una cinta Que iba Y por izquierda Engancha por derecha Y ahí Saca El Fogonazo Señores Que se mete Al palo izquierdo No pudo cerrar Vareiro Hasta la óptica Le costó Porque Lo que hizo Arrúa Es extraordinario Qué buen enganche Qué buena cinta Impecable Para Picar Rematar De derecha Y anotar El 1 a 0 En el este del país El tricampeón de América El campeón del mundo Lo gana Gracias al distinto Al jugador Que estaba pidiendo La gente Al jugador Que tiene otra técnica Arrúa lo hizo Olimpia 1 Está 4 en 0 Daniel Concepciones y ventajas En el este del país El primer grito Un grito Dentro de todo Conocido Pero la novedad Es que es Desde La titularidad De Arrúa Para que Olimpia Golpee primero En el este del país Federico Arias Y que más querés Debe estar diciendo Algunos allí A Palermo A las pruebas Debe remitirse El técnico Porque fue No una discusión Sino casi Un fallo Unánime En los últimos tiempos El Arrúa Debe jugar Habíamos dicho La semana pasada Que Si en los 15 minutos Finales Fue el que hizo Cosas diferentes Cómo no ponerlo Desde el arranque Y fíjense que acá En Poquito menos de 30 Hace una cosa diferente Que termina en gol Que termina en golazo Porque para eso Debería Haber ingresado También en partidos Anteriores La pelota que salió Bien Mampeta Para decir No Se la dio al que sabe Y Arrúa Si Enganchó Hacia adentro Con eso tomó También más impulso Para un remate Fenomenal Fenomenal Al ángulo superior izquierdo De Vareiro Que vuela Pero no llega Para que en la más clara De Olimpia Se marque un golazo ¿Quién? Sí El que debía arrancar En partidos anteriores Y hoy creo que por fin Va a convencer a Palermo Hablamos de Arrúa Para poner arriba Al franqueado El Primero de Olimpia A los 28 minutos Primera etapa Bruno Y es un golazo Golazo aposta De la gana Lo cambia todo Y es el gol 172 Del torneo de apertura 2024 Tercero en la competencia De Carlos Arrúa Suma 19 goles En Liga 3 Para Olimpia Penal para Olimpia Derlis Le va a pegar Con la pierna derecha Está listo Le pega Derlis Gol Gol ¡Gol de Olimpia! Derlis 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 Gol ¡Gol de Olimpia 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 Segundo gol Muy tranquilizador Porque arrancó con todo Tacuari Lo ganó Olimpia En el primer tiempo Lo cerró así Un penal Que lo discutió Bastante Tacuari Llamado Ojera Por el VAR Por Ulises Mereles Le dice Acá es penal Contra Prato Y Derlis Lo traduce En gol Al palo derecho Ahí No llegó Vareiro Se tiró al otro palo Derlis Resuelve Muy bien El tricampeón De América El campeón del mundo Ahora Ganan el este Del país Por dos goles Contra cero Federico Arias Había salido Con ímpetu Había salido Con fuego Estuvo cerca Del empate Tacuari Con tres corners Seguidos Y como lo va a frenar Esto Había escrito La semana En su red social Derlis Lo mejor Está por venir Casi que fue algo Con un acertijo Pero aquí Como festeja el gol Como aquel Que se saca Encima una racha En todo sentido Negativa Lesiones El arco Que no se abría Las críticas Que aparecían Para un jugador Que hasta hace poco Era idolatrado Por todos Por eso se entiende El festejo El remate A la derecha El arquero Vareiro Que va al otro lado El 2 a 0 Para Olimpia Y también Por supuesto Recuadro Asistencia De Arrúa El distinto Gran asistencia Para la falta Que le cometen A Prato Donde Vareiro Hace lo que un arquero No debe hacer Salir a Vareiro Con los brazos Abajo Andrón De Nantiro Con pelota dominada Siempre está El riesgo del penal Ese riesgo se dio Darry le pegó bien Y Olimpia Tira diferencias Al arranque De la complementaria Daniel El chunio De Tacuare Refrescando su dupla ofensiva Mostro